Fast, el arma, tienes que cometerlo todo Osea que el arma es correcto Va gente, va gente, va gente con antorcha Que atrapado, no se que pasa Va gente con antorcha, pues, no voy a abrir eso Cuidado ¿Se ponen gente con antorcha? ¿A la muerte? ¿A la moneda? ¿Qué pasó? ¿Están fumando al presidente ya? Otra vez Hay una casa aquí, pues, ese güey De tener como 600 millones, seguramente ellos lo tiraron Todos los días pasa una huella, güey No hay día que no hay una noticia, culiá Ya fue, este va a ir muchachos Que bueno que me voy Los dejo Hay un loco aquí, eh Los dejo muchachos Ah, listo, me salió un cartel gigante con la huella Tengo unas 27 gramas aparte Y estoy mojado Te dije que te quitaba la pantalla, animal No lo hiciste Porque después de despertar, pues, me ocurrió todo eso En el modo... modo secret Sí, sí Este drop lo tiraron a una casa por si acaso, cabrón Y el loco campeando afuera Pero se lo agarró en la cara ya, con menos 27 grados de... De frío En el modo stripper Un riachuelo Buenas tardes, muchachos ¡Cuchetubare, gente! ¿Qué pasa, güey? Que no me vean, que no me vean, que no me vean Que no me vean, que no me vean, que no me vean ¿Qué pasa? ¿Lo tiraste ya? No, 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 es que... Estás cayendo en una casa, güey, el loco acá Prendieron las luces Prendieron las luces, me encontraron, me mataron Ah, me mataron justo, estaba cayendo Es de una casa ¿Pero te mataron con Bow? Con arco, sí, con arco Ah, ya Estamos a tiempo todavía entonces, güey Ah, sí, el loco tiene arco y tiene una casa de madera, hermano ¿Pero cómo se hace con un drop lo bueno es con cueva, güey? La casa no sabía que era de madera En M4 fueron a la... ¿Aquí hay casa? ¿Aquí hay casa con metal y toda la hueá? Fueron al túnel militar ¡CAMINAR! Güey, Nacho Navarro Quiero mi retiro a ir a lanzar piedra y quemar paradero ¿Dónde se parece? ¡CAMINAR! ¿Eso es lo que tení planeado para hacer, güey? ¿Puedo armar piedra y lanzar paradero? Lanzar piedra Perdón ¿Puedo armar piedra y lanzar paradero? ¡Jajaja! ¡Ey, güey es brígido! ¡Jajaja! Me voy a comer un oso Ay, me está comiendo un lobo Me voy a comer, güey, ¿no? Me voy a comer en la oscuridad ¿Roy cómo lo hacen para que sus camas se vean, güey? Bueno, yo no tengo ninguna, pero... Mi último día en esta tierra, muchachos, así es ¿Qué opción era para eso? Tengo el chat activado también, güey ¡Ah, listo! ¿Estoy dándole IP? No, es que ayer estaban jugando un servidor por mil, güey ¿Dónde hay que ver que la tengo cuando, güey? Ya, listo Yo agradezco por las... 500 estritas y ese caminar, señor Nacho ¿Yerco? Muchas gracias ¿A dónde vas, loco? Tengo que ir, por... de esta tierra Ya estuve mucho tiempo aquí Tengo que huir del comunismo Y esa clase de cosas Así me voy, a una tierra más próspera Llamada C-O-S-C-O-S-T-E-A-T-A Dime ese grito, güey ¡COSTA-RICA! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Yo creo que soy una música carnaval, ¿cuál es eso, güey? Yo creo que soy una música como que no es de muy carnaval, güey Esa música es de full carnaval, pues bueno Es una música así como... ¿Dónde apareciste a ti? Estoy en V4 Yo aparecí en T5 Estamos cerca, vamos a entrar a otro lado Dale, juntémonos Va, aparecí al otro lado, listo ¿Podemos llegar al otro? Sí, dale Bueno, yo vi un cacto Me asoto contra él Estaba bien en TikTok y salió un loco Estaba como haciendo la crucifixión No, no le matabas para atrás Sí, le estaban asotando de verdad Yo lo vi, después tiró el tronco No, no lo vi completo Ya, pero esa buena nació en TikTok Yo lo vi en Facebook antes que vos Nada, pero no sé, se nació en TikTok Yo lo vi ahí, pero... No, no interesa TikToker Callado, que voy a desmenar ahí mostrándolo Oh, subí a esa guaya una guaya de Beat Saber Y le fue re bien también, bueno Voy a colorizar gente a castigo, muchachos Subí a esa guaya una guaya de Beat Saber Y le fue re bien, ¿Vadás tu narco el shit? Sí Te escuché Vimelo a ver Voy a ser a ti ¿Estás ahí como en T5? En U5 No, no, estoy al lado ¿Eres tú o no? Te quise ir con un río No, no, estoy saltando No, está ahí, no te veo No te veo, no te veo ¿Estás ahí al lado del río o no? ¿Estás picando el árbol? Sí, eso soy yo Ah, calmado Dejame colocar el cheat en la pantalla porque no Dejame colocar el script A ver A ver el script o te masacro Si eso soy yo, estoy parado Estoy abriendo el script para poder matar a todos los headshots Y que no se mueva la mira Bueno, no, no, no Script de game Ahí sí Tírala como está ya Tírala, ¿Invita? Ahora sí Invita tú, güey, no, no me haga ahí cargo ese güey No, invita, invita, invita No, invita, invita Invita, güey Mentira, por favor, por favor, chanchito no Chanchito No No Ay, no puedo esperar más Voy Chau Oh, chancho, culeado que si me la hace cuando busco una piedrita ¿Esa es piedra es azul por atrás? ¿Es un... ¿Es un Hay un golf Gracias, John Santana ¿Está bajado en uno? Es un sulfuro Hay un oso, cuidado Justo donde cayó el árbol, hay un oso Saliendo del F5 Yo Espero tengo el porG122 Están bien Ah, no. Voy a llegar a dominar el wipe costarricense. Necesito roca por el momento para eliminar este wipe. Me invitaron, ¿no? ¡Ladrón! ¡Ladrón! Biometal, biosulfuro, biobiedra. ¿Vas a hacer el lance de piedra o...? ¿Hay un gusano? Wend, pensé que hay un Wend detrás de ti. Ah, tenemos prendido todo, biobien. A ver. Tengo la prendida la Tommy. No tengo nada. Sí, sí, jugamos aquí. ¿Esto se me termina a jugar T-20? Tengo la Tommy, el revólver. Ah, ya. Quitéo. Fel, que me sacrificé, jugaron con el 6. Ah, qué bueno que aprendí cosas, biobien. ¿Qué es eso? Me hizo una lanza, biobien. Que haga una Tommy buena aquí de lanza. Era un grupo, biobien. Me hizo un grupo. Ah, el grupo tú. Ah, es tú el grupo, si vos sabías hacer esa, biobien. Yo siempre hago el grupo, biobien. Te toca. ¿Por qué tú sabís, biobien? No sé, no sé yo. No sé cómo hacer. Es de Francisca. Yo tampoco. Con Thomas. No puedo hacerlo yo. El mismo chancho que más adelante está ahí. Tampoco el botón, no sé dónde está. No, yo reparto enter y no sale la pantalla. Ah, listo, biobien. Con semi, con pistola y un chancho por el lado. Claro, tengo salida, muchachos. Ah, este servidor era full chip, buon. Este servidor era full chip, buon. Este servidor era full chip, buon. Cuidado, estaba full red. No puedo hacerlo. Vamos con la verga. Y tú la tuya con él. Baby, yo quiero chingarte. ¿Dónde vamos bien? Te lo confieso. Ah, o sea, en cualquier lado ya, buon. Se ha tirado. Pero me conformo solo con un beso. Es que no hay planta, buon. ¿Querís comida o todavía? No, planta, no. Comía tengo. Ah, pero es que de dónde estés yendo, buon. Ya lo vi. Eh, 16. De nada. Pero equipo, ahí está la radiación, buon. No, tenemos que ir por acá, buon. Mira, hay una caja. Qué rico. Y ahora tienen que poner la lona que tengo, buon. Y ahora es a la parte, buon. Pero era tú, buon. Fiesta. Chum. Gracias, Gerardo. Salinas. En América. Fiesta. Fiesta. No me puede invitar así como la gente, buon. Si, buon. Ah, de esa parte que tenés que hackear. No, de esa parte normal. ¿Por qué no la creí, buon? No, fiesta. Es un buen muerto, hermano. Si, si se acabó lo término, me investigué. ¿Dónde vas a oír, suena? Es 16. De nada. Adiós. 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 Si encontramos una mental pipe, podemos hacer pistola en el Outpost. Dime una casa gigante. Hacemos pistola en el Outpost. Piis… ¿Cómo ves el loco que tiene una pistola y me está disparando en la espalda? Una pistola. Y eso de coach que está disparando con una bazooka? Hostia, reléjate la ruina, fuma. No. Estoy disparando con una bazooka, buon. Se me dispara como chavos Loco disparando basucasas a una persona Aquí en la planta nuclear Ah esta en el techo lo vi, mira como dispara con basucasas ¿De la planta nuclear? Si Hay otra bomba muerta delante ¿Está ahí full comida? Está tirando cosas Yo estoy tirando cosas El loco tenía... ¿Cuántas teras de falta de un arco? ¿Por qué? Ya está tonito por la pregunta Eh... 20 Ah Kit de costura Deja de lutear mis carajas payaso No le lleve el dulce chileón a la madre Ah, lo inventaste tú, si ya le lleve De hecho cuando estuvo acá también se llevó ¿El último día de qué? Gente, el último día Alguien va a morir ¡Dale! Uy, aquí hay una planta ¿Dónde está? Al loco le creó una lanza en la espalda Un cuchillo Ay Le tiene que tomar la columna No, ahí no hay tarjeta Oye, estoy... Infeliz, güey, ¿Pero qué es el agua con esa mierda? ¿Por qué? Estoy cerca de la escadadora gigante Yo también, yo también, estoy en el super de la izquierda Tengo muchas cosas para dar para los pozos Ah, voy, voy, voy Ah, pero puedo morir acá en la... Mira un loco a caballo Sí, sí, sí Pero no podes crear nada, por favor Me persigue un tipo a caballo Verdad ¿Está ahí? ¿El super? ¿Qué pasa? Sí Ah, más cerca de la ruina Vamos a la ruina, vamos a la ruina Ah, pero voy con una caballo Dicen que tiene un hacho en la mano Ah, hay una caja aquí ¿El caballo no soy tú, cierto? No, 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 mátalo, mátalo Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó ¿Se metió la mole ahora? Sí Pa' ahí, ve Oh, me pegó un hechos con la lanza, el loco bueno Está escondido ¿Qué caja estás diciendo? Yo la comí Lo esquí a todo, por favor Saqué esta, mira ¿Un vaso? Un vaso Un vaso, menos Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo ¿Era mi hachita o me la robó? Oh, me paré, hola Tiene una lanza en la cabeza Sí, el loco Tenemos que pasar ballastas, tristes Íbamos al otro Dios No, tiene otro par de pantalones en este bando ¿Me tiraste algo? Sí, me lo tiraste Vamos para otro, ¿no? Tengo que detenerla, güey Seguro que escucha alguien aquí, güey Hay un loco persiguiendo a un... Un loco persiguiendo a un loco, güey Dale al loco, dale al loco No, 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 no No le vamos a poder entrar al loco No, no, no O no, puede ser uno Viene alguien ¡Cuidado! Alguien chupó algo ahí atrás, Penteo, güey Le pegué una No tengo madera, hermanito Lo rucheo Chupé, chupé No puedo chupar tan fuerte Escucha toda la chucha el mundo ¡Oh! Qué delicioso, güey Le pegué otra Me hice el arco, no tenía madera para la... Le hecha ¿Puedo salirlo? ¡Lo bote! ¡Me boto! Lo bote y me boto, no te creo, güey No, espérate No, este va seguramente vive aquí Espérate, por favor ¿Vamos, pistola? ¿Ya me ingresamos aquí? ¿Ya me siento más seguro aquí? Dale ¿Está bien hecho? Te voy corriendo No, ahí tú Apúrate, güey Comprame, entonces No tengo nada de eso, güey Bueno, si me hubiera pasado eso al revés Me hubiera salido proyectil inválido la güey Pues yo lo boto y el güey me mata Con su última flecha que alcanzo a tirar Párate, por favor Morías si nadie te ayuda La güeya triste Tenemos para hacer caleta que va a ser chito, güey ¡El güey se paró! ¡El güey se paró! No te creo, güey, lo vi pararse Que mala suerte, güey Esa es la venta Perfecto Que mala suerte, güey Esa es pura suerte Este juego, culado Es el último día y mira lo que pasa en el juego Juego al decir la última partida el tío Ya tío, ¿te sacaste scrap alguna huevada o no? Tengo 12, ¿te sirve? ¿12? 12 ¿Tenís cuerda? Si Toma No se para que te den cuerda, hazte Tengo cuerda po Hazte, ahí está Chupa las cuerdas po No, no chupate esa vez ¿Tenís metal? Eh, si ¿Tenís metal? Está bien, G7 Necesito como 250 La suerte no está, mira Va a ser una huevada mejor el tritón Ya ¿Escuchaste o no? Mira ¿Dónde hay huevance aquí atrás? ¿Esto es para craftear? Ah, verdad Ya Jajaja Estoy perdiendo la cordura para el toque po ¿Dónde empezamos? ¿Dónde estamos? Ya ¿Ya? ¿Para dónde hay ahora? Ven, ven, ven Uy, hueón, loco, hueón ¿Vamos buscando dónde venden granadas? ¿Para qué? ¿Para explotar? ¿Para hacer boom boom boom? ¿Para explotar? ¿Hijiste gris allá, cancho? Ah, ya Toma ¿Qué onda? No 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 Sí No ¿Seguí ahí en el Superzone? Estoy cerca No El zone me trajo todas las desgracias Sí, hermano estoy en g8 donde esta? estoy en la malera G8 estoy en un río de h6 si, el G8 va a hacer robo si, estar robo o te lo levanto, pero no tengo chancho que no me quiere dejar seguir mi camino si, si no, ahí eres y te lo activo donde vas igual aaaaaaaaa la cuestión fake, donde me pego la cuestión fake no me pegó ¿Y tú? Tengo que ir para afuera No, no, te voy a robar No, no, no la querés Pinocho no sabía que era de madera La verdad es una persona Se hizo una paz Se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera ¿Qué es lo que te da más metal? Las cuchillas de metal? ¿Metal blade? ¿Son las metal blade las que te da más metal o no? Los barriles Los barriles de gas ¿Barriles de gas? No tengo el licuado ¿Y de las cosas que se pueden comprar en esta wea? ¿Qué están haciendo wea? Pente se volviste loco Oye cabrón, el pente se volviste Toma, me tenis para la balleta El pente se volvió loco ¿Cuántas balletas hago dos? No, no, yo estoy haciendo la balleta El pente se volvió loco El pente se volvió loco El pente creía que era de madera Jajaja ¿Eh? No, yo sí La canción No Jajaja Que bonita El pente se volvió loco El pente se volvió loco El pente se volvió loco Hay un hueón aquí ¿Que se te escapan los lanitos para el bosque? ¿O que te faltan palos por puesta? Yo creo que eso es lo más tierno los... 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 Los palos por puesta Es como que estés hueonado Es como que tu... No asesinas es tu nebrona ¿Viste la casa en una roca? El malo estoy peleando contra dos, Juana Pues de vuelta ¿Los cabros van a llegar aquí? ¿O nosotros tenemos que llegar a los cabros? No sé Tengo que matar a uno por lo menos, Juana Si, si te pantalones madera ¿Has te pantalones madera? Me escucharon por los dos lados ¡Ay! Le pego un hatcho y me quito a uno por lo menos Venga, vale, cago a los puestos No puedo surgir, Juana No puedo surgir, Juana Venga, cae el manito No puedo ser No puedo ser No puedo ser el malo, Juana Te coloco acá más fuera los otros Suena que Juana se encargo de que me mataran, Juana ¿Eso? ¿Tu suena le queda arriba de la roca? Eh... No, no, estoy abajo Al lado de la casa de madera la piedra ¿Ese? ¿Puedo arriba de la roca? Al lado de la casa de madera Piedra F8 F8 ¿Pero dónde vamos a vivir? A la mierda, Juana Eh... ¿Qué dijo el sonido? E13? ¡Ay, no lo maté! E13, ¿no? Lpg4 lanzas Ah, sí, en E13 Oh, tengo que recorrer caleta, Juana Espérate, E13 Oh, tenemos que irte ir lejos, Juana Eh... Pero ahí estáis muerto yo, ahí morí ¿Te viste el astrito o nada? Espérate, esa fue mi última muerte en E13 De hecho, pusiste la marca? Penty, encima hay muerte ¿Pero por qué? Vente Vente Hay una casa ahí, es la casa del drop Ah... E13 ¿Dónde estaba muerto? Justo ahí, en esa marca donde pusiste tu marca Es donde me mataron Ahí vienen los locos del drop E13? ¡Justo! ¡Justo! Pero si! Pero hermano, pues éste la marca ¡Pah! Encima de muerte ¡Preciso! Este güey dice que es peligroso! Tiene 23 barra ¿Eh 20 te house o no? ¿A dónde? Eh 20 E20 Ok, vamos para abajo Oxxo Si, puerto Oxxo Si, vamos para allá Ya, cagamos un nop Toma street E... para que te vayas haciendo camina el camino No, tengo, tengo La lanza no pega nada, güey El loco por el ropa, que estaba parado, le pegue un balanza en la cabeza, ese pinchoteo no murió Ya, vamo' Eeeh... E20, vamo' Vale, al otro lado ¡Mira! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Shh! ¡Mira ese guanqui adelante! ¿Ahora tengo que cargar la arma? ¿Que querés que lo dispara con una ilusión? Dale, dispara con una ilusión ¡Piu! 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 ¡Paa! 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 Ah, es como que hay para rolar, si, es como que hay para otro lado, como que no, no pasa al lado Me descargué, me descargué un crosshair gratis ¡Que pobre que eso! ¡Dale, dale! ¡Carga! 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 Creo que nos dispara, Pinocho, de madera ¡No, no, no, no! ¿Se está volviendo? No vio, no vio, no vio, se está volviendo Acá está el cuadro, cológate una huella, bueno ¡Mira acá! ¡Cológate una huella! ¡Vámonos, vámonos! Hay un tipo construyendo acá al lado de la... ...cuadra y de la Zulf No vio, no vio Vámonos Estoy al lado de la escapadora, ¿eh? No, te salí Escapadora Salí súper lejos, salí en U2 Esca, ¿dónde queda sube? No sé A la izquierda, ¿no? A la izquierda, ¿no? Ah, está terrible, lejos Tenemos que ir a la mierda Si Ah, las perras están abajo ¿Dónde dijimos que íbamos a vivir? Se me olvidó ya La 20 Están reídando Está izquierda abajo Nosotros, güey Hay un azul blanco, güey A la izquierda ahí ¿Disparon? ¿Escuchaste? Sí Uno de estos dos me tiene que caer lona ¿Por qué lo mataste, güey? No, no le di No, no le di Su cuerpo no es fecha nada Se lo ponen separado por eso Están haciendo de cama, ¿eh? Hacen tanto, güey Tenemos que matar al oso para sacar el poncho, güey El poncho es lo mejor que podemos hacer en el programa, güey Mira un chanchito y no tengo como matarlo Saqué cuerda, tres de cuerda Colón sale con ahí el pvp Pero cae como un 16 de ahí Mira dónde va el oso, güey ¿Lo veís? Es donde dice pvp un chanchito que es la güey más pv del juego, güey Nada, pvp, pues el loco se fue Es una persona, claramente Yo no sé dónde diría la flecha, la verdad Da otra vez de player, güey No puede ser un chanchito Está lleno de tela, güey Ya, ese ha hecho un player Este güey perdió la gordura, ¿eh? Es lo que sí, güey No lo estoy haciendo bien ¡Aaaaaaaaaaah! ¿Se ve bien? No, estoy bien Llego una buena con flecha, güey Como un buen chistumare, güey No me la combi Y decía que mi otro juego era muy triste Una lanza Y no podemos irnos en esa... Liana, güey Cuenta el full ejercicio, güey Un rato a caminar, un rato a tirarle Un chacho y un güey me la combiar Un bueno maestro, un chacho, güey Un chacho, un chacho, un chacho ¿Puedo irnos por dos por donde pueda? ¿Puedo irnos por uno? Lo que sea Más de uno ¡Ya llegaron tres huevones! 3 Se pasaron al vandy de street muerto, muerto, muerto caí yo, tiene una Tommy a mover está muerto el loco ¿y yo? looteame tenis cama cerca, ¿cierto? si, pero tengo que luchar así ándate nomás me trata de irte al bandy yo creo me voy por el bandy y me pasé mis cosas allá no, la ballesta se le di, déjala para lootear todo no, me looteis la ropa, deja la ropa ahí golpeame la ballesta, la pistola, las balas y los materiales la pistola no la veo, ahí voy a ir una sola de la pistola, por favor bueno, le pegaste flechazo y muerto vamos a poner camas por el mapa ¿cuál es la posibilidad? yo le pegué todavía con la pistola igual pero no devolvamos al bandido no, no, al... al... no al auto, es al bandy al bandy si, el que está más adelante anota tu muerte para que si te muerí o no o me muero yo, pero no sé no te puedo creer que me looto es de los árboles bueno, tenemos Tommy ahora, po buen job estoy pegando un cacto en el desierto siempre hay que iniciarlo con uno de ballesta porque la ballesta pega más que la pistola ¿en serio? el primer hit que te pega a la ballesta es mucho más de lo que va a pegar la primera vez la pistola entonces lo sorprendí primero con el ballesta se fue la sin cagar a balas buena call si, por eso le pegué al ballesta se fue le pegué como tres micas y cayó el solo no es que pensé que te estaba haciendo el silencioso yo me estoy haciendo el silencioso yo me estoy haciendo el silencioso en el camino al bandolero hay una casa gigante y un guaco corriendo o sea, no me estoy haciendo el ninja tiene el desbarro, si no le callas con las balas no, 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 es tanto por eso porque si no, no, tampoco voy a poder correr el bandy si son tres con armas, estoy puertísimo ah listo va a matar a la maná para dónde hay que ir? no te preocupes, Brian ya fue nooo para dónde hay que ir no importa ya yaaa vamos a, ya fue ya, pero, el ZONE dijo que viviéramos en bien algunos weón 底 ¿Qué va a hacer? Abajo debería haber respawn para ver el control roto del desierto Pero un pájaro dice que mierda buena así de esa manera Anda pero si yo ahora uno no es de respawn ¡Este loco! ¡Tengo una casa en el bolsillo! Tengo flecha y este guante, si tiene fruta me sirve Me metí al agua para acabar con mi suscripiente y ahí había un guante que ya lo había hecho Ya No tenemos las Petro, las Petro están abajo de derecha las dos Ya estoy abandonando Bueno, bueno ¿Sacate cuerpo de SMG? ¿O Daniel One? Vamos a ir abajo de todo Igual no lo lutee completo así Abajo derecha puede ser, yo creo que está ocupado Yo estoy yendo, estoy yendo Tenemos Hardware, tenemos La Research Race Tenemos Azul y Roja No, 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 no ¿Hay un problema? ¿O no podemos jugar con 5? No, no pasa nada No pasa nada Yo juego solo No me han dado un bloqueo en el culo y me van a mandar algo largo No me acuerdo saber No te destruyeron la moto 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 Pinocchio Es el cerro del murio, es que lo metieron en el covete por el culo De más, pues si mira como tratan a su habitante Con covete en el culo Aquí veo las casas que se están construyendo Mira chancho conchetumare No te destruyeron la moto No te destruyeron la moto No te destruyeron la moto Chiqueta nueva Chiqueta guarda No mis cosas todavía Al loro guarda dejate algo Si tambien que el loro guarda se hace creo Pero todo lo importante lo tengo yo No, Costa Rica Costa Rica 6 y medio Costa Rica hay conexión telefónica Tremendo Tremendo Igual que en... Un Gawai 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 Este es loco, tenía TEC, puerta, plano Mas ¿Te lo vas para abajo o derecha entonces? ¿Abajo izquierdo era o no? No, te mentimos Se va a cortar las pedras En 79-20 Con el ballestazo Quedó en 39 el tiro Ah ¿Hubo a la isla? Es 22 1, 2, 3 4 balas para matarlo Después de que Estaba en 79 Pegó en 39 Con la pistola Pegó muy poco Tremendo un roleplayer A la isla ¿Ah? Conte una waterpipe Waterpipe Eh, no Eso ahí Está medio loco Andamos de roleplay Ya, llegué Tengo traje errado Escucho Te veo Aquí estoy compañero Estoy full picado Full picado Pisos picados La tuyaqueta Tu balleta Tu pistola Y bala No sé si las bandas son tuyas Bala La mitad de las balas Tu Tommy No Tommy, no quiero No, no Quiero pistola ¿Te pasé la pistola? Algo el TC ya armado Dejámosle un poquito Y vamos Están tirando el tanque Ah, sí Lo escucho Lo escucho Ah, listo Bueno, pero esos tipos No habían cerca 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 Tela de cristela Tome la mitad Tela Estoy I-11 Bajando I-11 Y voy por Ah, esperame Espérame Espérame Juntémoslo en J-10 Estoy cerquita Voy, voy J-10 al centro Remax Como voy Vamos a apostar No, vamos a morir Vamos a morir A ver, no tengo nada Vamos a apostar De hecho No sé por qué tengo Roca, pero Soy el centro de J-10 Seguían andando Que igual estoy más adelante Dale, dale Tienen J-11 Estamos huyendo con los cabros Street Al marre nosotros 5 y 4 Ah, vienen bajando Sí Ah, ya Chunchonchito Vamos a encontrar Entonces Hasta Street Manejando el barco Quiero apostar Un cuchillo No, un cuchillo Habrá aposto todo A un solo número Sí, eso es una apuesta Ah, los buenos Que están tirando al tanque Son los que vi en esta casa Seguro Totalmente expuesto Irrediable ¿Qué son las presiones? 12-4 Los cabros ¿Dónde dijiste? De J J-10 Nosotros J-11 Ah, están por el alto Esto como Pero sí, estás como El cuadro, ¿no? Sí, lo vas a encontrar ¿Qué me va a apostar? Ah, bueno, eso Todavía no veo, Alfredo Me queda un ultimo J-11 J-10 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 Ah, ya estoy más abajo Uy Uy Yo sé que el 10 no va a salir Puey, pero Es una apuesta Alta Pero que voy a ganar Mucho, ¿tú están jugando a PB? J-10 Flyer versus environment J-11 Matar a un loco J-10 Je quitaré a buscar también Si está ahí en site Tenéis dos J-10 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 A ver, ahorita aquí va Joreen, ven a picar A trabajar Pero no vamos mejor para el titano ya Nooo, vámonos De todos lados hermanos Esta piedra está re picada Mirá, ves toda la ropa que tengo puesta y las armas Es de un cuerpo que estaba acá al lado ¿No ves a los muchachos? Te voy a ir haciendo Me voy a agarrar la J de lleno Se lo dejé re picada La J de lleno ¿Dónde hay? Ah, broma, un globo para Brenin, ya fue ¿Vas a ser los muchachos o nada? Ve a esta nueva aventura No, 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 no Que vale a Cole Vení Brenin, vení Que vale a Cole ¿Puedo entrar a la escuela de globos? Dale, vamos El nudo de globos Ah, el San está suspirando ya Tengo 13 logres Yo te vengo, yo te maté chinchitos por doquier Ya joven ¿Esto es para esta nueva aventura? Vos mandé ¿Tenís para martillar esto? No, tenemos que reventarlo Necesitamos martillo, necesitamos metal Tengo martillo Espere, espere un poquito Ah, no, tela, no, tela Contela, contela Esperemos Que lleguen acá los muchachos Lo que hiciste Se puede tomar, se puede tomar por ahí Es que yo lo veo, pero no me deja agarrarlo Uy, ¿ese auto? Yo lo puedo agarrar, espere Bueno muchachos Cuando levante el globo, saqueis la tele de abajo Y la seguís preparando O20 Estamos en J11, J12 Y te levando un globo ¿Cuándo van a ir? Nos vamos al globo al spot? Ya, ¿cuál es el spot? Abajo de esquina derecha O sea, el que el puerto es el que las petras cerca de la tarjeta ¿Cómo va? ¿Cómo va el levantamiento? No lo puedo, no lo puedo agarrar Pero bájate ridículo, agarralo, si no me voy Llamas para la derecha, ¿no? Ahí la agarré Era el 36 y nada más Voy Nada más, dice el culiao Repara Tengo miedo Repara el globo, güey Está bien No, no, mientras más lleno de vida está Más rápido volamos Y mejor puedo maniobrarlo Me mando a la luz para que nos roqueten al toque No Ya, mi plan es vivir cerca de... Uh, debería ser por aquí ¿De el avión? Sí Se va a barcar por allá Viene el avión Yo sé que el punto al que vamos No queda hacia este lado, ¿vale? Pero está todo planeado Ok, ok Pinoquio no sabía que era de madera Se cagaba con todas las patas Pero pará, pará, ¿por qué vos...? ¿Por qué? No, no, no No, no Equivocado, equivocado ¿Equivocado qué? Estábamos yendo para la Lounge Tranqui, tranqui, viejo ¡Dejate llevar! Acá veo el tanque prendido a fuego ¡Pero tudito! ¡Dejate llevar! Vente a la desviste, porque ya no te veo Está al lado tuyo Parece como que vamos a aterrizar aquí, dale Pero no vamos a ver así Debería darme otra vuelta, man Porque voy muy bajo ¿Vos sabés manejar esto, no? Sí, bueno ¿Vas a notar la expertise? No No Full professional Pinocchio no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela ¿No tiró el drop? ¿Tiró el drop encima a nosotros, Penty, weón, o...? ¿Lo peleo? Va a quedar la caga ¿Lo peleo? Hay una casa al lado ¿Disfrutando de su viaje, señor Brain? Vamos a poner a la cama acá Allá hay dos... Allá hay el logo, mira, son los cabros eso Sí, no creo que... ¿Están cerca? Sí, sí, mira a tu derecha, está el drop ¿Veis el drop arriba? Le estoy teniendo flechazos a los chicos ¿El drop? Estamos en M17, M17, estaba Sí, sí, le estaba teniendo flechazos a ellos, creo ¿Está al lado el drop o no están al lado? Ah, arriba No, no, la cara está en... Vamos a buscarla, vamos a buscarla Vamos a la derecha No sé si vean el drop Mira, le voy a tirar una flecha para allá Menos que sea otro globo Veo el drop, veo el drop Veo el drop Veo el drop No, si somos los únicos globos en este mundo ¿Peleamos el drop? ¡Con muchachos! Dale, dale Señor Barco, está al lado del barco Voy Uh, barco con... ¿Globo? Estoy al lado del barco, literal ¿Tení más era, Trill? No, no tengo nada Ah, sí, tengo, tengo Un barco, huy, tengo un globo No, trollie, amigo No, ¿qué hiciste? Se está huyendo para atrás Trollie, trollie, trollie Vaya, la casa aquí cerca Si inventivo No, dale ¿Pero por qué? ¿Para dónde van, cabrón, güey? No, trollie... Ah, ya, de nuevo ¿Dónde está el globo? Está a la derecha ¿Y el loot? Es que no veo la bandera, Brim, vos caché que esa bandera que me estáis tapando con tu cuerpo Es la que me guía, güey Bueno, listo, listo Es como Dios, pero en bandera ¿Es como sin bandera? Pero con bandera Muchachos, vengan al barco, estoy en el barco Vamos a buscar a los caros ¿Vas a dormir este? No hay fuego No hay fuego ¿Tiene el aire, güey? Sí, 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 pues ¿Puedo detenerlo, incluso? Sí, puedo Sí Nos veía acá abajo, ¿no? Mirá La casa que está acá abajito ¿Tú decís que baje nomás? No sé, nos saltamos acá abajo Estoy listo a bajar No lo he visto, no lo he visto Ah, a tu izquierda, a tu izquierda A ver, no sé cómo... Voy a bajar, voy a bajar Aquí en el claro, bueno, aquí en la izquierda, abajo Aquí, 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 aquí Hola, hola Aquí, profe No tiene amigo Ahí lo veo Aquí, ahí Aterrice Cuidado De nada, muchachos Cuidado Danos party Claro ¿Cuánto hiciste? No me mandaste, no me mandaste No me mandaste, no me mandaste ¿Ahí? Controlin cargo ¿Vos? Dale ¿Veis el drop, cierto? Sí, me voy a poner una cama ¿Tenés telita? Me falta un poquito Toma, tengo estos, mirá Sirve mejor ¿Dónde está el drop? Ah, lo vi, lo vi, lo vi Eh, vamos por la montaña, ¿no? Sí Uy, te pedí tela Sí, tengo dos Bren, te quedate Dame, ponerme una cama No tengo nada Tengo dos de tela Voy a darle al Bren Si necesario Oh Sí Oh Segundo ¿Te subiste al barco, Sene? Sí, tené al barco Lo tiraba a la zona Llevamos el barco que leaba en el globo Y se acabó la huey ¿En el globo? Sí, sí, sí Era Yo creía que me moleste mientras... Eh, sí, podemos quedar cerca El Sene se bajó a buscar el barco grande El barco grande También También Después nadamos, ¿no? Tengo full weapons Sin casa Sí El Petit es una casa momentánea Ah, ya empecé a buscar el resort Ah, ya empecé a buscar el resort Hace momento ni Activa una caja, eh No, 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 no Y... Se volvió loco Es que salió al lado mío Es que salió al lado mío No, 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 no 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 A ver si el drop se mueve más, weón Resentaba más acá, ahora va para el centro La perspectiva 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 Yo lo agarro, estoy abajo A ver qué tal, atento, sí Vente igual, está abajo Ahí ha llegado gente a intentar asesinarlos Era un drop Y había dos caminos, dos corriendo para este lado igual Cuando veníamos en el lobo Y no eran ustedes Era desde el cincuenta, se hueones que estuviste aquí Te vi donde dijiste que había gente Estaban o trece Y venían para acá No te va a quede Igual, tenemos una planicia más o menos larga Vamos para cacharlo Hay que tener cuidado Los primeros en chingas No ¿Qué pasa? No, eso no No, no puedo decir esa frase Motomami Qué asco de canciones que saca esa hueona Estoy hater, weón Ni sé Escuché esa canción No, no, y anuncia su concierto Y la gente, oh, al fin Baje la razón Pero la loca tiene una radio en el GTA No te olvides de Perú Mira, conches, sumadale, weón Pero la loca tiene una radio en GTA No, salía tiene una radio en GTA Sí Está bueno O sea Motomami Motomami Radio Station No me salió ninguna arma Unga, unga, unga Unga, unga, yo querer ver unga Ah, hacer ver culiao PBI Nadie vino al drop Uhhh 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 Tiene la... Tiene la custom ¿Y qué más sacaste si botaste una custom bien tu culiao? Una Tommy Una Tommy Ya la vamos al barco O sea, vamos a un globo al lado ¿Tienen benzina? Ehhh No, ¿y tú? Tengo cien de benzina ¿Puedo hacer más? Tengo cien de benzina ¿Puedo hacer más? Eh, tengo... ¿Alguien está vestido con ropa? Tengo... Eh, pollera de chapa Yo estoy con ropa y estoy con ropa Eh, me falta pollera Aquí al lado La pollera Me falta un casquito Ya, Don Globo, ¿dónde está el barco? Arriba, abajo, al lado, al centro, adentro Ah, eh... Bel, todo Ya, vamos a tener que ir como para allá Por ese lado hay un interceptor Paso Esto suena como una buena calda, ¿eh? Crima... Eh... ¿Telo? ¿Te alcanzas a hacer la benzina así? Está bien, tengo 120 Dale ¿Y botas de madera, güey? Eso, full martillado Ya Es la caja que nos puede quedar aquí, güey ¿Pueden manejar ustedes? No ¿Y tú? Es que quiero irme a fregar, güey Es que yo no soy... No se puede No se puede Ya, mira La primera premisa del globo, ¿eh? Hoy son clases de globo, ¿no? Si sé, pero no creo Ok Primero que nada, tienen que observar Que haya combustible Bien ¿Y lo segundo? Segundo Es chingarte Que juego Él lo esperaba en todo caso, güey ¿Dónde se supone que cae al barco, güey? Que te veo como tomando varias direcciones ¿Estás ganando altura solamente, güey? Muy bien, Penty Penty asistió a las clases de globo Las clases de... ...globuláutica Ya, en el barco lo vamos a intentar interceptar donde está la marca, ¿ok? No la ven porque no soy dueño de la parte, pero bueno Ah, yo te paso No te preocupes Ay, tratando de subir 3.40, un globo subiendo Listo, ahí está listo ¿Subiendo dónde? 3.40 Ah, otro globo Sí, está subiendo ¿Sale pelea en globo? ¿Pelea de globo? ¿Dónde está el globo, güey? Al norte Ah, lo veo Si viene pelea de nuevo, globo Yo no voy a poner esa pelea, ¿eh? No, no Esto está por un espacio demasiado ruso Sabe en la otra caja, voy No tengo... ¡Pero en el scrap con ACA me voy! ¿Qué? ¿Hay otro globo a la derecha? ¿Va un el scrap? Sí, me largo ¿Cuántos armas sacaste? ¿20? No, ninguna arma Vamos a la location, entonces A veces no tiene que tomar atención 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 Si ponen la esquina, así Si ponen la esquina Apuntándose ya hacia el 120 Hacia la derecha Van a ver un globo Que va a la petro ¿No? ¿Petro, güey? ¿Globo? Sí Está bueno, bueno Uy, le hacemos contra Le hacemos contra ese globo Le erraban las flechas Se le erraban Le erraban las tarjetas Nosotros la vemos Lo ven o no, a ver Que no se ve Si apuntan así como lo suficiente Alcanzan a ver la distancia Renderizado, güey Pero si lo ven de frente No se ve ¿Va la petro que está a 120 O la de la derecha? La del 120 La de tu izquierda, en ese caso Los del barco Están bastante furiosos conmigo Miren hacia la izquierda Con la esquina del... Así, con la esquinita de su pantalla Hacia allá Y van a poder renderizar No, no lo veo Yo sí lo veo Están yendo a la petro de verdad No está allá, güey Yo pensé que de verdad Están yendo a la petro de verdad Eh, no se quedaron en el barco Lo tiene una pura ronda de caja abajo Pero tengo harta scrap Entiendo a la chica Ahora sí lo ve, o no? Mira, ahora sí se ve ¿O no? No ¿Cuántos render distance tienen, güey? ¿Dos? No sé, el pente me puso unas opciones culias Que se ve todo como... La mierda Güey, allá está Mira Ah, no lo vemos ¿Vos lo ves solo vos? Ya, tenemos la base ártica acá, eh ¿Por dónde nos quedamos? Se cayó el globo Hice una cal para construir muchachos Y allá el... Se le cayó el globo al agua parece, cabrón ¿Más cerca del puerto no más? ¿Por el agua? ¿Por abajo? ¿B21 puede ser? ¿Se podrá construir en la cosa esa plana de hielo? Está muy cerca, no? De... Ah, tal vez sí Pero yo creo que está ocupada ¿No se ve en casa? No, no hay casas Yo diría que no se puede construir, güey Está muy cerca, me parece, ¿no? Sí Yo diría que no está tan cerca Yo diría que se puede construir, pero... Estoy seguro que debe haber una casa ¿Dónde debemos? Podemos verlo Si al centro en vez de la izquierda Ten cuidado que el aterrizaje del globo no es tan exacto Tal vez podamos caer entre medio de 12 bots Ah, ok No, no, fue para la derecha, está muy bien Sí, no Vale Vale Ok ¿No hay casa? No No ¿Baja nomás? Sí Hay una casa a la derecha Al lado, de hecho hay gente Está construyendo Vamos a caer arriba de la casa Salto, salto, salto Salto, salto 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 Un poquito más a la derecha Le caemos arriba de la casa Hermano, no es tan fácil, güey Jajaja Sí, maestro del globo, güey Ahí va, ahí va, ahí va Dale, 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 dale Cae la arriba, cae la arriba No, 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 no No, no, no Cuidado, cuidado No hay nada aquí, güey Hermano, estás construyendo Revientale la casa, revientale la casa, güey Tiene una casa de dos pisos, hermano, está mirándonos desde el segundo piso ¿Lo ven? Creo que uno está mirando, ¿no? Jajaja Hay que ir a cumplir Jajaja Jajaja Bueno, vamos para otro lado Jajaja Uy, que se la pego con charla ¿Vamos? Vamos a bajar el globo ahí Sí, bueno, que van a querer Oye, ¿y los otros buenos llegaron a la Petro por si acaso? Oye, no, no, no Muchachos, ¿se puede hacer triple pecito con el caballo que está al lado? ¿No hacemos doble pie? Sí, se puede ¿Y subimos por la ventana? Sí, se puede No creo que sea muy buena idea No, parece tan buena idea No, parece que este chico sea tan listo ¡Eso! ¡Master! ¡Tun tun tun tun! ¡Tun tun tun! ¡Tun tun tun tun! ¡Tun tun 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 tun! ¡Ahora! ¡Pero lo puedo matar cuando salen! ¡Ahora! ¡Lo puedo matar cuando salen! ¡No va a salir! ¿No va a salir a ver los huevos? Tienen que mirar todos por el mismo lado, muchacho, para que se llene huevo ¿Dónde está mis huevitos? ¡Jalo! ¿Dónde están mis huevos? ¡Nos me salieron huevos! Me salieron huevos ¡No me salieron huevitos! Te voy a tener la pera Acá están No, espera tú Estaba un oso Acá se acabó curazado Salió, salió, salió de la casa ¿Qué me dieron? Me tiró un error Lo que me dio me tiró un error ¿Es cuando lo apreté No sé cómo es raro Pero te da lo ira, te da madera No sé, me ha pasado varias veces con el error Es como cuando, no sé No sé qué ítem especificante El que te da que te tiró un error Pero si te lo da Esta casa está muy alta No, 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 fue horrible Acá tenemos otro globo Ah, cuando creí los huevos Vuelta, no, vuelta porra Se acabó curazado En mi última vida en esta tierra, muchachos Debo marcharme Y ahora tú No, mirá, hay gente viviendo en la cueva Hay huevos, arriba La verdad Era más madera, oye Qué asco, buen evento de mierda ¿Estamos reiando? Estamos reiando, muchachos Vamos, vamos, vamos No tenemos ni casa, buen Voy Voy Voy, el reideo No, no, no Si fue buen ¿Puedo counterraidear y quedarnos con esa casa, buen? ¿Verdad? Sí Me parece una buena idea The blade Es una buena idea Hay un tipo calado No Me mataron Maté uno Tiene dos hit otros Tiene dos hit otros Quedan dos más dos más dos más Pushenlos, pushenlos, pushenlos Que están cómodos Están corriendo Es que lo hice mierda Lo hice mierda ¿Te me quedó? Ah, what Me puso un headshot Hay arma aquí Está muerto, está muerto, está muerto Ah, parame, parame Queda otro, queda otro Queda otro más Pero creo que arrancó, creo que arrancó Penty ¿En mi cuerpo lo lutearon? Toma tu arma, toma tu arma Lo luteó él Lo luteó él Bien, bien Lo mató Y otro Tiene 54 huevos, hueón Otro corrió, otro corrió Mía huevo Este es el rey, ¿no? Lo hice mierda Brin, dime que te pusiste una cama No, no Estoy corriendo, estoy cerdo igual Ah, pitón de cagarla, amigo En mí, en mí, en mí, en mí En un bucho, aquí Adelante, amigo Ale Eso, eso, lo viste, lo viste Le pegué, le pegué dos Cayó, parece Cayó, cayó Páreme, páreme Cayó, muerto, lo paro, lo paro Muerto Ese es el otro que faltaba, no ha corrido Toma, no jodete Bueno, bien Eso es mierda Habría que hacer una casa El loco tiene 10 de comida Mucha comida Sácale, sácale Vámonos muchachos de este lugar Porque van a seguir volviendo Sí, sí Esta es la pichis que está al lado Ustedes Armada, hay una pistola acá No puedo llevar la pistola Acá hay otra pistola Anka es el T20 T20 Muchachos ¿Echi? Hay una pistola, ¿no? Está la clave, yo no me lo voy a Acá hay una pistola Normal, pistola, normal Tengo, tengo, tengo No, no puedo llamar ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, al lado el one Me quedo en espacio, creo No tengo espacio Pasa Ya la saqué, la saqué La ropa, ¿le sacaste la ropa, sá? Ropa, ropa, ropa Sí, sí, sí La chabuela ¡Ay! Y volvieron, po Es que obvio Le pegué 4 o 24 Quédate, 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 ¿sá? ¿Te puedo abrir por derecha? Cuidado Yo cubro derecha Creo que lo maté, le pegué dos más Creo que lo maté, creo que lo maté Eh, váyanse Másito, solo quiero lootear e irme, por favor Tiene que irse, ya va a estar el loot Está muerto, está muerto, está muerto ¿Está muerto? Le pegué 4 al culeo, duro de mierda ¿Qué tenía? Revolver ahí está Tomy, Tomy, Tomy No tenía revolver, revolver, revolver No puedo ir, no puedo ir, no puedo ir Llevo, llévate, llévate Llevo, llévate, llévate Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a la guerra, por favor Eh, T-20, vamos a un T-20 ¿Qué harán tus cosas? Potasi, Brenning, weón ¿Qué cosas? No tengo, no sé qué voy a tener No sé, yo tengo como 5 revolvers, no importa Ah, pero, ¿y la arma del Brenning la recogieron el...? Yo le recogí la Tomy al loco ¿El Brenning tenía un... una Tomy? Por eso, por eso Yo le di a la Tomy al loco No sé si era su Tomy Sí, era mía, era mía, era mía Los locos no tenían Estaban 3 con revolvers Bueno, me quedan tantos bales a la verdad Vamos a descargar las municiones y los revolvers, ¿no? Toma Ah, está ahí Eh Estamos bien, eh Vale, a la verga Casi, casi estamos trinemales, por favor Casi, pero hay que hacer casa Ah, pero no hay que ver a contra el raider para robarnos la casa? No, no De verdad, vamos Debe intentar hacer la casa El Raider en la nieve No se cae más, muchachos No puede ser menino, vaya Estoy tapón Yo Un bloco no a mío Ay, payasito este Cabalas de fuego No se lo puedo meter esta victoria Aquí tenemos otro globo, buen Eh... ¿Dónde vivimos, buen? T20, T20 T20 U21, acá atrás Mirá, mirá Vamos a ver si hay gente Para que tengamos salida al mar ¿Estáis viendo comienzo? Sí, sí, ya me llegué Uy, todo el rato me inician a mi mansión Pasé, pasé botado Se pueden nacer otros vecinos, güey Ni tanto ¿Cuántas? 30 lucas de piedra Aquí tenemos En el planicio más o menos Sí O acá arriba 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 ¿Van? ¿Van? ¿Van igual acá arriba o no? ¿Van esta planicia? Ya, ya, ya Es que esto es lo que decía yo Pero dice el SAG que nos van a tirar rocket desde la Liana Ah De verdad, se nos van a tirar en el parapente y nos van a tirar rocket Sí Podría hacer ahí abajo en la... Dos tipos, dos tipos, dos tipos, dos tipos, dos tipos armados, el 300 Van en la calle, van en la calle, no lo han visto, sí Van hacia el pantano No sé si lo vieron Están al fondo Están en el 310, 310, 310, subiendo al pantano 310 Ahí los vi ¿NW? Ah, ahí los vi Creo que nos vieron, creo que nos vieron, sí Creo que nos full vieron No nos han visto Sí No está apuntando uno, de hecho, bueno Es decir, nos full vieron, nos full vieron, nos están apuntando Estoy yendo Yo me quito así por si acaso, tiene una bolpa y me pega un headshot Tengo nueve lucas de piedra, no alcanzamos a hacer la casa maestra con eso, ¿eh? ¿Se puede construir al lado esta hueá? Dos lucas más de piedra, ¿eh? No, no, no se... ¿Palo? ¿Lo pegué? ¿Te pegué otra? Te pegué una con la ballesta, lol ¿Vale? 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 ¡Oh! Hermano, está loaded Tiene sacchel, tiene sacchel, tiene sacchel ¡No, no, no! ¡Yo no puedo con tanto loot! Sáble todo, sáble todo, güey No, no puedo seguir jugando, tengo demasiado loot No, no, no quiero más loot, por favor ¡Oh, pobre hombre! No, hermano Hermano, esa persona... Esa persona acaba de irse de jugar League of Legends Jajaja Intentos Me saqué la... La paga Otra vez No, debo sacar más cosas así Tenemos que armar algo bueno No va a pasar lo mismo que él ¿No se puede construir al lado esta torre? No, 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 al lado no O sea, encima no Pero podemos construirlo acá al ladito y jugamos con tirolesa, pues bueno Dale Nos muevemos con tirolesa, patada Tiran tirolesa y roca... ¿Cuándo PB? Vamos por el PB Tienen madera plano, me hago plano, me hago martillo, voy a hacer la casa clásica Yo le quería meter bulla por los otros hueones y disparé con la ballesta y le vi un ballastazo No se han de construir Yo le vi un ballastazo No cabe la casa aquí, a ver, aquí no se puede No, no podemos tener un hogar En resumen eso Allá al fondo, al fondo, al lado del cerdito En resumen no podemos vivir ¿Hay un cerdito capitalista? Si Oh, ayer vi un diseño de una casa full buena Se la pegué, oh, que wea Es bendito ¿Aquí será? ¿No hay más plano para acá? Bueno, vamos a pasar muchachos ¡Muchachos! Lo que voy a decir, oh, mira todo lo que tenía Si, si Tienen la casa Tienen el juego resuelto, hay una casa Hay una casa allá Hay un buen haciéndose la casa, un buen haciéndose la casa, dispara ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muchachos! ¡A la lora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Escrupulación Tik Tok ¿Se acuerdan que una vez intentamos hacer una casa, que era como en un hoyito, para dejarla así, como camuflar al piso de abajo? Sí Podría estar en el agua, no No, ayer vi una casa que era así, pero se luteaba desde arriba y el TC quedaba oculto. Y deja ahí un un... Como un hoyito entre la... Entre los pisos, para poder lutear las cajas de abajo y el TC. Hay un poco de piedra! ¿Cuántos bebés hay jugado? Viene un huelga con antorcha ya Ah, un pelado No tengo madera, madera me falta ¿Tengo madera o no tengo madera? Ahí tenéis 6K Me moquearon y me dejaron aquí tirado ¿No te looteamos nosotros? Nooo, chao Ten cuidado que hay gente al vaya No, ground Aquí no hicieron click Ground Pobre Sony no Hicieron click al Sony Hagan un TC por favor Yo te voy a hacer toda la madera ¿Vos curaría entonces? Si va donde morir, no encuentro mi cuerpo ahora Piedra tenía ahí Al medio Dale 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 ¡Esto! ¿Una diastrit? No veo ni nada mal manito No prendan fogata ah No prendan fogata, eh Cuéllense la nueva mejor Eli, cóptad Eli. Eli malito, me está ahí... hueviando Que voto, que voto, que voto Aguanté mi arco pero no encontró la hueá de martillo No por favor el corte el marito no me ha visto esta hueá hoy día Vamos a ver toda la hueá no, ¿cierto? Que no veo ni una hueá Si, sube todo no Con la hueá vengo al tiro Que hay que ver ese guance de el FK antes de tener la casa Vaya, si Es más, no veo nada hueá Esa vaya está operadita supongo porque eso no me sale Dejé una custom tirada ahí En la mitad de la bala No la dejí porque se desaparecen No, no sé si no sé si bien terminan, no creo que eso mismo es mucho Y ahí está en custom para defender la casa No, 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 bro, y esto Demola esto, esto, esto de acá Esa puerta y este marco de acá Le dispara a Lely desde el barco No, lo puedo demoler porque no tenemos hueá Desde C ¿Qué? ¿No habías un upgrade? Ahí, bloque, bloque, demolí Vale, voy a upgrade el centro, permiso Este Ok Ah, no, ten Oh, me sorteo Pensé que le había que... No hay que despegarse No hay que despegarse No hay que despegarse No hay que despegarse ¿La esbreda o no? Sí, esbreda. Un poco open la casa por allá. Tiene que estar más open por afuera. Se verá que hay alguna parte que haya bajado. No han hecho ni puertas. Aquí tienen metal. No hay todo. Estoy pensando que no vaya a quedar nada de paja. Espérate, ahí voy a poner alguna cuestión de piedra. Ah, no. Aquí, aquí, aquí. A sobra, ahí le doy la vuelta. El piso de melogradeo. Se ocupaba para subir. Eh... Sí, sí quería. Vamos a crear final gem. ¿Tienen metal? Eh, sí. ¿Hacete puertas y code? No tengo espacio. ¿Tienes espacio? Tira de metal. ¿Por qué de repente pasamos a hacer dos nuas? ¿Por qué no hemos hecho el tercer rayon? Yo estoy, yo estoy, yo estoy. Yo estoy farmeando. ¿Por qué qué? No hemos hecho el tercer. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis toda la única madera que teníamos? ¿Por qué tenéis toda la única madera que teníamos? Ah, listo. Juan... пов el agua peligrosa que era ahí abajo. ¿Se asegura que nos vaya la chingada o no? Ah, se lo primero en chingar ¿Viene a alguien? No, no, mentira 5 segundos a la vuelta ¿Y si el Cody nos hizo la puerta, no? ¿No? Por espacio, maybe Se acabó la madera, usaba la piedra Toma, ahí tiene 10 camas Hay una casa en el agua, por el lado de la isla No puede salir Ah, no soy yo, o si ¿Viste otra casa, Zona? En la isla ¿Vamos gastando materiales? ¿Pesos 4 o...? Veo una persona al R21 Viendo para acá Desde el faro No tengo armas igual No tengo armas igual Un casco de cubo Un curadeo 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 T muscular Un curadeo No creo que era más Es un pelado Si, es un buen con un balde en la cabeza Es el que calía ese Va hacia el 340 Hacia el pantano El pentejo todo botado aquí en el suelo Hay un tipo en caballo que lo está persiguiendo un lobo Es fragmento de metal Va a pasar por el lado de la casa Lo está persiguiendo un lobo, lo mató el lobo ¿Saro tiene algo? Está al lado, al lado tiene un lobo O sea Yo estoy con hacha y pico, ¿no? Mata el lobo Acá al lado mío En la ruta De ruta Voy a poner un TCC No tengo un TCC ¿Para qué tiempo? No tengo un TCC No tengo un TCC No tengo un TCC TCC Ahí lo lootie, tenía una doble barrel Se voló por un lobo No la quise usar No, no la quise usar Tenía una doble barrel y una computadora No la quise usar ¿Tenía más lowgrade? Ah, no, pero aquí hay TCC Dejé 300 de grasa y 200 de tela Ornaco ¿Qué tipo de caballo, el lodo mío? ¿Gente? ¿Acá va yo? Sí Estaba en pelotas En bolas Pará, Lenin No existe Vi lo que hizo Si le he tirado una flechita yo Es que no le mostré la DB Estuve todo el tiempo corriendo ¿Para qué trabó? Me voy a tener que pasar la wea esa Wea, que te lo escriban a ver Pobre sonido ¿No hay cajas? Me explotan las fuerzas Mira, mira a mi compañero que está haciendo El loco por adiós y creo que con eso estamos listos Estoy haciendo cositas, haciendo hornos ¿Me abran? ¿Me abran? No hay estabilidad suficiente No hay estabilidad suficiente No, con Boric como va a tener estabilidad No se puede ni construir una casa ya Sí, hay un clip de cuando se contaron Quiero el otro ángulo ¿Clip? Sí, me gusta el otro ángulo ¿Cuántas semanas llegaron de la madre? Como... 10 horas 10 horas Ahí está el clip ¿Pero lo vale? Tipo, ¿Word? ¿Hab fun jet? De hecho, no se hace tan largo Después de que bailes la primera Bueno Baby, have fun jet Hay que poner metal a cocina urgente Con urgencia hay que poner a cocina en metal Mirá, está todo dentro de la casita Soy el único farmeando Lo único que voy a decir El pentini pregúntó Al otro ponele metal también Voy a dejar uno más ¿Hay más metal o no? Para coser cuenta ahí, eh Como Lucas 2500 Claro, así que le divido los de acá La mitad de los 500 Yo creo que 500 500, 500, 500 Si hagamos que la pierda, moremos Bueno, bajar la madera Tenemos una satchel Pero necesitamos cajas A ver si la satchel Y los fragmentos Debo dejar los fragmentos de metal Botar el pico ¿La recogiste? La recogiste Hay un horno apagado ¿No está produciendo? No, espérate Que escucho paso afuera Eh, no veo a nadie afuera No No hay nada No hay nada Estoy listo ¿No? ¿Estás penteando así? ¿Y no? ¿Cuántos pulgados se fue a hacer una fábrica comía aparece Tengo casi 10k de madera Dale No sirve Gracias Sí sirve Deja los revólveres No me sirve una boxa Concho, te me vas a retirar todo el suelo Los giros culiados piensan que que guay Deja el traje de radio Voy a guardar Voy a llevar este metal para coser Se lo voy a guardar ahí Esa guay no sirve Vamos a grabar ¿Con arma? ¿Con arma? ¿No debe ir con arma? Lleva un revólver con... ¿Un revólver? ¿Vino ya en la SMG? No, llevo revólver Deja la de Atom y voy a ir con un revólver Ya, le deja el revólver con... No, no, ya fue Eh, pasenme la contraseña Ya, pero si tu la inventaste esta contraseña De hecho ¿Te leo? Si Dejate llevar, mira Anda, anda el codelok Dejate llevar... Memoria muscular, eso Memoria muscular Ok, no, no, no era Deja que tu conciencia se vuelve Deja que tu conciencia se vuelve No, no, no No, no, no es Deja que tu conciencia se vuelve Que pasa que me disparo otra vez? No por favor, dale el código a tus amigos que estais jugando. No, no, busco gente. Osea busco... Atresionando tu a ellos? Ya lo hice una vez, me va a poder todo bien. Me hice un montón de veces, lo, siempre. Alif. Me sale bien todas las veces. No forma lazo, no forma vínculos con nadie, lo engaño. Lo peor fue cuando lo hicimos creo que estaba con el street. Gente, gente, gente que en la calle. Tiene una. Es un pelado creo. Pero no lo estoy parado. ¿Tiene un arma escrapeadora o no? Uuuh. ¿Cuál es un arma escrapeadora? El de la H. Creo que es el Zor. No, no, no. Yo tengo una visión nocturna en la cabeza. Ah, tengo arma para escrapear. Oh, hay que metalcito. ¿Todo esto va a picar? Tengo como menos un FPS aquí. Tiene la tarjeta verde este, güey. ¿Y dónde sacamos verde acá? Faro, atrás. Ponte ropa, indígena, culiao. Nativo. Maricano. Yo estoy full farmeando así. Nativo. Casi me volai la ceja, güey. Ahí está la casa de los lobos que vienen acá a la derecha. Tiene puerta de madera. Tenemos una satchel y tenemos doble barril. Tiene una puerta de madera y una pared de madera. Tiene una bala incendiaria. ¿Dónde salió? ¿Tiene una bala incendiaria? Tiene bala incendiaria. Ah, le tiramos la puerta ese, güey. ¿Y la puerta detrás cuál es? Coneoka. Pero no tiene tan grande la casa como para... Sí que tiene dos puertas ahí. Tengo doble barril y pipe, güey. O sea, water pipe. Eh... Si, dejamos que mandas un furropent y hacete unas balitas de las chayas. ¿Loco? Sí. Nada. No, el Fenty es fan de eso. No se hagan mal. ¿Qué te mueve de aquí? Full que termina mal eso. Están dos Konaka. Konaka es la puerta de madera. Oh, terminamos Konaka. Sí, seguro. Voy a tener que hacer la mesa del uno así. No tengo casco, güey. Ando así. Amate pelado. Mesa del uno. Mesa del uno. Mesa del uno. Mesa del uno. Tengo la ignorión, ¿no? Bueno, se puede poner acá. Este es mi bote grande acá. Imagínate. Ahí lo voy a ver. Cuando tengo un pelé, lo voy a ver. Hay que ir a 1 a 2. Ya está. Escucho flechazo que adelante, eh. Oye. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo una. Se ha subido al caballo. Ay, no me alcance a pegar. Dentro de la casa, lo vi. Le veo una más. Te voy para el take cruzado, güey. Está corriendo hacia la playa, eh. No lo veo, güey. What? Hay un güey en ahí, pero muerto. No sé si era. Ah, ya va ahí al fondo. El W, W. No la ves. Jajajaj. ¿La casa de Y21 la conocen? Luego le tanqueó a su amigo, güey. La casa de Y21 hay un loco con Tommy. Salió recién. Y se esconde otra vez. No, no. Lo vimos a la pasada, pero no lo... Es un 1x1 con fuerte madera y otra de madera. Se lo tengo que meter al agua. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se fuera súper chucho, güey. Se la puedo pegar, se la puedo pegar. Eh, ¿reiviamos la casa de Y21 entonces? ¿Uno por uno? Un 1x1 con una puerta de madera y una pared de madera. Amigo, muy feliz. Quiero pegarle al lobo para hacerme un casquito, güey. Mira, ¿cómo corres? He condenado, güey. Le pego, le pego. Le pego, le pego, le pego. Le pego, le pego, le pego. Uff. Es un... Es un... Buenas residentes, güey. Igual, ¿la vamos a rodear con la oca? Sí, si tiene pared de madera. Vamos a rodear todo con la oca. Todo lo que haya... Dale, ¿cuántas barras hago? 500. ¿En todas las que puedas? No, no, hacete una... 40. No, 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 la puerta de madera, no. O 35. Te puede sobrepasar la... No, chicos. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, juega con sí. Sí, está lleno de piedra acá, T-18, sin querer formar. Dale de farmer, ¿día, Bren? ¿Eh? Dale de farmer, Brenin. Siempre se forma. No, 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 no. Tengo que irme a pescar, mientras se peor la casa. ¿Querís casco? ¿Lo vas a estar bien con este? Sí, estoy bien con este. Supongo, o no sé si será mejor. Ve, toma. Son 45 balas. Esta hueá tiene 25, 80, 13, 15, 6, 8. ¿Cuánto hago? ¿Hago 45 nomás? 30, 60 tiene el logo. 30, 60 tiene el logo. 30, 60. ¿Hago 45 nomás? Sí, 20. Toma. Tiene proyectiles 25 y se hace 80, tiene, güey. Eh, es mejor contra los mele. El Google pasa re poco, güey. Corpo, cuerpo. La verdad. No es tan bueno contra los proyectiles, es mejor el... Esta hueá tiene cacho, po. ¿Y a quién puso una cama de Twitch Rivals aquí? ¿Es de alguien? No. ¡Oh, mira Street, hay un logo currucadito! Un guampi con logo. Eh, espérame. No está curruca, está muerto. Picaros un árbol acá adelante, eh. Al 40. Hay algo, hay algo aquí, un chancho, parece. Cerca. Un oso. Se te ha comido el chancho. Eh, picaros, un árbol acá, acá al N. No va. Está la FPS de mierda este juego, hermano. No es un dolor del logo, güey. ¿De tantos FPS, güey? Yo tampoco, FPS. Me hacen dañar el ojo. Shhh, lo escucho. Lo veo, lo veo. Uno, dos, tres. Le pegué. Le fallé, güey. Le pegué otra, muy bien. Ahí, ahí, ahí. Tenía la pistola en la mano ya, güey. Tiene una casa acá al lado. Está farmeadito, güey. Nice. Farmer. Tiene una casa, hay una casa acá al lado. Hay dos casas acá al lado. Eh, voy a picar el lobo ahí abajo. El lobo está acurrucadito. ¿Te acuerdas que no te mostró el lobo acurrucadito, no? ¿No te atornuras? No sé. Lo acurrucaron, pero abatunazo, güey. El lobo está calentito y acurrucadito para siempre, güey. Creo que está más helado que la chucha, güey. ¿Quién tiene cama de Twitchy Raimel para picarle al toque en esta hacha? Pícala nomás. Pícala nomás, hermanito. Pícala, 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 pícala. Ya, listo. Estoy haciendo todas las cosas en la casa. Ya tenemos balas de... 46 balas. Si está fuera de tu cama, te dolería, ¿no? Yo le decía igual. Pero no es la nación nueva. Este lobo está acurrucadito, pobrecito. Mi hermano, ni siquiera tiene columna. Está doblado, ni siquiera está acurrucado. Tiene una pata atravesada. Pobrecito, güey. Mi hermano, lo dejaron como pretzel. A los cabros. No está nada acurrucado, güey. Está fuera acurrucadito, güey. ¿No tengo ternura? Me dejaron full panza arriba, güey. Ya me voy a raidear que tiene un atomi de arriba. ¿Qué dijo el sol? Ay, yo no voy a raidear ahora. Hay un perón subiendo la tirolesa, Steve. No, tiene arma, tiene arma. No, no, no lo quiso subir. Yo le puché, yo le puché. Me pego una. Me pego otra. ¿Me pego otra? ¿Aló? ¿Cuántos son? Es uno solo, es uno solo. ¿Cómo me pego dos? ¿Te pegue una? Es buenísimo. Me pego una también. Casi me pego la segunda. Casi me pego la tercera, güey. Está la segunda. El buen no se ve, hermano, que está entre medio de las güey. ¿Me pego la segunda? Me quedé agugueado en la güey. Al más me tengo que curar, güey. Me hizo water. Me voy a morir. Estoy yendo. Me quedé pegado en la escalera, güey. Me quedé pegado en la escalera, güey. Lo veo. O sea, esperá para escuchar, ¿no? Hay gente moviendo el bote, Brenin. Brenin, hay gente moviendo el bote. ¿Dónde estás tocado, güey? Le pegué a alguien. Son tres, avísame. ¿Tenía arma, Brenin? ¿Qué botes? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. No, no, tengo pistola, tengo pistola. No estoy muy lejos, está muy lejos. A ver. Cagón. Cayó, cayó, cayó. Lo bote eso. No tengo muchas balas. ¿De qué bala, güey? Se he pilado, güey. Hay que grabar res bocas. El hermano pegó toda el guacho culido. Toda. Era un profesional del arco, güey. ¿Los de la casa están ampliando? No. Está ampliando, está construyendo. Está demoliendo, ¿demolió? Voy a molestarlo. Ah, es suyo. No está, güey. Está abriendo un segundo piso, no tiene techo. Buena, cayó, güey. No sé si lo huyaste cuando estaba ahí la orilla. Ahí está. Ahí vamos a hablar. Daño una, güey, a la basura. ¿Por qué hizo daño? Pusieron el segundo piso. ¿Qué me disparó ahora? No tiró flecha. Che, tu madre. ¿Quién se quebró la pierna? ¿Por qué me presionáis? ¿Pero qué, güey? ¿Tú disparaste la flecha? El pen te disparó y me presioné y me caí, güey. Ajá. No, 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 no. Al fin le di a caer, güey. Al fin caí este brevia rampa, güey. Al fin caí este brevia rampa, güey. Jajajajaja Uh, güey. Lo vi caer del cielo. Sáquenla superchucha. Jajajaja Tienes que tener mucho cuidado. ¿Tenis las cuestiones ya vente? Sí, la cajita, con las 45 balas No fuera, contigo No, no, porque vine a ayudarlo, porque pensé que Neidam, ayuda Un pelado ¿Cómo sigue construyendo? Que no construyan, que no construyan, wean No vamos a hacer mucho, no fui a una historia Pero WITASIC me está haciendo cagar, wean El suate atravesado como por 5 flechas Me voy a perforar un poco El voy a ver más que le hice la prediction de la última Si no lo había botado, wean Ay, se me están cayendo a la piel Y el wean aguantó 3 flechas de ¿Cómo se llama? De ballesta El wean choculeado WITNASIC No, no hay más, creo ¿Dan puertas más puertas, Sony? Están puro construyendo ¿Cuántas puertas ahí? Había una y la demolieron Y después no sé qué pusieron Pero están puro construyendo murallas Confirma la puerta para ver si hay que hacer más balas o no No estoy seguro Igual llevo el doble, llevo para 2 flechas o no Llevo como cincuenta, cien balas Ya ¿Dónde estoy navigado, cabrón? No, por favor, con nosotros Ah, pero voy a saltar en Sony, wean Oh, ya me salgo Adoro WITNASIC Tim B Oh, ya me salgo Se ve asqueroso ¿Es cuánto Roblox? Hermano, nunca he visto una wea tan vomitiva Ya, me llevo una pipe Ya son las 6 A las 6, 10 ¿Llevaste las balas? Quiero ver como se ve el mundo exterior así Ya llevo 46 balas de esta escopeta Vamos, let's go Oh, gasto el Miner Z Oh, gasto el Miner Z, wean Gasté todos los polvores y el Sony se cae con esta cal Mi hermano, es que es el Miner Z esta wean Era antes que ocurriera, wean Ya ocurriera, ya no podemos ir de esto Y yo hago una estación para que tengo en el cuerpo ahora Vamos, vamos, vamos Van corriendo a la casa, no? No Di algo, hombre Estoy hablando, conchadona ¿Tienen una puerta de madera todavía? No sé, si me taparon la vista de este lado, no voy a mirar De más de cerca Pero si andan de pelado, andan a revisar de mele Pero si no estoy pelado, tengo cositas Tengo bastante metal Salió Está en el techo de su casa ¿Tiene dos pisos? Dos pisos ahora Va a estar difícil igual, eh Estás muerto, el imparés muerto Estás muerto Uy, que hay un loco muerto, mira Están haciendo un tercer piso No han puesto ninguna puerta en el segundo piso ni en el tercero Ya, vamos Estamos llegando Veo un bueno abajo de la siguiente torre, eh Abajo de la siguiente torre, no, no esta Y21 Está pelado, eh Suena soy tu este No, 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 yo no estoy pelado, estoy con Misión nocturna en la calle Lo veo a la derecha ¿Sabes a la derecha lo vi? Si, 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 se lo vi Está apuntando, tiene un arco, le pegue una Los dos tienen arco, los dos tienen arco Uno fall corriendo a la derecha, el otro no se Lo veo, lo veo, lo veo Ambos corriendo hacia la derecha Hay que atrapar, hay que atrapar un arco Que no vivo, eh Voy a contar hasta tres Lo veo a uno Le pegue a uno Bote a uno, bote a uno, bote a uno Falta el de rosado que está al fondo Le pegue a otro a ese, cajeron los dos Dos cajeron, dos cajeron, dos cajeron ¿Ahora? ¿No tendrían agua? Vamos al arco, porque cuando escuchan los de acá se van a ir a amonetar Ya, vao ¿Dónde están? Comencemos el raid Cuando están como plasticina y una Si tengo 60 segundos Seguen esta, bueno, demoramos como 60 segundos, 30 segundos en botar la puerta No, regimos las armas, si, bueno ¿Y esa casa de aquí? Tengo una pistola ¿Qué pasa? ¿Dónde vi? ¿Son Y21? Y21, justo arriba de un cerro Los de esta casa son los que tienen full armas Hay una casa que abajo en el agua Basta, por favor, deja mi casita piolar Una es tuya Una de dos pisos de piedra Es tuya Veo gente de tarreando en el tarro ¿Lo avisa? Verdad, verdad, van a venir pa'ca Agáchale, agáchale, agáchale Que se alejen de la phishing Los vio a ustedes, vio el pelado El SBR está hablando conmigo recién ¡Es amistoso! Viene, los vio Pega la derecha Cuidado que te vas a sacar la... ¿Por qué ni tan lejos, güey? Te estoy haciendo cagar Vio hermano ¿No le pude pegarle una? Le pegué yo Me robó un caballo oscuro Uh, te hizo cagar Sí Míratela ¡Qué mal timing! ¡Qué mal timing! Me mató, eh Ríeme, ríeme, ríeme Acércate Acércate Tiene dos, tres, headshot Tiene dos y un headshot Tiene tres Hermano, tranquilo, concha la lora No presioní Tiene dos flechitos Tiene dos flechitos Vamos a molestarlo Nos venían detrás también, eh Me mató, me mató Uy, concha la lora Le pegué dos más, penteo, ven Y también No presioní No presioní ¿Pero moriste peleando? No, morí peleando No, no morí peleando, güey ¡Güeyón! Weon, distraído looteándome y me agarra me guanchotea, weon El loco no ha bajado a lootear, ahora se sumó para el cerro de donde venían ustedes Me salió apuntando, me salió apuntando, nunca me vio, lea Le pegué 3, weon Es que, ah, bueno, ya fue ella, esa cola Me ha tocado Lo dejé en 9 35, después estaba en 82 cuando le pegué después del headshot, weon Lo dejé en 20, weon Le hace full, que lío, pero al toque a la velocidad de la luz Está luteando, suena y te moriste también Ah, no, estoy viviendo así que lo puedo sorprender por la espalda Luego está luteando parado, weon No estoy intentando ni sorprenderlo, nada Luteo parado, lo acabo de ver Está donde morimos todos nosotras Sigue luteando por la AFK Esperate, tiene la casa full open Estoy deep, estoy en su casa Dale, 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 dale Me está disparando a mi, me está disparando a mi Tiene cerrado el TC, tiene cerrado el TC Saco el arma a los coches, weon Lo tengo distribuido afuera, weon Este no me va a matar, le estoy haciendo tiempo Deja que entre, deja que entre ¿Tenía arma ya? Si, si, tengo un semi y una pistola Ya, va de vuelta sobre la mente Eh, viene, viene, lo escucho, lo escucho Hay otra afuera todavía, eh No lo maté, ¿como sabía? Si, sabe mucho igual El loco me entró apuntando en un escondite terrible, imposible A mi también me hizo lo mismo No lo maté Ooooooooo Ooooooooo Si, si, no me hizo lo mismo El loco tenía un airdrop arriba Está escondido ahí al fondo Para que cuando pasara lo agrillera por la espalda Chiders ¿Volverán? 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 ¿La casa ella la tiene ubicada? ¿Es la que está al lado? Ya le vi, la casa tiene No tiene ninguna puerta Y no es una puerta de garaje Al frente del TC ¿Puedo hacer para ver las camas? En el mapa A ver, dais la G ¿Por qué no lo teaste y corriste solo en vez de quedarte dentro de esa onda? ¿Quiere matar los locos si viene a full loot? ¿Volverán? Los veo ¿Matar el uno que es lado mío? Perdido hasta el otro bolverán ¿No? ¿Volverán? ¿Volverán? Turututum Turutututum Voy a salvar unas ocho huevitos ¿Cómo dejan toda la güey no la arma güey? ¿No sé cómo la motel te atrapan? ¿Puedo ir a la cocina? Cabeza de wolf. No, al tiro. Tengo uno al lado mío. ¿Hay alguien cerca? Yo estoy cerca tuyo. ¿Tenía algo? Sí. ¿Estás por la parte de abajo? No sé. ¿Cómo están en la casa? No sé. No sé. No sé. Ha venido al campeón un poquito. Está abajo, está abajo, está abajo. ¿Lo tení? Me mató, me mató. Son muy buenos. ¿Le vi headshot? Te sale otro de acá, te sale otro de acá. De arriba mío. No sé. Ay, no puedo. Ahí le pegué un headshot, ¿no? No sé. Si ya les tocó, vamos a perder cosas nosotros. Voy. Creo que fui como tres veces. Le había que salir una. Baja. ¡Ah! Le quiero a Sirveir. A los buenos tienen las armas. No, no, va, va. No, si, vámonos. Largo. Pele otro juego luego. Gracias. Gracias por venir a mi último día de Son. Es que era mal acá, no teníamos ni para reírnos. El Sáneca le dijo que tienen una pura puerta y ahora tienen una puerta de garaje con la cual no íbamos a entrar igual No, pero más allá de eso Tienen tres pisos y nosotros íbamos a rodear con Ioka Pero no tienen ninguna puerta Tienen una pura puerta de garaje al fondo que estaba fiesta ¿Y qué hacemos con eso? Creo que están full chapa Cuatro hueones más encima con chalala Ahora en el camino ¿El camino cuánto? Cuatro, pero con arco y hue Cinco ¿Cómo van a ser? ¿No pueden ser cinco? ¿Solo nosotros hacemos esa puerta? Creo que hay otro que no tienen aquí Ojalá que se lo encuentren con él Voy a ir a la vuelta No, pues Si le vamos a hacer sándwich Dos V5 Nos vamos a sorprender Re... Culiendo Ah, está ahí Al frente estoy bien Veo al perdió pero no veo a los otros cuatro Venían desde tu dirección Por eso te pregunto si lo habéis visto Me vas a meter a la casa ¿Y el perdió dónde está? Venían de acá Perdió estaba a la derecha allá De hecho me viven, me viven, me viven, que no te viven, que no te viven Viene uno, viene uno solo, viene uno solo Si lo veí, viene enfrente, bien Lo veo, ya pero está full naked Dale Uno, dos Cayo Te dejaste para incendiar ya Este es la única bala que había Estaba full loaded No estaba full nada Estaba full lance Y eran... Mira, allá va el otro, ¿lo veí? ¿Veí el otro? Ya, dale, vení A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha A tu derecha, a tu derecha A tu derecha, 3.30 No tenía 13 flechas, güey Está aquí el 2.80 Ah, lo veo, lo veo, está atrás de nosotros, está atrás de nosotros ¿Cómo atrás de nosotros? 2.30 Ah, lo veo ¿Ahí está buena a correr? Cuidado que son varios Son varios pelos, son cuatro pelos Hace de patrón, hace de patrón, ¿no? Sonido, ¿tú tenías una casa 2x1? Yo, no Una 2x2 Eran cuatro pelos y un buen random pelado también ¿Dónde está casa la maná? Puse a la otra puerta justo ¿Dónde más hay tantos, güey? ¿Cómo es que te parece la valla? ¡Ahí vienen! ¿Ahí vienen? Tienen un arquito, güey ¡Ojo, güey, lo humilde! ¡Ojo, güey, lo humilde, güey! Ya, pero tenemos otra casa con puerta mera que es la que yo había calido al principio Ya, esa van a tenerla ¿Este está en el nado, man? Voy a investigarla Hacerme ropa de cero, mejor ¿Puedo más? A mí igual, man Ah, así ya fue No te preocupes ¿Qué van mis cosas para ahí? Tienen que creer el camino, pues, ¿sabes? Eh, no sé, ¿no te revisé el shit? ¿Dónde moriste? Es para morir mismo, güey Está el asesino ahí con una azúcar ¿Dónde está la chucha de la hueva que ando buscando, güey? Uy, tenemos una hueva para tomar agua gratis, güey, qué rico Surloop, surloop A ver, lo que sé para dónde estoy después de lo que ponía, ¿sabes? Aquí, el rato de aquí El odoreo me vació Están construyendo, estoy poniendo puertas de metal, pero por doquier Ya les conoce la casa por adentro, güey Sabemos perfectamente cómo llevarla al TC Lo que se usaron, por acá ¿Están locos de verdad? ¿Me despawnieron mi güey? ¿No se dice si fue? ¿Una azura? A ver si fue a cualquier güey No, está mi cuerpo, güey Debe de raíz, ¿eh? Morí aquí y no hay nada ¿Te disponieron a vos? Sí Si, te culiaron y te enterraron, güey ¿Sabes? ¿Sabes? Trágico si lo decís de esa manera, güey Uy, de aquí, güey, ese huevo es un peligro Como veo psicópatas, güey Cuando hacen esa huevo es un veo psicópatas, güey Y aquí está la casa con puertas de madera que quería delante, ¿eh? Muchachos, esta casa está full loaded Quiero que lo sepan Pero aunque tenga componente no basta, güey Hermanos, son fully loaded Es para los de la casa de vuelta Son uno, dos, tres ¿A la casa grande? A la que hubo problemas Había uno, entró en la casa ¿O no? Pero son ustedes, ¿eh? ¿Tres tipos con Tommy? No, 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 no Yo estoy esperando en la puerta de su casa Vamos a quitar a uno Estoy feliz ¿Van tres tipos con Tommy agachadito? ¿Dónde, dónde, dónde? A la casa Y21 ¿Para acá? ¿Dónde está el pente? Ya te lo saben que estoy, pente ¿Dónde está el pente? Ahí van subiendo Van a full agachadito No, lo que van a hacer el pente Se dan en su posición, güey Se dan exacto en dónde están, güey Tengo un completo nomás, güey O sea, completo que le voy a tener que meter por el culo, güey Hermano Te mataron los... Repórtalo, repórtalo, repórtalo F7 al toque Sí, eso es lo mismo, sí, repórtalo Oh, güey No, güey, este ven de lejos, güey ¿Saben dónde está el zone? También le hice lo mismo El culiao Qué chucha Repártalo Un poquito por el hack Para mi despedida ¡Fueron a raideros los güeyones! ¿No era la tuya casa? No, iban a raideros los güeyones Y iban agachaditos para que no los escuche el otro güey Y me parece que me vieron Igual lo repórtalo Sí, repórtalo, güey Están peleándose en la casa Uy, ¿sale a volver con nada? Vamos, vamos, grubiamos Sale a volver with nothing al toque Voy con el completo Voy con el completo Voy con siete flechas Voy a hacerme la escopeta con la bala verde ¿Cómo va a ser de noche? Vuelta caleta, mira dónde está el zone ¿Qué, ambas las de las que hiciste zone? Penty No, no Pero el completo viene con una No, no Creo que ya termino la pelea No No escucho más balitas Muy bien, todo en esa casa, culero Y una granada Nooooo Nooooo Vamos juntos por favor ¿Está parado o no? Juntos si Voy de nuevo Yo tengo un arco Y una granada y un revolver Y a todos los atrojan Un revolver 5 balas Y un arco 7 flechas Quiero ver si puedo lootear mi completo No creo que me hayan looteado mi completo Si con todo lo que paso No quiero lootear nuevo Un loco humilde Gente les digo que hoy día Tengo ganas de meter la granada de mis sueños Una granada, 3 muertes Ayolo con escopeta Aguantan el techo ¿Aquí donde están? Nomás levantan el techo ¿Para juntarnos? Un regroup Ah está ahí Siento que está ahí Toma 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 ¿Tienes flechas? Oh me sirve galet Oh son 5 tiros más que no tenía Yo tengo como 10 balas ¿Ya pusiste camita por aquí? No 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 Obvio Obvio Tienes que volver ¿Qué? With roca With roca With roca With pita roca Yo creo que yo había dejado una cama aquí Creo que no la picaron porque saben donde estan las camas ooooh van a salir van a salir a farmar ahi lo matamos no le pegue 8 tiros hay una canasta en la casa hay una canasta en la casa no al pente estan saliendo hueito al lado lo van a descubrir van a salir fiesta agarrando los huevgas chau estaban recién al frente mio de estar afuera de la casa ahora no hay nadie afuera no hay nadie afuera no lo saben pero tranquilo muchachos ya saben que viene desde aca si, no se ni para que no le metemos huella a la huele si, para que no hacemos lo silencioso si miedo que esta aca vuelve al sueño no lo escucha dentro de la casa asi si se tepearon afuera se tepearon jajaja a eso no importa nada, va saltando en una línea aca, 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 traje raro al frente mio lo veo, lo veo, lo veo si es que me mato a mi con escopeta ya, listo, uno tiene dos tres, cayo, cayo, cayo corre, corre, corre está arriba, arriba, arriba de la casa arriba de la casa, arriba de la casa, cuidado cabrón no puede ser si no nos ve ¡churlí! 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 ¡que verga! ¡churlí! ¡sácale, sacale las cosas! tiene que haberse caído la escopeta al piso ¡cárate, cárate, cárate! ¿viene a cerca, viene a cerca? ¿están disparando arriba? ¡no va a bajar! no le da no, mi boca la dejé tirar muy lejos ¿dónde está la escopeta a este guán que se mató? cerró la puerta, cerró la puerta, puede venir a cerca ahora busca la escopeta no me encuentro hay guán rápido ¿dónde viene a escopeta en el piso guán? ¿só le mataste guán con la escopeta? aquí hay una tubería, tubería, tubería es, 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 es dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale corre, corre, corre a la verga caballo y escopeta tú la ley legendaria ¿para qué se enoja el loco si no le matamos al amigo? ¿cómo se llama el güey? no es ni su amigo el güey ni se enoja no es ni suerte no es ni suerte no es ni suerte no es ni suerte hay un buen sentado ahí ¿quién es este güey? ¡3 cascos! ¡3 cascos! ¡3 cascos! ¡3 cascos! ¿está arriba la casa todavía? había un güey ahí, al lado pente, ¿lo viste? ¿cierto? que estaba agachado ¿a qué le dispara a ese güey? es un buen loco ahí ¿están en la casa? no, no, está en el frente de nosotros el loco está en el frente de la casa eh, mi caballo está en pente, toma, te paso las armas que tengo y voy en caballo con el escopeta yo no sé ¿el pente ya no está? no, si estoy acá me está disparando ahí ¿pero están en la casa todavía? está arriba en el techo si, vayan se le robamos una pipe DOS lo pencha veo, me pego a tres hechos seguido tengo que esperar que cierre la puerta, van pero es que será script Se lo Alisson le va a leer la pasada el registered a lo getting on hay un go mas picando wraground street Es lo que viene a picar a mi Salió de desnudo a revisar Uy bueno, cagón ¿Lo mataste? No, no, no Deja que nunca se entere de mi presencia ¿Pero vas a ver? Ah, es que él lo sabe todo, pongo Uhhh ¿Qué fue eso? ¡Ay! Se metió en la casa el conche, su madre Se está abrochando los pelados de la casa, chicos Los pelados with nothing Tenían un bow, güey Tenían un bow A ver, Nicole, por las camaritas Gracias Y el buen se vistió El buen se me vio que estaba al lado, su vez se se vistió Y se subió arriba del techo Le diré de subir cero, la buena ¿Y el verenil? Nunca más sube ¿Te puedes pull la FK? No creo No, no, no puede O sea, no se atrevería No se atrevería Uy, si va a venir la night de game, man Es corta Me han hecho cortidas Sí, claro Ahora, dáneme Ese diría un admin Le da la acelerada con su script Un trompa Se está haciendo de noche ¿Sabes que no ha hecho ni una maleta, no? Uhhh, ¿en el juego? ¿Y se está haciendo de noche en la día real? Se está haciendo de noche en la día real Se está haciendo de noche en la día real Y en el juego, güey Y no ha hecho ninguna maleta ni en el juego ni en la día real ¿Ustedes tienen el juego antes de hacer malet, igual? ¿Sabes que me gustaría pasar mi última hora de alegría? Ya Ya Uuuuuu Uuuuuu Ya Ya, 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 ya Pero me diría como en falso ese hueá, f*** Jajajajaja Jajajajaja ¿Qué te pasa? Me gusta el GTA, güey Solo que no distinguió el estilo del juego del GTA ¿Hay un cabello caminando, güey? Solo? Tengo aquí, ay, te quiero buscar el notebook, bajarle de hueá Chistén, mate No he hecho nada, porque soy un flojo culiado ¿Me aprovecha la night the game? Pero vaya como al diano profe sin nada, como nativo Ando con un ojo Oh, hogar dulce, hogar, donde alguna vez lo tenemos todo y ahora no tenemos ni una Ya, lo que vamos a hacer primero va a ser pedir el Uber Ya, 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 y después Y después, tengo la presión de que una persona va a llegar a buscarme ese actor, entonces me va a presionar solo No, po' ¿Estás listo, po'cón? Si, po'cón Hoy, no, mañana Mañana las... ¿Mañana las las espías? ¿Estás muy bien? A las 2 y cuarto, Amy Es que no se pongan a ser más ricas hoy día, eh, en la carretera y ese clase de cosas ¡Hoy! ¡Mañana! es un viaje sin retorno es un viaje de vida solamente no va bien me cambio la puerta en la cara listo el pecho esta bueno incompleto díganle algo ¿te llega? oh si esta empezando a hacer frio que rico me veo el caribe muchacho yo creo que tu te vayas en el mar del caribe o no no lo he conocido todavía no no que playa buena ya ya vamos a ir al mar caribe y al mar pacifico supone que hay tiburones shucks oh te vayas a los piratas del caribe oye que hacer cae el triángulo de las bermudas o no si pues me puedo perder y aparecer aca pero eras las bermudas o no 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 pero va a ir con bermudas si pues es el triángulo de las bermudas tiene que ir con eso triángulo de las bermudas requisitos para entrar jajaja 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 No pasa nadie Pero hay una isla gigante, o sea un lago gigante en Nicaragua y al medio del lago hay una isla ¿Una el lago? Es más grande que Costa Rica, el lago Y no puedo dormir y tengo sueño ya, Juan ¿Por qué no puedes dormir? ¿Tienes miedo de quedarte dormido? ¿Tengo miedo de dormir ahora? No, porque quiero hacer sueño con el avión ¿Y si son 2 horas? ¿Dónde son 2 horas? Concha de mierda que fuera un jet privado ¡Cómpate un jet privado! Vale ¿Pero el stream va a jugar o no? ¿O ya se ha mudiado? ¿Que se ha mudiado? ¿Están full night? ¿El stream está full FK? Estoy trabajando de noche por metro, en el mar No tan... Rabia de la noche, eh No se van a meter la carrerita, Juan El huevo han vivido con chaval, todo el rato reíse afuera, Juan ¿Estás campeando héroe? La maté Que bonito es mi café, mi café ¿Dónde es café? ¿La mataste con el completo? Un café helado, un cabuchino break Que sienta el aire de los doorcamper ¿Carrerita? ¿Una centro parada? Carrerita ¿Unos carreritas 3? Carreritas, vamos Uh, carrerita Ya echaste Desconecto para el toque, así Salir, al tiro, si va Listo, salí Me puse a dormir al toque No hay vuelta atrás Al toque me puse a dormir Me acosté Cuando se vaya este peje de lagarto, ¿Jueva a Melian Seward? ¿Hah? No, porque a Valor, cuando se ve el peje de lagarto Ahh Pero no tengo el emergency instalado todavía ¡Ohhhhhh! Oye, ahora si te pare muy mal gente No, pues, ya listo Después que hay que hacer en el avión cuando tengas sueño, hay que mirar la estrella Pero voy a ver los Pigulander, Juan Él va a estar en la estrella, Juan No voy a ver la estrella Ah, me agarro a los cabos de los Pigulander Me agarro a los Pigulander Me agarro a las primeras temporadas Vi, wey Pero mira, la opción que le hay porque lo va a dejar bajando ahora y durmiendo Y después de poder ver esa wey en el avión Lo va a dejar aquí botado, tirado No se que le hay opciones al infeliz Si no tiene que tener opciones Si no se va a aburrir, pues, wey No, pero que se divierta ahora y se aburra en el avión Se cierre la wey ¿Volvís bien? ¿Es la misma cosa? A ver, la wey junto dormiste tiempo No, pará, siguen No, bueno, ya he retirado Vamos a ver Unas carreras, ¿crees jugar, wey? No, gracias Dijo que no ¿Por qué no? ¿No es muy queso? No, no Ah, pero si jugó a cargar el Bren Joder, pero Traía unos cheaters con él Ah, no creo Anda agarrando cheaters Juego de tiro, nomás Ahora que va a acabar el GTA en 144 No me agarras en 144 No me agarras en 144 Y hay que te diga Pero todo en bajo, wey Ah, como Roblox No, pues este juego se disfruta Con calidad para el mar y el horizonte Oye, ¿tienes rete de quieta, wey? No, estoy exigiendo mucho, wey No, estoy exigiendo mucho, wey No creo que juega el 2000 No le acabo No agradece que la wey no se vea arriba Si es GTA V, wey No, no es el 6 todavía, wey Ya se lo que quiere decir que sale el 2005 O si ¿Cuál es el GTA V? Es el GTA V, 1000 ¿Y que juego tiene rete de aquí, wey? Vale Vale ¿Una escarrerita, wey? Si, wey Nunca te empleo buenas escarreritas, wey Y una flex Uuuuuh Es que es para eso No es que es para unas escarreritas No, wey, unas escarreritas, wey Pero si es mi último día, no sé, así, wey Me dejó unas escarreritas con tu amigo ¿Quieren dejar electric fuera? ¿Eso va a querer? No sé, es lo mismo, yo tengo a Faro ¿Este está entrando? ¿Este es dentro? ¿Este? ¿Se va a salir? Supongo Oye No, no a ti Que le robé un auto a un tipo y me sacó el auto Pero si es su auto No hay 3 ¿Vos le robaste el auto? No, tengo una estrella Uy, ¿cuándo va a hacerlo? ¡Depetimakea! ¿Cómo era nuestro nombre? Los mal asquerosos Ooooooooh Oh, pero una siesta Mira el chizo madre Infeliz de mierda ¿Cuántos vamos para acá arriba? ¿Somos 4? ¿Debes dormir tu último día? Me voy durmiendo en el Uber Me voy a culear Luego te despertas y decís Ohhhh ¿Cómo no? Es decir Oh, que buen servicio, me dio leche de condensar Ay, ya, pero bueno Mírala Así despertarse Pero se equivoco de bollo Jajajaja Mírate No voy a llegar en la chita a estarle lejos Oye, güey, no llevo demasiado lejos Jajajaja Jajajaja ¿Puedo saber que te hace ahí? Jajajaja 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 Endormercy no es una buena vida No creo No creo ¿Estás seguro? Endormercy ya juega con nosotros Estoy 100% seguro No lo dudo No, 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 lo que es raro, otras cosas ¿Como qué? Jajajaja Jajajaja ¿Qué te pasa a ti? Se... ¿Ah, no lo subiste? No En el último día ¿Más? Vamos a hacerle su despedida Tiene que partir ¿No era en la tarde? ¿Por eso su despedida ahora o qué? Tiene que partir Tiene que volar Si, ¿cómo que? Le daré un beso al avión La acabó Jajajaja Se va al cielito ¿Por qué un beso? Jajajaja Jajajaja La última vez la viene, no puedo aterrizar allá Si, si la viene no aterriza en esa No pueden Este vez que llegó, no llegó Este vez que fue para allá Están esperando que llegue Pobre, sería... Oye, cuando fuiste para allá hubo turbulencia o no? No 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 No, no No, no No tengo un club No tengo un club Choriado Ya era media hora Si soy yo, buenísimo Si jugaba con nosotros en Discord Si jugaba con nosotros, era tu mejor amigo Ah, fue el buen que le robó un juego No, ese era el... El exodo creo El Frax, ¿te acuerdas del Frax? No, ese buen sí que no me acuerdo ¿Quién es? Uy, me acuerdo de lo que se llamaba Frax Me acuerdo al Fran, pero... Frax No, Frax Frax No, no hay chance No existe el cuervo, sí El cuervo, el que es el Pichotto El Cuervo El Cuervo Me suena El Jimor Oh El Holden El Insane Niño Bolsa ¿Niño Bolsa? Niño Bolsa Niño Bolsa El Hanio Descubrí una wea El Hanio Ya no lo puedo ver con lo mismo ¿Racién lo descubriste? Si, recién lo descubrí Ya descubrí Y para adentro Pero lo que creí Ya lo sabí ¿Que creímos que sabí? ¿Ah? Si, que es lo mismo Ah, si El Pente Lo mismo Es lo mismo que tú creí Saber Si Es lo mismo Es lo mismo que creí No, pero yo no lo podía creer wea Pero es que el stream lo vio en otras facetas No La wea en clave Que es para cagar yo cuando lo vi wea No voy a creerlo wea Está igual, buena bola Pero Buena bola ¿Pero te decepcionó? Mmm... No sé wea Ooooo Mira el culiao no habla subcaterráneo Nooo Que no es decepcionarse Otra wea Otra sensación ¿Está enfermo? Si Podría decir que si Ya 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 El stream lo vio en la otra maceta wea SINGLE Esa fue la clave que estaba esperando wea Esa fue la clave que estaba esperando wea Esas fue la clave que estaba esperando wea Me contó todo con eso wea ¿Peroqué llega la policía al toro? No es así no es así wea Tiene ningún meaning valeur Me vio, me vio, señor policía Estoy escuchando a la Rosalía, a ver si va, en su radio. ¿Dónde está el Pente? ¿Pente dónde está ahí? ¿En la carretera o en la carretera? ¿Dónde está ahí? ¿Más bueno o no? ¿Dónde está ahí, Gwen? Estoy en el aeropuerto. ¿Tengo car? La policía te va a ver con el loco llega al toque. Acepta la aeropuerto. Estoy yendo a tu ubicación, Estreed. No, 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 no. Un social, ¿eh? Fren y grites. Ahí está. Ah, ya me voy a un helicóptero al toque, mon, que anda con una ermita, po. No, yo quiero un helicóptero. ¿Dónde puedo ahorrar? Me voy a ahorrar un helicóptero, pente, Gwen. Claro, no basta el vehículo. Ya, pero es que raro, son helicópteros, no van a dar una vuelta ahí por la ciudad. Pues en el aeropuerto hay helicóptero. ¿Puedo hacer esta cámara de mierda, WTF? Ay, manche, tú. Estoy yendo al aeropuerto, pues me voy a ir a buscar al aeropuerto, ¿no? Ya, pero tú estás yendo a buscar un helicóptero, po, man. Pues en el aeropuerto. Ya, pero me voy a bajar en el suelo y yo voy a estar en el toque en el aire, ¿no? No, pues está, espera. ¿Dónde vamos a ver un F-16? ¿Cómo saben que no soy un policía? De la parte militar. Tienen que hacer un salto con un auto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este va a ser por arriba. ¿Por qué se pone esta cámara, WTF? No creo esta cámara. ¿Ves Gorta? Ya llegué, estoy en el helicóptero. Encontré el helicóptero, estoy en el helicóptero. De ahí, WTF, me vas a atacar en el suelo. No, pues subo, no estoy esperando aquí. ¿Y qué te vas a pasar a buscar en el helicóptero? No, está bien. Ahora hay que quedarte quieto. Te va a quedar quieto, ¿no? Para marcarte. Estoy llegado del helicóptero. Ya, veo al otro, WTF. Alguien de aquí, no sé quién es, que está poniendo como un signo de una bandera. ¿Quién es, WTF? Estoy muy feliz. Ah, el rezo. ¿Te veo qué? Te veo. Quédate quieto. Si no me veí. Si te veo, quédate quieto. ¡No me tendrás con vida, malditos! ¡No me tendrás con vida, polizontos! Eso, vayanse. Unos policías se fueron y querían el Triángulo de la Bermuda acá. ¿Me salvé? ¿Me salvé? ¿Me salvé, eh? Ya voy a seguirlo, a ver si. ¿Por qué hacen todo el penteador? ¿El helicóptero o el mío, WTF? Sí. Vamos a caer al reciban, está aquí. ¡Mira, claro! ¡Ah, me mató el rox, WTF! ¡Frená, para de ahí! No veo al reciban. ¡Malditos polizontes! ¡Malditos polizontes! ¡Malditos polizontes! ¡Síganme, siganme el toque! ¡Síganme el TOQUE! ¡Sale! ¡Opetente, WAN! ¡Ay, pero mira, el Pettí está loco! ¡Mirá, Pettí! Ah, no, me van a seguir en el último día. Ya me lo invitaste, ¿no? Un buen problemático para la wea ¿Cómo tiene la bazooka? Explote Ay, ¿por qué no estáis con tu cuenta? Ah, me eliminaste, pedazo de payaso No, si tiene otra cuenta No, listo No puede ser No, si es la misma de la otra vez, pero me eliminó el wea estúpido Ya seré hacker, pues wea Eliminó a todos los amigos El wea me eliminó pensando que era el hacker, pues wea Pero desde el eliminante ya no llegó nunca más hacker, ¿o no? No sé escribir Ahí está, arriba, ya no A ver si grima acepta y no Este va a explotar mi helicóptero Va la policía, vaya cabrón, ten cuidado Yo estoy del rea Gracias Puedo unir a tu partida, ¿no? Voy para allá Mientras el sábado no me acepta Vale Sí, 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 quiero ¿Me arregaste? Sí, te arreglo Pero voy para allá con la fuerza Bueno, me eliminé ya ¿Por qué me eliminé? ¿Cómo te va ahí? 3-1-X Full hacker Supreme 27 Street 1-X Va a ser Supreme 27, que te suprimo el hoyo Pero weón El weón es necesario Será que te suprima el hoyo ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Falta alguien? Imposible ¿Para la mes? Está entrando Cargando online ¿Por qué hice el número de vueltas? Voy a poner la radio Voy a poner la radio Voy a poner la otra ¿Ah, por qué chiquitito? Suena como a caleta de vueltas, pues weón Ponle 10 Es la guay que está al frente, mira Sí, es la guay que está al frente, mira Sí, es la guay que está al frente No, 20 vueltas No, la escaleta Está bien Para que los locos se choquen, pues weón O no lo pases Otro alcance Es de un kilómetro, pues Sí, es cortito Una carrera piola Son 10 kilómetros 20 kilómetros Demasiado Mucho tiempo, weón ¿Tenés miedo? Hazme caso ¿Pérdido algún cebacho? Te has miedo ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? Tienes miedo No, Marci, el último día Por favor reon oye, bueno, no respetáis el último día de las personas, weón pero no me acuerdo, weón me acuerdo del Frags, weón pero el Frags no existe, ese weón y del Cuervo está mezclando al Draco en el Frags si, es como una mezcla si no hay eso, estoy seguro que ese weón no existe, weón ahí está, listo, tira pero hermano, ese weón no existe como tírala, espérate me estás uniendo todavía, weón que seguro la gente del chat, vos tenés miedo tú tenés miedo, weón la gente del chat mira el nivel del street, weón ¿qué nivel soy? no lo veo dímelo no sé, weón, no lo veo, dime tú 10 más 1 claro, es que chaval, baby ¿no es? no es chiste, weón el pente cayó redondito en una boda que me cae la risa bueno, si no trata de aferrarse un recuerdo ¿por qué estoy escuchando como a Marantony, weón? la cagó, si, weón el weón del patrón, ¿cómo se dice ese weón? ¿el patrón? ¿el patrón? ¿el patrón? ¿del fondo? ¿el moto mami, weón? ¿cómo se llama este weón? el... el patrón ese cuando entró el Allen ah, este loco era el contemporáneo del Allen, po, weón sí, eran amigos del Allen, también ahí entró Bardock Bardock por favor, Bardock, por favor yo creo que vehículos personalizados, nooo no vehículos personalizados, no, muchachos eso, weón no, ya llegó el Mark Killers, weón ya perdimos toda la carrera, muchachos no se esfuerzan en partir, ni arranquen ni arranquen el auto ya dale ¿qué es en la base, no? ¿por qué? no, weón, weón no, porque el Mark Killers juega todo el día, weón el weón después de que lo reté por ser buenísimo, el weón el weón lo pillé en todas las carreras, quedándose en la meta para que lo pasaran, para que no lo pudiera más por llegar primero en todas las weón así es dale, bátala ¿un Mark Killers? ese weón se la pille ¿tengo un chat para que el auto le corra más? ah, el 1% velocity eh, tiene el Zobate mandame más el Zobate qué bueno el Zobate no era bueno pero... con el alto no era bueno, no todavía podíamos tener mansión en los server jaja 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 hasta que lo descubrieron ese weón era como lavar dinero, weón jaja tenis como que ver como... nosotros lavamos dinero en ese weón, weón jaja en el juego, en un ERP no estaba hablando nada de la VR ni esas cosas, gente, ni... aplicaciones nada que ver con dinero, el fisco jaja 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 se va a lo mejor en algo jajaja jaja jajaja ¿hoy cuándo ha venido a Santiago? jaja 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 no con que auto mejor hay un solo auto si no se cambia ridículo eso dile residente moto mami moto mami dale dale porque los restos no usan porque te diré pescada porque tengo que entregar a pack a quien lo voy a entregar weon a dios jajaja al aire libre Tengo que hacer la alcombra ¿Tiene la alcombra que hay alcombra como para recordarle? ¿Por qué se rompieron la alcombra? ¿Por qué? ¿Estaban jugando? Ahora empecé con él Ah, ya Me asustaste Estaba minimizado, güey Ah, este era el mapa donde... Ah, sí, ese En el auto Oye, recién teniendo tu ayuda, güey ¿En qué? ¿Después te vas a instalar, eh? Ah, me chocaron ¿Te gustaría generar dinero extra desde tu casa? Uh, salió un buen volando aquí, ¿verdad? ¿Dónde me tiran? ¿Dónde salió un buen a la mierda? ¿El del telalero? Ah, me chocó un buen me hizo water Estas son las carreras, son esas carreras Nooo, el triple del alerón Me cagaron la vida, güey Residente, vení que pasar al pit ¡Pero de tu ver! Residente, vení que pasar al pit No, el triple del alerón es el perro, güey Ah, perdí todo, perdí todo Perdí todo, perdí el alerón Perdí el alerón ¿Qué pasa, el auto no se hace el alerón, conchito, güey? Entra a los pits, hermano ¿Dónde están los pits, güey? Es la vuelta donde hay como una vueltita para adentro, ahí Ya, ya fue, ya perdí el tercero Ya, resiente, eh Voy a ir por la izquierda ¿Y por qué no tan lento en los pits, güey? ¡A la chucha, la chucha! Ya, pero no tan lento, güey No, te alzamos, te alzamos, te alzamos Tienes que parar de acero, güey, si tienes que arreglar el auto, güey Ya, pero aquí, güey ¡Aaah! Lo que te hizo eso, güey Lo hice pico, lo hice pico ¿Lo piteamos? ¿No lo piteamos, güey? No, no, Julián por el primero Buen eso Ah, es por atrás de nuevo, no por favor Lo siente Julián enfermo Yo no fui, concha de la lorra venían saliendo los feats este es un terror nuevo venían saliendo los feats y me chocan todo cualquier cosa esta wea es un vital que huele como la mierda no se recupero ahi me cargué el loco se me cargó venti reciente empezó pero venti venti sale dos laras el weo siguió derecho perdí la carrocería fue con un puro esqueleto de auto iba a tener que pasar al pit no en serio es tuyo ah concha lara como chocan hermano perdí mi auto aló ah listo que ulti vaya fe la wea esta en esqueleto soy huesos cabro pasen a los pit es super bacan pasada galeta que salen los pit no te imaginan cuanto ya pues hermano tengo que pasar los pit hermano para hacer los pit que ulti mal toque pobón ni siquiera puedo ver la posición lo voy chupa eso se que lo se le choco con que me reviento no va a pasar ningún tipo la choco una vez mas para que no te inmobilice para que aquí come el street me cagaron la vida me quieren cagar 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 la vida y le cagar la vida y le cagar la vida y le cagar la vida a otro que no tenia nada que ver we chequenme ma y ya no puedo dolar jajaja uuuh casi exploto we me esta sonando la arma de implosion queth no tendes la siguiente no ver si esperame un segundo ahí va con un esqueleto voy a hacer daño no por favor a mi no a mi no ese es ese gracias pentywe de nada lo obligue hacer son lo pit jajajaj ¿lo viste como lo obligue hacer? si que frené con chalea al lado Me voy a cargar de alguien, no me importaba a quién, güey. No, pues, pues, es tu amigo, güey. Voy más chupa que la mierda, güey. Llegué a salir con el auto nuevo, pero listo para destruirlo. Cuidado, que hasta la cagáis. Llegué a la carrera, güey. Tomlé mi carrera. Como el odio, güey. Por favor. No, me voy a poner. Chadión, frame. Oye, que como perro mojado. Que termine once, güey. No. Lo quería apurar decir en el stream. No se voy a decir ni lo voy a. Lo voy a tener peligrosa, güey. Serpente, me mató nunca. Gané, güey. En diversión. Oye, se inventó una grosería por cada número de güey, güey. Que diga. Lo puedo hacer, no me atienten, güey. Sumo. Un lindaje. Bien. ¿Un lindaje? Sí, por aquí va. ¿Qué está, güey? ¿O qué se supone que? Sumo. Dos cois, dos cois. Buena altura. Buena altura, güey. Buena altura, güey. Que no la pare. No voy a tu beba y a la ir por dentro, güey. Como eso, güey. Voy a la ir por dentro. ¿Dónde está ahí? ¿Puede qué significa? ¿Con el tercer ojo? Sí. El ojo medio. ¿Qué estoy? Güey, estoy con el equipo que hace el ganador. Es que era el residente, güey. Y él, estoy conmigo, güey. Voy a votar por nuestro equipo, muchacho, ¿eh? No, hasta ahí no te veo, güey. Soy el que está atrás. No, güey. Muchachos, muchachos, compren la hueá, compren la hueá. Siempre dura, 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 dura. ¿Qué haces aquí, güey? ¿Me puedes contar? Ah, el soda está en el equipo de los que están... Verdad que había que esperar soda, güey. ¿Qué dijo? Que no la tiraron al asiento al juego, porque no había... Jaja. Vamos a focuserlo, vamos a focuserlo. Uh, uh, uh. ¿Qué hay que hacer, güey? Hay que ir a chocarlo, güey. Ya se puede partir, por si acaso. Está peligrosísimo, güey. ¿Qué hay ahí? ¡Eso está pecado, güey! ¡Bótenlo, bótenlo! Hay como pincho, güey. Cuidado, reciente. Uh, pues se te veo en la cola. ¿Y por qué no lo hiciste? ¡Escucha tú, güey! ¡Ah, no! ¡No! No. Me llegué a la vela, me llegué a la vela. Uh, casi me llegué a la vela. ¿Por qué hay un espacio que falta? Me ha llegué a la vela. Me ha llegué a la vela, cabrón, güey. Se escucharon tantas explosiones. ¿Te interesa, güey? No, güey. ¡Júganse un bulto culiador! ¡Favor, ayuda! ¡Recientemente! ¡Pistillo, güey! ¡Te ayudé, te ayudé! ¡Estoy empujándose, güey! ¡Estoy empujándose, güey! ¡Mira, cuidado, cuidado! ¡Lo dejo pasar! ¡Mira, mira! ¡Le hago la pinta! ¡Ahora lo empujo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo ahora yo! ¡Lo tengo yo! ¡Ahora, ahora, cuidado! ¡Me dan empujando! ¡Me dan empujando! ¡Me empujan a mí! ¡Me empujan a mí! Estoy en una mala posición. ¡Oh! ¿Ese buen desapareció? Estaron los malicos. ¡Los pichos explotan! ¡Oh! ¿Güeyan? ¿Qué está pasando, güeyan? ¡No! ¿No me choquee aliado? No se tiró al vacío. ¿Por qué están el aire flotando hoy? Están flotando el aire. ¿Estás loco de tu verso? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Reciente! ¡Ooooo! ¿Lo que te hizo, weón? ¡Que no hay! Los verdes están dejándola cagado, weón. ¡Mmmmmmmmm! Es que fue el con el rosado. Pero era eso que fue el con el rosado. ¡Eso! ¡Rosado! ¡Dale! ¡Vaya, rosado! ¡La siguiente! ¡La siguiente! ¡La siguiente! ¡La quiero! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Cuidado, rosado! Esto le llamo a la Maverick ¿Ya? Cuidado ¿Ya? Cuidado ¿Cómo la voy a hacer eso? Debería ser más rápido Pues hice un huevón Creo que no hay rebufo Ahora ¡La Maverick! ¡No! Me pincho una rueda ¡No puede ser! ¡Fue para mí, señores! Ahí está el frame ¿Te gusta por atrás? ¡A tu compañerito culiado! ¡A tu compañero! ¡Que explote! ¡Que explote! ¡No! ¡No! ¡No se lo puedo impedir! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿La que le iba a hacer? ¡Dale! ¡Dale! ¡Felame! ¡No! 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 ¡Desde 2x1, asía pra que vean lo importante que soy! ¡Que hobby! ¡Nooo! ¡Lo que le ha decoration no metsido eh! No son fáciles Ya fue Nooo! , cayo ¡No, no! ¡Que santa, y no vuelves a tener luz! ¡Nom, nom, nom, nom! Se acabó ¡Oye, ¿no está? ¡No está, Pud! ¡Ah, puede tragar a Pag! ¿Porque sale como que gane el equipo rojo bueno? ¿Cuál no es, perdón? No sé. No, no, dice rondas, cero. ¿Buenas carritas? Ya te da. ¿Cuál? Estamos terminando yo. ¿Por qué? ¿No te callas? ¡Uy, otra más! Es la despedida de esta partida. No, que no va a pasar. Es la última. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, toma! No, yo no, estúpido. ¿Qué tío no habías pecado? Oye, para mí te gusta para atrás. Ah, listo. No, aprovechad. Oye, ¿entro o no entro? Ya. ¡Escuchadela, Lola! ¡Escuchadela! ¡Escuchadela, Lola! ¡Está desapareciendo en el espacio! ¡Está desapareciendo la excusa, güeyon! ¡Tengo el fuego y me daba vueltas! ¡Tengo el fuego y me daba vueltas! ¡Dónde, dónde? ¡Ah! ¡Para los malos! ¡Conchalarala! ¡Residente, para! ¡Ah, me caí al Tokio, güey! ¡Vení llegando! ¡Residente, cuidado! ¡Cúbreme, güey! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tacándole acá, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Tiene que estar el... ¡Este! ¡No, esa murió! ¡Me quieren botar! ¡Me quieren botar Residente! ¡No lo dejí! ¿De quién? ¡Me quieren... ¡Me rompió la rueda, güey! ¡Aquí va por ahí! ¿Residente, está ahí bien? ¡Tan, tan, tan! Yo estoy bien, ¿te ves? Yo no, parece. ¿Por qué? ¡Sí, empujan ahora! ¡Uy! Menos mal que casi a muerme, güey! ¡Zofra, me defiende! ¡A tu compañero! ¡Ay! ¡No! ¡No me quieren cargar de mí! ¡Cuidado, residente! ¡Oye, veo que no hay piso! ¡Voy, voy, voy para allá! ¡No hay piso, güey! Voy para allá, recién. ¿Veo los buenos que pasan por arriba? ¡Ven a empujar! ¡Está bulla el Stek! ¡No! ¡Cuidado con la bomba atómica! ¡Ay, aquí voy a ser un maestro de manejo con dos patas! ¡No, yo voy a fin! ¡Noooooo! ¡Jesús! ¡No, no, todo mi tínse! ¡Oye! ¡Yo no, estúpido! ¡Ah, el loco es de mi equipo de botón! ¡No, po' bueno! ¡Noooo! ¡Muchita! ¡No! 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 ¡Me resiste! ¡Salgan! ¡El de mi equipo fue el único que ha sido madre! ¡No, po' bueno! ¡Venga, Rosy! ¡Alto allá! ¿De dónde voy? ¡Oye quién lloro la mismo! ¡Rosy, otra ayuda! ¡Eso! ¡Se vio conmigo! Te traió, te traió el... ¡Te traiaron, eh! ¡Oh, lo que pasó! iseis ha recibido, ahora es camarante ¡Uhhh, se desapareció justo bro! el logo lo hizo la media play se quiere cagar todo el logo lo siguiente aguanta No, tiene una rueda de main, no malo. Albaiteo, albaiteo reciente. ¿Cuántas ruedas nos llevas de esto? Dos. Eh, con estas dos. Un loco maldadoso me sigue. Eh, res, igual empujar ahora las minas. Ooooooh! Cuidado. Este... Para, corre. Se alcanza a parar. Me voy a rullendo, me voy a rullendo. ¡Para así! Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Se va a salir. ¡Corre! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Cocidate! No puedo salir, no puedo salir. Jajajaja. Jajajajajj. Jajajajj. Jajajaj. Jajaj. No, te equivoqué afuera. Jajajaj. Jajajaj. Ah o está bichito. Está bichito. Oh bichito, wey. ¿Qué se ha llamado así? Jajajajaj. Jajajaj. No, no, bicho. Bicho. Aaaaah. El bichito es estúpido, wey. Oye, ese buen tiene en el celular en el puerto de un bicho. Míralo. ¿Ya saben por qué? Se tiró al vacío ¿Por qué no hay piso? No se ve el piso Hoy fue un minuto Qué minutito ¿Por qué ese team ya se ve quién es? Pero el cobarde se quería ir Se cayó Se empujan a la... A las minas, güey Cuidado ¿Por qué vi que se desapareció el piso? Ahí el espectá, agugueado ¿Desapareció el otro también? Ahí el espectá, agugueado Güey, ¡está en el aire! Bueno, maneja la técnica de volar de Dragon Ball ¿Por qué? Si cambia cámara así, pa, 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 pa No entiendo nada, güey Pues ya, parece pelea de meta, pues Buena salida A largo, pues, güey Explíquenme qué está pasando Me van a empatar, güey Hay dos camiones flotándose No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No gira hacer el protar flor fricción de ese... jajaja Ojo las weas cetacita moa обыч. ¿la diversión? c-diversión es claramente no desafío ¿rescargando? ¿Para qué juguí, po? Me caí Classic de... Emparte al tiro, no hay contador Ahora sí Es el último, el último Cuidado, cuidado ¡El último! ¡El de arriba, el de arriba! Cuidado con pasar largo Casi no se alarga el manito mío Le pego en la cola, le pego en la cola ¡Mira! ¡Lo estabilizo! ¡Dale, ahora todo tuyo! ¡Lo hallamos, lo hallamos, lo hallamos! ¡Cuidado! ¡Llegó el amigo! ¡No! ¡Te caí en llegar a ti! ¡No! ¡Reciente! ¡Cuidado! ¡No! ¡Llegó el amigo mío! ¡Estoy peligroso hermano! ¡No! ¡Estoy del lado! ¡Hay un hoyo ahí! ¡Cuidado! ¿Quién pasó de largo en un hoyo? ¡Mira ese! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ese hueón juega todo el día! ¡No lo inviten más! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Este huele tiene nombre! ¡Un camión sin nombre! ¡Ajá! 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 ¡Se abre, sale! ¡Se abre! ¡Se caí! ¡Cuidado! 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 Ahí está, arrastra hasta lo mismo Ayúme, me voy a pedir, Azule No... Ahora Toma, Eduardo Eso, para allá, para allá No, no, lloro Dale, 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 todo tuyo Aaaaah, mira, vienen de a tiempo Suelta el loco Si tú eres Oh, lo matí Se desaparece del piso, es que esto Maté el desvelado Y me desapareció del piso ¿Qué está pasando conmigo para ir al verde ahí, loco? ¡Ándalo solo! ¡No, cuidado! Cuidado, te cubro No ven el piso invisible Y pasen encima Dale, todo tuyo, bicho En teoría, no se debería caer si no está en el piso Oye, ya, güey Cuidado Uy, ¿qué le pasa con el loco, con el amigo ahí? ¡Muele! Cuidado acá Dale, 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 duro ¡No lo ayudí! Quiero ver te está ayudando ahí ¿Qué botaste, loco? ¡No, a mí no! ¡No, no! ¡Mercy! ¡Mercy no! ¡Ahí empuja, un poquito! ¡Ahí he llevado un rato, rato! ¡Ja, ja, 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 ja! No tengo que ir, permiso Un instabiliroso Vamos a agarrar el rufo A ver, un momento Dale, 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 dale ¡Gira, gira! ¡Cuidado! ¡Me he envuelto la cola! ¡No, no! ¡Ressy! ¡Lo tengo aquí! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, todo tuyo ¡Empújalo, empújalo pa'l lado! ¡Yo lo, yo lo, yo lo, yo! ¡Vaya que se pinche la rap primero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Dale, dale! ¡Que rico, rico! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Que está la que... ¡No! ¡No, cuidado! ¡Cuidado! ¡Lleva un rosao pa' allá! ¡Ahora! ¡Deja el loco, yo! ¡Tú me dejas loco! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Empuja al azul, infeliz! ¡No! ¡A mí no! 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 ¡Resy, te necesito ayuda! ¡Resy, te necesito ayuda! ¡Resy, te necesito ayuda! ¡Van pa' allá ahora! ¡Van pa' allá! ¡Van pa' allá, cuidado! ¡No! ¡Voy por el azul! ¡Voy por el azul! ¡Ahora! ¡Ahora el azul! ¡No! ¡Le pegue al otro sin querer, weón! ¡Uh! ¡Cuidado con el piso! ¡Quietado con el piso! ¡Muy bien, caleta todavía! ¡Voy por lo pegue al otro! ¡No! ¡De verdad está todo! ¡La cacoa yo la sé que es real que no! ¡Ya! ¡Entregó la inercia! ¡Dale, dale! ¡Ese, ese! ¡Muede la vuelta! ¡Muede la vuelta! ¡Muede la vuelta! ¡No intento! ¡Muede el azul! ¡Muede la azul ahora! ¡Lle morió morió! ¡El azul! ¡Lo tengo! ¡Se cayó un otro loco! ¡Aéchame corre el azul! ¡Aéchame corre el azul! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ooo! ¡Corre sin eres! ¡Estúpido! ¿Porque lo tengo que respetar? ¡Jajajaja! Yo veo todo invisible. ¿Qué? ¿Quieres eso? Está apareciendo el piso. ¡El frote lo tengo que matar por inercia! ¡Por fricción! ¡Que haga de miedo! ¡Dale! ¡1-1-1-1! ¡Párate allá! ¡Párate allá! ¡Te estoy diciendo! ¡Pasa uno para el lado! ¡Sí! ¡Calma, calma! Mira, es que yo lo tengo que ceder. ¿Puede que el loco no cede? Mira, mira. ¿Como caballero? El loco no es un caballero. ¡Dense una vuelta rápida! ¡Toma! ¡Abusa! ¡Abusa! ¡No! ¡Resiste! 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 ¡Un poco más! ¡Resiste! ¡Tengo que amarrarme el máximo! ¡Jajaja! ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El loco revivio! No sé si cambia el modo de culeo este. No, no. Aparece un 20. 2 de 7 dice que llamo. No, las pistas. No sé si echas una nota. Ay, te le di emoción a la weá. Esta es la última. Aquí, aquí, aquí. Oye, weón. Un café. Son tres rondas ganadas. Ah, listo. Nada. Ya veo que tiene que una. Vamos, vamos. Partido, muchachos. Equipo. Dejen ganar al verde. Todo acá. Dejen ganar al verde. Teamwork. Dale. Este rosado me tienta a botarle a la azul al toque. ¿Por qué no le hubiera un nombre a la gente, weón? Pero... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jumpul! ¡No! Me reventé todas las ruedas, weón, no. ¡No! ¡Pero Dios mío! Me reventé las ruedas. ¡Ja, ja, ja! Güey, estás loco, pero el tipo ha dado vueltas, weón. Lo que me quieren hacer, weón. Lo que me quieren hacer, weón. ¡Aaah! Ya hay que implantarme, weón. ¡Street! ¡No! 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 ¡Lo van a apagar, hijos de perra! ¡Toma! ¡Lo que he visto! ¡Hermano! ¡Mira mi auto! ¡No! ¡No! ¡Gracias, Tris! ¡Soy de sustento, hermano! ¡No! 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 ¡El desvelado! ¡No! ¡Me mataron los verdes por matar a su amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se juntaron tres verdes! ¡No! 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 ¡Para afuera! ¡Sos basura! ¡Dale! 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 ¡Botalo! ¡Dale! ¡Bichito! ¡Oh! ¡Lo que te hizo el bichito! ¡Y lo que te hizo el bichito! ¡Lo vi todo! ¡Botalo! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Dale! ¡Empúscalo! ¡Bicho! ¡No lo dejís pasar! ¡No lo dejís pasar! ¡Que se caen los dos! ¡No lo dejís pasar! ¡Dale! ¡Ambulancia! ¡Botalo! ¡Ambulancia! ¡Cuidado! ¡Les queda uno solo! ¡Son dos versus uno! ¡Dos versus uno! ¡Muchachos! ¡Dos versus uno! ¡Conchelo! ¡Conchelo! ¡Si ganan el verde todo acá! ¡Acá van los partidos! ¡Vamos a otra carrera! ¡Si! ¡Gan el verde! ¡No! 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 ¡Que es nuestro equipo! ¡Que guay! ¡No llegué a azul hasta la muerte! ¡Si los verdes ganan, ¿terminan? ¡Si! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Acába los bichos! ¡Ah! ¡Pero que se hay que ganar! ¡En la azul ese no tiene ruedas! ¡Si! Si está acá y después nos dejan ganar nosotros, ¿no? Si nos dejan ganar una vez... ¡No se la ve! ¡Eso! ¡Eso bicho! ¡Dale bicho! ¡Dale! ¡Lo tení! ¡Tiene ruedas a ese loco! ¡Se lo empujaba y se vuelve! ¿Cueba la auto sin ruedas? Ese juega todo el día, po weón ¡Oh! ¡Lo que hizo! ¡Lo que hizo el bicho! ¡Dale bicho! ¡Oh! ¡Que grande el bicho, weón! ¡Juega todo el día el bicho! ¡El bicho! ¡El bicho juega a todo el pie, hermano! ¡Dale bicho! ¡Eso bicho! ¡Eso bicho! ¡Eso bicho! Tenía la mía en mechanic, weón ¡Ya nos dejan ganar este y termina la carga de cabrón! ¡Déjenos ganarnos! ¡No se esforcen ya! ¡De hecho! ¡Ustedes todos cuando parten tienen que irse para afuera al toque! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale hacia adelante y se va atrás! ¡El bicho se dejaba todo el día, hermano, weón! ¡Ya caché por el factor que empezamos a perder, po! ¡No, no! ¡Aaaaaaa! ¡Ah! ¿Porque llegó el loco? ¡Desvelado! ¡No dije que te traten así, weón! ¡No dije todo! ¡No! ¡No digo nada! ¡Dile más, weón! ¡Yo no lo voy a ver! ¡Lo voy a chocar! ¡Es tu compañero! ¡Eso! 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 ¡No, no lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡Por favor, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Casi me caí! ¡Dale! ¡Lo tenéis del lado! ¡Lo tenéis del lado! ¡Lo tenéis del lado! ¡Lo doy vuelta! ¡Lo doy vuelta! Me van a mandar a la china ¡Uaaaaaa! ¡Dale, Eduardo! ¡Uaaaaaa! ¿Queréis ir a la bomba vos? ¿Queréis ir a la bomba? ¡Dime el toque! Creo, creo ir a la bomba No, yo no creo ¿Almana? Ay, lo tengo listo ¡Dale, ambulancia! ¡Dale, ambulancia! ¡Dale, ambulancia! ¡Dale, ambulancia! ¡Que rijo! ¡Yo primer compañero lo agotó al suelo! ¡Toma! ¡Presidente! ¡Aaah! ¡Ay, Alejo! ¡Este mundo se canta! ¡Voy a poco juleado, eh! ¡Cuidado, Rox! ¡No! Estoy en la orilla, weón Me voy a llevar la... Todavía me tiramos afuera ¡Ya lo vi todo, weón! ¿Reciente? ¿En ti? ¿Compañeros? ¡Oh! ¡No está guiando la que nos trajo, weón! ¡Oh! ¡Se cae un loco al... ¡Vacío! ¡Parece verde! ¡Uy! ¡Que vado, mi compañero! ¡No! 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 ¡No, compañero! ¡Oh! 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 ¡Para allá, para allá! ¡Eso! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ambulancia! ¡Pégale! ¡Esto es que está ahí de ahí! ¡Está peligroso! ¡Hagan una vuelta mayor! ¡A la ambulancia lo mataron! ¡Mataron a la ambulancia! ¡No te dejan loco! ¡Eso! ¡Púrtalo! ¡Bújalo! ¡Esooo! ¡El baiteo! ¡Se fue con ese el combate! Conchadela que me caigo el vacío No, va a desaparecer todo Me pinché todo, me pinché entero conchadela Son mucho azules, son mucho azules ¿Quién es mi compañero? ¿Quién es el que yo vivo de los míos? ¡El bicho! ¡Dale bicho! ¡El bicho! ¡Oh! Conchadela, están en 2W ¡Bicho! ¡Bichito, ayuda! ¡Toma! ¡Empújalo, bichito! ¡Toma! Los azules no sirven que nos ganen No, no, no sirven ¡Va a jugar por siempre! ¡Uy! ¡Sálvame eso! Se le parece que no vamos a ganar ninguno ¿Si por eso? Me empujó el otro ¡Uy! Cuidado con la mina, wey ¡Para! ¡Fina! 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 ¿Qué pasa? ¡Tení un buen atrás que te voy a empujar la mina! ¡Fina! 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 No tengo velocidad ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Me están escombiando! ¡Me están escombiando, muchachos! ¡Chao! ¡El verde tiene que ayudarnos nosotros! ¿Quién es el verde? ¡Oye! ¿Quién herí? Dios, toca tu nombre ¿Me han cargado de ti? ¡Ay, maquilor, wey! ¡Aló! ¡Me caí! Me quieren matar porque no tengo rea, wey Me quieren matar porque no tengo rea ¡Eeeeh! ¡Pero, wey! ¡Anda! ¡Voy a estar aquí! ¡Parecía como si el piso estuviera transparente! ¿El piso en lava? ¡No había piso, wey! ¡No había piso! ¡Ale, verde! ¡Ale! ¡Sí, po! ¡Yo estoy mirando y estaba siempre que me puedan transitar! ¡Pero, marquito, marquito, marquito! ¡El verde, verde, verde! ¡Al azul, payaso! ¡Toma! ¡Ah, quieren jugar para siempre esta, wey! ¡Quieren jugar para siempre, hijo de la mismísima! ¡Dia, roya, para firmarme, wey! ¡No, mejor para siempre esta, wey! ¡Ahhh! ¡Qué hora lo que se rozan! ¡Qué hora lo que se rozan! ¡Esto es en... ¡Mira mira dos camines pesándose! ¡No! ¡No, jajajaja! ¡Oh, ya no se va a besar nunca más! El color rosado tendrá algo que ver con rosa Vino mi mamá a buscar al gato ¿Nada? Vino mi mamá a buscar al pack Y me mandó un audio Porque se lo llevaron a una cajita de gato Y me dijo que se cagó en la caja dentro Y el guón va dándose vuelta en su propia mierda No El loco salió a su hábito y se puso nervioso al toque Pobre pack Les dije que el loco no le gusta la caja Se muere nervioso Loco Va tranquilo en el auto Normal, se pone el cinturón de seguridad Otra ronda más Si, pues si los locos me mataron a mi Y nos tenían que matar Se me conectó el control No me boten Ah, ya Mira ese loco hermano Tenía sin piedad Residente Residente, te ayudo, te ayudo Ahí, 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 bien Oh hermano ¿Cómo se llamaba esa hueá reciente que dijiste? Eh, camaradería Eso Panadería Camaradería 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 No, no, no ¡GETEEEEEEEEN! ¡No, el bicho lo entrego! ¡No! ¡Frami ha huevonado! ¡Lo está entregando a la punta, güey! ¡No! ¡No! Se sacrificó por matarme Eso no quiere que se unja hasta hueá para siempre Casi la salvo Ya era Camión Camaronero ¡Oh, camión! ¿A mí no está equivocado, güey? Me encargaron de mí Pero este bicho está malísimo, hermano Pero así de dos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eres uno da vuelta? ¡Me lo llevo! Vale, ya ahora mismo El jugador ni una, hermano, nada. Se cayeron como 5. La rueda. Oye, ¿sabes que...? ¡NO! ¡NO! ¡Laborfán! ¡No! ¡No es un A4! ¿Sabes que veo, pero lo veo como invisible? Sí, todo va a ser invisible, pero es que es el espectro. Ya todos llegan dos rondas de ganado. ¿Pero qué? Sí. ¿Me echaste jugando una ronda para esto? No hay chance por fin, gracias. Lo pinché cuático y no había nada, güey. Está lleno, recuerde que estaba bukeado el fuego. Ah, la verdad, ese es invisible. ¡Perdón! ¡Boteé a mi compañero! ¿A quién, a quién, a quién? No sé, pero lo boteé. ¡Y boteé a otro! ¡No, residente, no! Adiós. Era vos lo único, güey, un estúpido. Quiero pedir perdóname, Guido, porque mi desempeño fue pa' upérrimo. ¡No! ¿Puedo volver al desvelador, no? Si gana mi equipo queda una ronda más. ¡No, güey, güey! ¡Me he hecho el neumático! ¿Cuál es tu equipo? ¿El desvelador y el frameo, no? ¡No, malditos! ¡Ah, ya ganaron! ¡Son level 300, por favor! ¡300 y 156! ¡Mira, mira! ¡Mira ese teamwork! ¡Mira, mira, mira cómo me agriquean! ¡Es la cámara de miedo! ¡No, no quiero salirme! ¿Por qué me voy a salir? No quiero... ¡Hola, que enemigas! ¿El printfield? ¿El printfield? ¡Es el desvelador! ¡Es el desvelador! ¡Es el desvelador! ¡Mira, mira cómo me agriquean! ¡Es el desvelador! 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 ¡Vamos a ver! ¡Es el desvelador! ¡Es el desvelador! ¡Eso, igual pasa en el desvelador! ¡Es muy raro! Sí. Debe ser un poco mal. ¡Oh?! Buena, ojalá una ronda de esto, que divertido Si, ojo, una ronda más, la decisiva, la última, la que todo se decide Mejor de 7 Creo que si todo está bien patado, hay que ganar por uno más Si No he ganado ninguna ronda Yo no he ganado nada ¿Quién? Yo ¿Te pregunto? Se ronda Mira la huella que estoy Cayo Cayo ¿Qué Qué Yo 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 Acuático Me faltaba Un café Después De llegar pegando todo más rato Y si me caí una Me caí solo Mentira, guaro Ese, ese, ese Oh, no, ayúdame ¿Qué se cayó ahí? ¿Qué se cayó solo? ¿Qué le voy a terminar rápido? Ahora voy a hacer la seta Ah, pero ese weón Del bicho reí, hermano No Pero si el bicho es de nuestro equipo, ¿cómo mierda? ¿Me botó, weón? Pero si es de nuestro equipo No, no me botó un verde, weón Un perro ese Ay, ay, ay Ay, ¿por qué algo malo? Ay, listo Algo malo que le dijiste, weón Ah, todo el equilador Menos mal Seguro un equipo puro, weón Seguro un equipo puro, weón ¿Qué pasa? No, no quiero comprometerme No, no quiero comprometerme No, no No, el bicho no sabía pararse 300 de leve del coche subar Y no sabe pararse, weón Oh, infeliz al suelo Chao, lo echamos, lo echamos Como bravo, bicho Bicho Bicho, lo echamos Acá, ¿qué estoy haciendo? Ven, ven, ven Estoy, no Alperde, 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 alperde Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, dale, dale, todo tuyo No es nada, mío Se va a desaparecer el mapa, weón Se va a caer en la rueda, weón Suena tú sin rueda ¿Me crees lo que le está molestando? Le va a pasar leo Quase lo que le está molestando ¿Dónde le ha pasado? Al mar chile Pelado, bebé Pan velado, bebé Le Bien chau Cuidado Me Inggo este loco que quiere hacer ¡Ohhh! ¡Quiero hacer sueño! Luego de lo que me están haciendo ¡Achalo! Lo volvieron a la normalidad Si Que se ese Dale, dale Tú tuyo, todo tuyo No quiero ser así Es que no tengo velocidad ere me faltan ruedas Como al�� Como el venidera Si si ese es un sándwich te vas siguiendo uno chiquito baítalo nooo cuidado si estoy empujando te defiendo sale 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 viene un loco cuidado pero me esta montando el reciente está encargando cuidado resi viene a encargarse ese ween ahora es cuando me chocaron el reciente ahora oye me quieren mecaniquear tranquilo separarme no tengo 300 horas pero si separarme cuidado cuidado resi nooo compañero se cayo uno contigo ya pero no vale la pena nooo residente 300 horas y no puedo pararme canaverde o se quien ayúdame nooo hermano me quieren codenar weon mares ¡Paproverlo tiraron un Paproverlo! ¡Pero ahora me están mecaniqueando! ¡Eso, chéquense! ¡Ah, hueonados! ¡Vale, verde! ¡VERDE, hueón! ¡Eso, para allá, para allá! ¡Ah, andé con los amigos, pajaron con culio! ¡AH, llegaron todos! ¡VERDE, ayuda, ve! ¡No quedan más! ¡Uh, se me acabó el mapa, hueón! Gente, se me agarró el map Eso Eso verde Cuidado verde El desvelado Desvelado dale No, tengo que salir de aquí No Flota, flota, flota Tiene que en un ángulo, un ángulo va a flotar más Tiene que en un ángulo va a flotar más No Viví, viví No, viví, empate, empate Empate Otra ronda Otra ronda Podríamos jugar puro sumo Ganamos nosotros Ganamos nosotros Te dije Somos buenísimos Te dije que volví a esperar Ganamos 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 Vivir el espectáculo Que costo Viviendo la partida De mi casa Mi número hermano Voy 100 más 1 Otra carrera Vamos Otro sumo Guarna No Primero en ganar una ronda Primero en ganar una ronda Cámbiale A la primera nomás Cámbiale esa guaya por favor Eso ¿Qué auto es? Hay unos que hay unas pistas especiales Buen Buen Estamos en el mismo equipo Buenas Choro Están listos para acarrearme Yo paso el lobby mirando Yo subí a Onur Veo las cámaras desde arriba de los jugadores Y digo vamos Vamos cabros Tengo solamente una oportunidad Tengo la cámara Cabro tengo la cámara en el hombro ya ¿Viste Maboward? Con Con pincho Que chalo No se ni bajar Cuidado Cuidado Oh 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 Cuidado ambulancia ¿Cómo se mueve en el aire? ¿Te gustan? No Me empujó un compañero No Estoy cayendo la mina Estoy cayendo la mina No por favor No me empujen No me empujen No me lo merezco Uy Me salvé la mina Están todos los rojos Están todos los rojos Toma Uuuh Cayó un loco a las minas Ow Era el frame Era el frame El frame no era amigo Si Era amigo Dència Ah es muy feliz Ay nuestro equipo Rej believed Todos los hueones Lo salto T similarly ¿oko ¡Lamina basura! ¡Lamina! ¡Uuuuh! ¡Se rasó! ¡Lamina con chanola! ¡Rajos culés! ¡Vete los huevos llenos! ¿Te gusta mi chula, wey? ¿Qué es para eso? ¡Cuidado! ¡No hay mapa para acá! ¡Laaaaaa! ¡La wea me conviaron! ¡Me como una tijera en el aire! ¡Me quedaron! ¡Mi conexión! ¡Mi conexión a internet! ¡Mi conexión a internet! ¿Qué haces con tu conexión? ¡Me caí, wey! ¡Se bajó el auto! ¡Muere! Me bajé el auto yo, wey ¡No! ¡No! ¡Oh, es bromo! ¿Por qué es esta, wey? Es el último día, me encima ¡Oh! ¡Vamooo! ¿Qué? ¿Qué? ¿El loco estás fuera? ¿Qué mierda? ¿Por qué estoy en una casa ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Plotearle un Merce! ¡Ah, por favor, wey! ¡Muere! 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 ¿De qué pasó? ¿Eres tu primer compañero el otro vez? Mi compañero ¡Muere! ¡Competit! ¡Cargate Demi! ¿Qué? ¿Qué no se carguen de ti? ¡Mátelo ahí! ¡Bueno! ¡Que qué pasaba, wey! ¡Muere! ¡Ganador! ¡Los va a diminuir rápido el sumo! ¿Ganamos? Si Osea tu no, si te caiste No hay esa weam Alguien se une triste No otra Sumo Wars por favor Ya listo otra mas Esta lista de Sumo Wars? Sumo Wars listo Ve Sumo War list De hecho dice Rea Lista para Soda Sumo War 3 de 7 No osea listo para Soda no El modo Sumo War No listo para Soda Sumo War 3 Ya vamos unas carreras No se pierde la esperanza muchachos Estamos ahí Donde que yo, mira que de a ultimo Ahora no se va, ya fue Ya me quejo No me quejo Carrera Vamos No personaliza por favor Ya fue lo que me paso, perdito a mi pul Ultimo muere? Ultimo muere Que esa wea de ultimo muere? Ohhhh voy a conocerlo Cada 30 segundos un wea muere El que vaya ultimo muere Ultimo muere Y por que por que por que por que el auto Ponle el auto que Los normales no mas wea Los super wea Y por que 2 carreras? 2 vueltas? 3 vueltas, 3 vueltas, 3 vueltas 3 vueltas, 3 vueltas te bien Oh, nuevo tema Ay, deportivo Ojo Es algo para la calle, de nuevo Siempre que dicen Meo tema, es la misma canción Sí, porque Rosalía tiene una radio Rosalía No voy a escuchar a Rosalía voluntariamente Rosalía Bueno señor Te preparé Oigan, todo bonito Ya muchachos Ahora sí ¡Están 10! ¡Las 5! ¡Soltera! Bueno, que soy ni una huevada, es lo más rápido Pero sabes que es súper como desmoralizante Que tenían 4 victorias, 16 derrotas Oye, último, ya lo mismo 15 victorias, 100 derrotas ¿Por qué todos están con el mauto y yo no? Ah, no, de hecho tampoco Ya lo mismo, si voy chupo Y van a venir el último muchacho En 30 segundos explotan Los últimos serán los primeros de la Biblia ¿Pero por qué te tiráis para el lado, ahuevonado? Ah, mataron a la ambulancia Lo vi, güey Oh, la gente está yéndose a la mierda ¿Quién votaron de la pista? Me di vuelta Oh, ya fue Gente, cuidado, cuidado Pero ese huevón me chocó mal al otro lado, Liz ¿Qué pasó? ¡Residente, ¿sabes para? ¡Voy a explotar! ¡Corre peligro de explotar! ¡Correte, córrete, coche! ¡Tú me van a ir acá a explotar! ¡Tú de remes se espelan! No, me quiquió la huevón ¿Por qué te fuiste, sabés? ¿Te fuiste ahí, güey? Ya sé que te quiste, pero ¿por qué? Un sitio era el más rato la huevón Yo soy ganador ¡Jajaja! Yo soy ganador ¡Ay, Dios! Es que quería competir con el street No, voy a explotar Este huevón jugó todo el día su playlist ¡Ah, pero huevón! ¡Exploté justo! ¡Ni se queda! ¡Duró 30 segundos! ¡Exploté un segundo! ¡Exploté al toque! No, porque alguien te va, sopo Los contadores son 30 segundos Cheto ¿Es justo tiempo? Sí Gracias ¡Ah, quien fue el maldado, sopo! Ahora le voy chupé, también Ahora mismo si me caí Y el Zara lo único que quería jugar Era una carrera ¡Era su último deseo! ¡Era su último deseo! No sé que el Zara quería jugar, ¿no? ¡Oh, estoy te re triste, güey! ¡No! ¡Oh, voy como yo! ¡Tení que acelerar, güey! ¿Aquí ahora tienen que partir al aeropuerto? ¿Dos? ¿Uno? ¿Penty? ¡Oh, el jugador que quería observar ya no está disponible! ¡Salga uno porque el Zara se ha salido, pues bueno! Sí, bueno, listo decente, güey ¡Está, de lado! Voy segundo ¡No salimos! ¡No salimos! ¡No nos salimos! ¡No nos puedo unir! ¡Gracias! ¿Tenía una lista de carreras buena, güey? Ya, Pety, tenía una lista, ¿no? ¿De Pety tiene listas buenas, güey? Es que lo que me van a hacer, güey, pero con... Es que la última que puede, nunca la voy a disfrutar porque... ¡Ve, gana de rampa! Es mi último DC o... ¡Ah, pero la tenéis lista, güey! No le hemos disfrutado. Ya, pero la primera lista... La primera carrera ya la jugamos, pero no ven a decir que ya la jugamos, güey. Oye, Pety, hay una forma de ponerle aleatorio. Las carreras. Ya, pero ¿cuántas... ¿Cuántas juegos tiene cada una? Eh... Antes de seleccionar la lista, abajo dice... Lista aleatoria. O juegos aleatorios, algo así. Dice... En listas de juegos... La última moción dice mezclar listas de juegos. Ah, pero Pety... ¡Ah, bueno! ¿Qué dice tu Felipe Abarca? Eso. Ya, ya, listo. Me lío. ¿Cómo? ¿El Felipe Abarca tiene una lista buena dice? Sí, Felipe Abarca. Felipe Abarca. Eso. ¿Qué? Felipe no sé cuánto dijo que tenía una lista bonita. ¡Ah, ya! ¡Ese hueón! ¿Qué dijo el fant... ¿Qué te pasó? Dice... Para no meter el conciencia, ¿verdad? A ver... El zanahorio. ¿Quiere lo más zanahorio? ¿Quiere zanahoria? Zanahoria. ¡Me olas! Ahí está. ¿Nos ayudan a salir? ¿Nos ayudan a salir? No lo encontré ¿Qué tenés en la lista? No, no, no Eso no lo encontré Nooo, se salvó ese weón El desvelado sigue en la carrera No va a jugar al desvelado No va a jugar al desvelado Parece que no Eh, mira el celular Dale ¿Puedo ir? Oh, weón no he disfrutado nada ¿Lo tiro? No, 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 seguro que se lo te dijo el primero No, me puedo unir Yo te había sido encargando No, no me sale ni invitar ni unir A tu sesión Me sale, eh Esto no soy yo el problema Ah, y ahí me sale, no es lo que está descargando El primero en ganar 3 rondas El primero en ganar Y ahí te, por favor ¿19 você os bailamos Wars? El primero en ganar 2 gauche el segundo en ganar 2 Y ahí F именно Número 2 ¿Vamos con el plano en ganar 6 El segundo Chότεro Elise Chorage Ya, amigos, ya, estoy viniendo a eso, va. No sé qué interesante es tan... como Fall Guys. Avalancha versus Runners. Estoy viniendo a ver. Solamente es para 14 jugadores. Ah, ¿el Flip se hizo una nueva cuenta? No, me cambié el nombre nomás. El otro día decía FLP. Está viniendo. ¿Tú te lo haces más, parece? Estoy entrando, ¿no te parece? Metí tres carreras, un face to face y unas cositas exóticas como esta. ¿Ya? ¿Qué olá? ¿Y una suma, por favor? ¿Una suma, por favor? ¿Una suma, güey? ¿Una suma, güey? ¿Una suma, güey? Falta un sumo, güey? Saca el Shadow Flag que entró antes, por tramposo. Un sumo con... Eso. Shadow Flag entró antes que diera una luz verde, así que sácalo nomás. Eso... bien, justicia, güey. Y justo dijo, igual tengo si quiero ir en carrera de listas varias. Por indisciplinado, güey. Entra cuando nos siguió la norma, güey. Entra antes que diera una luz verde. No, voy a entrar antes que debo la utilización. Por más, irrespetuoso con la gente del chat que está ahí portándose bien, esperando su turno va a entrar, güey. ¿Qué? ¿El Street? ¿Se salió? ¿Street? 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 ¿La compañía? ¿Estás yo ok? ¿Fue? Nooo, mira lo que le pasó. ¿Tenía una slot? ¿Fue? ¿Fue? ¿Street? ¿Fue Street? ¿Fue Street? ¿Java Street? Ahí te miré. Es que, güey, creo que es el que... Rayo McQueen está a entrar, güey. ¡Oh! ¿Está abriendo el juego nuevo? ¿Está ahí adentro, güey? ¿Está ahí adentro? No sé qué está haciendo la güey. Ahora está conectado, si no tenía conexión, pero... ¿Por qué no? La compañía que recomendaste parece que... ...pasa un poco en el suelo, güey. La compañía que me recomienda. Se ve esta mejor VTR, güey, güey. La compañía que me recomienda. Sí. República de Costa Rica. Fue en Costa Rica un 17 de octubre del 2021. ¿Ya creen que estar en el aeropuerto? Me voy a un cuarto para cinco. Sí, yo le voy a estar como un cuarto para tres. ¿De la mañana? Mmm, de la moringa. ¿Estás loco, güey? ¿Y cuántas horas de viaje son, de vuelo? Muy bien. Yo no tengo una gran conexión porque hasta el momento todavía no lo tenemos. ¿Estás esperando, no? Vamos a tener. Eh, la chinga. ¿Cómo se coloca la voz que habla en TikTok, güey? Hola, ¿cómo estás? No, estamos, güey. ¡Se cayó de todo la güey! ¡Ah, mira! No, no, jueguen, güey, menza la mierda. Esta güey se está cayendo todo el día, la güey. Espresas reculeadas. Che, su madre, güey. Las cagadas con Liana, las mierdas de fibra óptica, los culidos. ¿Y qué empresa tenés? Vomistar. No, ¿sabes mi hijo? No, ha sido una mejor empresa que hay en Chile. A mí también se me cae acá. Se me quité de la cara. Una güey, güey. Hola, soy la voz de TikTok. Eh, ¿qué estás esperando? Al street. Che, tu madre que me da rollo. Feliz. No sé cómo ha sido lo pensado, culeado. ¿Reces de luz ahí? ¿Qué oso? ¿Cómo se coloca la voz de TikTok? Sí, hola. Esa es la de Mickey Mouse, po, güey. Dice que no es posible conectarme a una güey de ustedes. Dice que la chupen. Yo te invito. No, si no se puede. Me dice que no existe azúcar acá. Yo te invito a street. Únete a mi partida street, únete a mi partida. Ah, si le di un ira a todos los sapos culeados. No se puede, la güey es al error. Dice, es imposible completar la invitación. La partida guardada no se cargó. Los servicios de juegos de Roadster no están disponibles ahora mismo. Vuelve a intentarlo. Ahí te invité. Ahí te invité. Oye. Prueba con la mía. Tal vez funciona. Es especial. A ver si te voy a invitar yo. A ver. No hay actividades, pero sale el mismo road regular. Sí, sí. Invitan jugadores. Saliré al online. Vuelve al online. ¿Y la cree de nuevo? No, no, no. No. Street. Se desconectó el street. No lo puedo invitar. No lo puedo invitar. No lo puedo invitar. No lo puedo invitar. No. Street. Street me parecido desconectado. Ah, street debe ser porque estoy offline. Oye street, si te conectáis. ¿A usted le parece conectado el street? A mí sí No lo tengo Es el Rockstar Game Launcher en PC Ahora está desconectado Le voy a escribir Para que Ahora se desconectado ¿Por qué no ve como que estoy aquí infeliz? ¿Cómo se le escribe? ¿El chill del juego? Hola amigo Aparece desconectado porque se cayó Hola amigo Debes conectarte para jugar Te gustó hacer sinapsis con Chetumare Debes conectarte para jugar con nosotros Hola, street No, estoy aquí solamente escucho Así Ser competidor, ser competidor Solo eso escucho de mis compañeros Eso es mi compañero que está abierto Tiene algo distinto para ti Chuchizo madre ¿Qué hizo? No, por favor No, otra vez Mira la hueá Pero mira lo que hiciste en el ring feliz ¿Qué hiciste? No ¿Qué? Si la hueá está cayendo cada rato Tiene un microcut Si se te cayera No podría hablar en Discord ¿No te parece? A ver, si se te cayendo el estúpido No voy a poder conectar muchachos jueguen Me conecto y la hueá me bota porque se cae y la conexión tiene microcut ¡Ahí te invito! Tiene microcut ¡MICROCUT! 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 ¡Ya van a entrar culiando estos no son buenos! ¡MICROCUT! ¡MICROCUT! A la conexión a Fernando, por favor ¡MICROCUT! 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 ¡MUS wied! por lo menos ya tienen un factor desvelado NO, el desvelado está acá tranquilo, se ganamos hay que ir a los camiones es que voy a corto camiones con un machete tengo C4 es como el trash ¿no se explota la c4 gente? hay que hacer una avalancha pero no acelera esta wea porque que pasa hay que empujarle los vehículos se que ni empujo como lo hace el otro tambien? es que tienen que bajar la cosita como se baja? miren que avientalmente random por ahi no se, desde el teclado no se Yo también quiero tirarme al vacío Creo que lo hice, de alguna forma lo hice El 5 ya lo he echado ¿Y ahora? Pero no la subí Que no la subí Cuidado Hay que botar todo Mutamos todo y responde algo Tira eso, tira El loco que se subió el camión El loco que se subió el camión Al anda a subirte, tú vas a desvelar No la tiré, no la tiré, no la tiré 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 No la tiré ¿Por qué están tirando a sus compañeros por el vacío? ¡Viene gente marchiteando! ¡Viene gente marchiteando! Seguro que tenemos que subirlo más, muchachos ¿Qué está pasando? Los otros no tienen que subir El resi me tiró El resi me tiró para abajo No entiendo nada ¿Cómo explotó la C4? ¿Cómo explotó la C4? No se me explotó la C4 No tienen nada de camaradería ¿Cómo sobrevivieron a alguien? Yo a otro pello Si no Si no Seguro que subieron Los camiones Ganamos No ¿Qué tenemos que hacer gente? El quería matarnos Nosotras arriba ¿Tenía una lista? Si la acabó No se ve No se ve El salario ¿Seguiríamos una carrera? No Sencillo ¿Para el guay ese? Un, dos, tres, cuatro Creo que dijo que puso tres carreras y cuatro modos sorpresa para nosotros Como éste Uy qué sorpresa Uy la mea sorpresita Me sorprendí Te sorprendió, pero al rey Vamos a echar para atrás ¿Tú también? ¿Puedo echarse para atrás? Voy a pasar el cuero, conchito Fui atrás Igual te de atrás ¿Pero el buen se cree en la itachi que te dice? Oh ya, divina Ya, pero por lo menos vamos a ver por una carrellita No sé, yo estoy viendo la ciudad, ¿no? No, es que ganó la ronda 2, 2, 2 El mejor de 3 El mejor de 3 ¿Por qué este modo está god? ¿Está de top? ¿Para qué mierda nos subimos a los autos? Si, al final, los guan iban a tirarnos a su cara Pues, a mi me va a jugar GTA Online, po, guan Tenés que ser tan hater, guan ¿Qué me lo hice? Jaja Cater Quienes buscar los camiones, pero... La grana, que estoy muy bien Ahora los locos ya saben cómo se juegan la guan Huay No sé jugar, pues bueno, puedo subir los camiones Quienes buscarla con las máquinas, po, guan Sale ¿Cómo lo crees? ¡Va a agarrarse! ¡Que buena con la maquina, güey! ¡Vuelve! Mira lo que le pasa a ese güey ¿Por qué no puedo acelerar? Tienes que bajar el tractor con botón La cuestión Ya fremes A ver ¡Payazo, soy de mal! ¿Vienes a volar manos que tuyota? ¡Oh, ya! Un chaval, la alcuridad ¡Esperate Flick! ¡Esperate! ¡Pero weón! ¡Cuidado! Otra Flick, que harías el buceo ¡Ey! Ya voy, ya voy Vamos a explotar C4, Juan La jefa Spenty te bombardeó Juego culeado Oye, me atropelló un loco Me atropelló la... ¡Fíjate! ¡Ffeito! ¡Fenty! ¡Tení uno atrás! ¡Fenty! 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 Ahí está! ¡Derecha! ¡Fenty! 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 ¿Por qué ellos los locos están como... ...teletransportándose a alguien más... ¡Fenty! ¡Fenty! uuuh si dejan que ganen los camiones si dejan que ganen los camiones termina eh eso bueno oh me suspendí para bien oh que buena podemos repetir que no fuera voluntariamente o no calmo yo creo que esta haciendo con las manos no que bacan es que me gusta estar en este lado del lado de los hitters porque tengo una lista de carnera got like te lo que fiel infeliz espero que eso o se dale 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 Dale, ahora ha sido una buena El loco le puso lista exótica ¿Verdad? Exotic Games Exotic List Carrera buena dice Crazy Tunnel Si se escucha acá en esta Voy Medinca, sin rating Ah, y sin contacto Sin contacto? No Así viene, pero seguramente debe haber Con colision Con colision Eso Dale 3 vueltas y el ultimo esplota 3 vueltas y el ultimo esplota 3 vueltas y el ultimo esplota Y con colision Puede ser en cada vuelta el ultimo ¿Ya? Ya sí A ver Cuenta más El street de una mala persona Ay, eso era culpa de mí Oye, es tendencia en trending topic Alberto Plasta, porque no hay respeto por la gente ya Ay, lo que le dijo Alberto Plaza al otro loco ¿Sabes lo que le pusieron Alberto Plasta, pobre? El loco dijo que era lo que se merecía, creo Se lo merecía, dijo Ah, porque lo cogotearon Sí Oye, ¿qué auto van a elegir? ¿Lo cogotearon? El mismo niño El mismo niño Lo cogotearon y lo estaban weando porque había apoyado a la estadía social A ver si habían apoyado a los delincuentes en la primera línea y bla, bla, bla Es que lo mismo weón lo cogotearon Lo flamearon Me acuerdo del solo revillo No, solo revillo Oh, esto se lleva acá, weón Bueno, para no morir el toque, por favor No, vamos a chocar al toque Pero what? Pero weón Ah, esta gente que le haces guardar No, voy de espalda ya Voy ultimo, con conche de tu madre Voy a explotar el toque, weón Escucha la weón que pasa Pero Fran, me voy a chocar todo el rato Me voy a chocar todo el rato, Fran, dime esa wea Dime, dime, dime Me pasa que te voy a todos los días, loco Estoy ultimo Todo el día chocando Todo el día chocando Voy primero Y dice que voy ultimo Ah, ese hueá re peligroso No, 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 no Cuando vayan un duro, hermano Este ya fue Esto Esto es lo que te mereces Vete, dice que voy ultimo, si no voy ultimo Si, a mi se cae el primero, weón La vea es peligrosa, weón Esta vea es peligrosa, weón Esta vea es peligrosa, weón La wea te toca el segundo En el que se cae el ultimo Y viste Este man es full lagfo, weón Ese, despelado de casa Sale, weón, no Me ha enseñado a enderecer el infeliz de mierda Va a salir, despelado, déjale la bomba Despelado, toma una bomba Sale, moto No, 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 se voy bien No, no, moto, mami Pase, moto No Si Nooo 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 Nooo, el problema es que si me explotaba gente El ultimo va a llegar hasta a mi Aunque no lo quiera ¿Por qué sale que estoy ultimo? No, que falso Eso No estaba ni el ultimo Se matan de gratis, weón Mmm Es un peligroso, las portadas La resistión rápida, que es así Estoy viendo Ya le tengo que partir Nooo Siento la bomba Nooo Siento la bomba Está asqueroso observar, o no quise la vuelta o no quise la vuelta Ah, pero prenda la... Pero dale, puso tres vueltas Estoy infeliz el sol Vamos a morir topo Alto topo Solo va a quedar el primero Estoy va a quedar mirada Ya, yo soy el primero, algún punto, hay el ultimo No, me di vuelta No, por favor no me pasen Por favor no cancelar Me están haciendo la del lugar La del lugar que se intercane Nooo 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 No me lo merezco 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 No,ío No,ooo Me está sonando pipí Me está sonando pipí Me está sonando a mi Me está sonando pipí Yo no lo merezco Yo no tengo nada que ver Pero ni siquiera sé en qué lugar realmente voy No Pero me está sonando en el pipí, weón Como sexto de verdad weón Promontaje ¿ jest byza Gallo no huevo si si podemos pero no no porque suena tenemos que ver un poquito dale el Petty es que le lobo por el Petty es que me sobran a mi por que esta soeando lo sueno NO NO el esberito rindo no no me esta soando la Angui que an 8 segundos Arreglate por el frente y hay otro hueon mas atrás Dale despelo corre hueon que era la bomba Nooo Hace cuarto o quinto no se que pasa No explote no explote No explote no explote La hueon anda El primer que esceptivo porque es curva culia explote weon Tu un loco al frente pido no se por que Explote yo no weon y no se por que La hueon fue la aleatoria weon No me creo hoy la hueon tu No Lo aporto por vuelta porque las vueltas culia estan en el mismo angulo de mierda que de ultimo en ultimo segundo Si soy infeliz Una vuelta que me salve una vuelta que me salve una vuelta que me salve eso Soy yuyin weon Que rico el puto lo weon Que rico el puto lo weon Que rico el puto lo weon Que rico conchitumare Lo dije 20 culia ya primero con el desvedado reculeno La suelta si me sonrie porque es mi ultimo dia Dios lo sabe Dios lo sabe que es mi ultimo dia Dale dios lo hago en tus manos se que deberia explotar yo Pero llevate otra alma Toma otra alma dios Ahora en esta vuelta toma otra alma dios Eso Toma otra alma Llévatelo dios Eso Estan muriendo lo quedan primero weon Que rico dios Dios sabe que es mi ultimo dia La hueona fue el random La hueona se quedan la vuelta Parece que la hueona se quedan la vuelta Me pusieron random Dios Esta bien esta bien de verao Esta bien de ver Dios es mi ultimo dia Confio en ti Confio en ti dios Dios llévate otra alma Nooo Me llevo a mi Nooo La hueona random weon La hueona bien hecha Es como tirar un dado al aire Para ver que en dia cada hueona Y ahí adelante el desvelado y explota el Fenty su ojo Fenty Que pasa? Me puede invitar? Estan jugando a los dados Estan jugando a los dados Ya pero desvelado Te dio rabia cuando el stream explotó en este tuyo o no? Ah? Te dio rabia y pena cuando el stream explotó en este tuyo? Obvio que si Ya pero Mira una carrada competitiva con el stream explotó Olpey Estan escuchando decirlo al floteo este hueon Iba por super bien y floteo Si el de rio el sujeto pobo Y mira la huea sale que termine septimo pobo cualquier cosa la basura Oye esto fue que random? Que huea? Esto se lo dice por chocarme al principio nada mas le voy a decir muchachos Bueno que el sujeto es la partidora ha ganado Mira huea cuas sino que ganas Yo ya era el sujeto? Yo si era primero pobo ¿Verdad? Este dice que iba primero el mentiroso Julio? No De repente iba a segundo, después a séptimo, después segundo, después cuarto, séptimo Y así todo el rato O sea es que las vueltas cagaban Yo creo que las vueltas tienen algo que ver con esa huea Si porque Pero es que Pera no haber terminado ni una vuelta pobo ¿Qué le doy? Me gusta la huea, soy estupido Al dislike al toque no me gusta Casi me subo al podio Que huea mas mala El solo apuro dios llego pobo La cagó, dios Julio empezó a retar a todos sus conchincantes El solo iba atrás mio y explote yo que era adelante Está bien Así como deberían ser las carreras que exploten que era adelante mio Esa debería ser la norma Buen dictador Como el bingo Como el bingo El loco que no lo... Ah esta carrera le hizo Guillerme eh Guillerme, cuidado con Guillerme eh ¿Tú eres de Guillerme Street? Guillerme si El loco que jugó a Rocket League po El loco se vino a... Sácale, sácale la explosión Sácale la explosión Guillerme culeado no, está haciéndole bien posible Después le cagaban la vida Lo mandaba a costar Guillerme... No, sacale la explosión porque está muy grande Sácale esa huea Sácale la explosión Son 6 kilómetros Agus ponle explosión cada 5 segundos dale Pero si no tiene vuelta que le ponga explosión y diera algo Andalo bueno Se le hizo Se le hizo Ah se le hizo Alberto Plasta Ah que loco Ah que loco Es el loco que te dio Alberto Plasta no? Que te dio? Es el loco que te dio Estefan Karma Verdad Ah si se le hizo Si se le hizo Estefan Karma Osiriera? No, cambié la auto casualidad Ah listo No sé Yo siempre dejo el que sale el primero No va el que sale Esa es la regla o no? Esa es la regla Pero... Esa es la regla Ah pero yo no sabía el que no jugaba Pero no hay ni una que robaste Alberto Plasta Ese tipo de carrera está hecha para explotar el último A ver si no ha cachado Ah listo Sale Flip ¿Qué? What the fuck? ¿Qué? Ah no no Ah listo caí al vacío Porque el agua es cualquier cosa Estaba en carrera de culiado hermano No, no, no No, no, no Eso lo ocupen ya fue Oh veo el loot gigante que hay que tomar Chau muchachos Oh Oh Nos revimos No Me han explotado Pase conchitumare Pase Me chocó un weón en el aire El infeliz de mierda No, no No, no Chocó que al fin Conchitumare Conchitumare Hola, hola carambola Te floté Oh la weón Full randomiza esta carrera de culiado Le caí encima al conchitumare Nooo Hay que tener un control culiado preciso del vehículo ¿Qué crees que soy Batman inicia? Conchitumare En los loops que hay arriba Tienes que irte pegado a la pared nomas Para que te tome la Los Wall Raiders Por ese caso ¿Los Wall Raiders? Ah, y la buena carga ¿Aló? ¿La carga? No, si no carga ¿Aló? ¿Se escucha? Creo que me caí Eh, me recto No, sigo, o sea Me robaré Si es cuando me inicia Me hice pico Ah, y el weón se traga y su zanahoria Después llego otra hora ahí Y todavía no pasa nada Me hice pegarte a la pared No me toquí en el loop Conchitumare Rocks de mierda Se muera tratan de cargar Porque pasa todo el mundo cuando carga la weón ¿Tú crees que los demás están esperando o no? Si, están todos pausas esperando Que pasen mucho que pasen No sé ¿Pero quién es este weón? Oh, que buce la guadiana ¡Rolleee! Está lleno de weón haciendo pul ¡Rolle! ¡Rolle, weón! ¡Rolle! ¡Rolle! ¡Rolle, hermano! ¡Rolle, hermano! ¡Rolle! ¿Ese tiene que pegarse a la marina? Mejor vamos a trackmania Me parece como que alguien me dijo esa weón No es el 3x ¡Ahhh! ¿Verdad? ¿Una carrera bajo tierra? ¿Por qué se le copió para el otro lado? Mmmmm Creo que ya nos sacaron como una vuelta completa hermano Si, vale eso ¿Me quieres sacar Ruffo? ¿Qué estás haciendo cuerdas del culo? ¿Me quieres sacar Ruffo ya? Vamos a chocar a Catrick, perdón No chance Pero no me choquí, pú, feliz de mierda Ya, pero si me chocaste con la alevosía pú Jajajaja Es un buen títico para la wea WTF Seguí igual Seguí igual Seguí igual ¿Pasaste? Si Me entregué el auto, me entregué dos hotzons Ahora si lo ganan ya no sacan como tres puertas Si, ya era Me dice la wea esa del wildrider después de 3 horas Pero no te lo dije Jajajaja Alguien de nada Me cae el vacio sin pariazo Ah, no Pente no Espérame El stream me dejo último y así pase Yo no soy nadie Tu me chocaste al principio Y como esta wea ¿Pas donde va Pente? Si era abajo Mmm Cuando chocaron todos pase Se quedó último Me quedo el auto este wea No hay nadie de RP Jajajaja Creo que la velocidad no es fuerte La clave es quedarse ultima Se teleporta adelante Se teleporta adelante ¿Verdad? Se teleporta adelante A ver Es de ultimo y todos chocaron Por eso Ahí pase piola Realmente que te salga la wea del culo Claro, pero saca la espuma No puedo, si no te caes quieto Abre fuerza un poquito Jajajaja Deja el culo quieto Jajajaja Pero viene un weaán ahí en tu pedo Jajajaja ¿Quieres mirar la wea? Jajajajaja Tres horas pegado en el wallrider Pinche wallrider Jajajajaja Yo era de esa gente de lo mismo Yo era de esa gente de lo mismo ¿Te acordes cuando vimos ese wea lanzar salvación o no? Y nosotros recibimos la wea En la primera vuelta a la wea Jajajajaja 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 Mira ese wea ya perdió toda la wea Se fue a chocar contra la Contra el cerro A ver Sexto Hay una carrera que me gusto Que había que Que estaba el chubacán Y había que frenarse Arriba Que era terrible parkour Estaba bueno El parkour se me ponía mal Están por el Notar el auto Debería haber una parkour Pero ultra parkour Ehhh Que se pusieron antes Ojo Segundo lugar muchachos Permiso Que guapo Eso Ah pero están ahí nomás Tenemos todos 29 22 Todos unos lolos Face to face Listo Estas son mis carreras Oh conchela la verdad Ah bueno no sea triste Estas son mis carreras Cara a cara Pero que explote el ultimo No 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 Que explote el ultimo Si pues wea Pane sazón Duran 40 minutos las weas Pane sazón No 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 Estoy loco Voy a poner a un loco triste Pero al Pero si todos se van a morir Todos se van a morir Deseo que se esta uniendo No tiene sentido Cagueno Cagueno De gente Esperando el El edu también Si 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 De cola Oh que paso Tentamiento Oh mira tu auto Face to face Ahí se llama NUF si Pero no se llama R8 No no compro lo derecho Cuando tenia que comprar el R8 Alguna vez O te compro un yate mejor O un yate Ya no se puede comprar nada O un yate no Lo intenta Al no ir al mar Quiero Si cuando vuelva no va a existir Chile Verdad Vamos a volver así A ser como la wea de la pelicula del 2012 Cuando vas a aparecer en una ciudad Y no esta Si esta todo en fuego En llama un tío En el agua y toda la wea A ver porque alguien tiene otro auto Acuso de los tres No Esta carrera es del O No me vea nadie con un Raul ¿Ve? Que vea mi pierna ¡Aaah! Si La vez que el Mercy se usa el auto De super carrera Uhhh La guarda rigrosa que esta pasando Flena 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 Me pegó una Una Concha No me pegó una aspa No nooo eh fuldado esta cuestión fuldado dice nada a mi me empujaron con chunapa muy buen día el apagador ya pero esta peor, esta maquillado el peor ahhh son 20 ahhh son 20 tu eres el brujo jajaja que me paso me di ooo me voy a esperar estaba llegando me voy a que viene de vuelta infeliz salga ahí nooo dale pero infeliz de mierda vente hay prioridades ah ah me di que vengo de hecho me di que vengo de hecho concha no me cago en la vida el peor te voy a pasar toda la hueca un campeon venteando con un campeon venteando con un campeon venteando con un campeon el tontito viene y me choca de frente directo jajajaja ya pero loco ponganse ponganse si nooo no me choqui fraifications vente ah tiene� jajajajajajajajajajajajajo se cayó fuerte lo que me hicieron alberto plasta uy lo viste se vi volar uuueon caí a lo infinito de allá no lo que me hizo sale cuidado estupido lo que me hizo que estáis esperando la aspa parado al lado de la wea pasa recto dios mio echa de la hora que haga miedo el wea esperando como a ver si el timing culiao le da palaza pasa weaon infeliz nooo que te lleve que te lleve ah voy a empezar con esa porque voy ultimo no tengo nada que perder con chotumare nooo atrapame cuesta de la hora puto no 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 voy a explotar mi arma ya la aspa me pega siempre sale 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 feliz oh oh es el dominador de esta wea de aspa uuua nooo cancha tu pare de frente de nuevo que me choco de frente me paso el desvelado me paso el desvelado por favor sale estupido me cago big mama me enfujo big mama me enfujo big mama nooo si me choco el vito stun weon no pero desvelado ya ya listo el desvelado google a mi se la imposible desvelado nooo te tengo que decir que la tengo linda agua que perder desvelado de blanco cualquier suave o no si va en la camioneta viene 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 al medio esta llegando gracias no se quien pero gracias ay la cara concha de madre aspa reculia se hace la bacan la wea pincha aspa el desvelado uy tiene una mía camioneta hermano dale cúbreme cúbreme pero cúbreme me cortaron por la mitad de una aspa oh lo que me paso tu hermano me enfumio como una lata ya te cambiaste de nota no y tu hay una buena cruzado hay una buena cruzado hay una buena cruzado mira chau chau venti me voy a decir que asi en medio de la pasada en medio de la pasada oye esos huele que estan ahi de punto que se ponen notaba como una plasta de mierda el residente culiao aplasta PLE ESTUPIDO MOTENLO me encargue buena 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 el bicho va primero el bicho va primero con un auto rapido MOTENLO sale roxal nooo nooo uwe te atapas la app yo soy la app no he podio pasar no he podio pasar no he podio pasar esta ronda no se puede we no 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 se que ronda no he podio pasar la segunda NO NO la mini van we yo tengo la funeraria aun ni si querer llegar a la funeraria no puede llegar a la funeraria tampoco no debe llegar un hueonado chau porque una hueonada de atras me achoco y si mejor tiran un dado jajajajajajajajajaj Dale, pero hijo de la reviel Mira el flip, mira el flip Como se te va a encontrar la gente Oye, el residente va a dejar de ser un estorbo culiado en alguna partida o no? El weon tonto esta parado al frente de la aspa culiado Parado mirando como va a tener calor Ah, weon, va a tener calor Estas ganas infelices de ahi, weon El estorbo culiado del residente Ya han dos vueltas que van a ser Eso gracias, weon Me ha planado un aspa Sale, sale, weon Sale, no me choquen, no me choquen, por favor No se lo pido, se lo pido, weon, por favor Oh, weon, soy una furiedad y al fin, weon No, no se lo pido, weon Soy una furiedad y al fin, Fenty, weon Oh, soy No, soy de valor, weon Fenty, yo le llegue aquí, hola Ay, hermanito, weon, me iba a ser, weon Oh, me toca, me toca para allá ahora El bicho, mira ese weon No se apuraste ¿Qué hace ese weon? Oh, 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 oh ¿Cómo? ¡No, defenda, hijole, la revil! Taaay ¿Por qué me choquen, weon? Si yo venía derecho hacia mí Pero si yo voy por la derecha, hermano, maneja tu derecha ¿Dónde está? ¿Dónde está, velado? ¿Me encargo de...? ¡Aaah! Resiste un concha de su madre ¡MIRÁ, QUÉ PELISO LE LLEGUEA! ¡Mi infeliz! 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 ¡Soy un ser de fe! ¡Soy un ser de fe! ¡No quiero llegar! ¡No estáis de la gloria, Julia! ¡Oh, que la pasó bien, weon! ¡Que pelao! ¡Pafuera! ¡Es un infeliz! ¡Es un infeliz! ¡Dónde quedé! ¡Es un infeliz! ¡Mi corazón! ¡Conche tu aspa! No, hace un carrito de gol No me puedo defender de nadie ¿Sabe dónde está ahí? No, afuera ¿Tiene una rola ahora? No, ¿por qué te llevo la rola? A ver el loco agarra el vuelo para irse con el carrito alto ¿Pero que no agarra el loto con turbo? El otro loco ¡Dale, Diemex! ¡Petit! ¡Dale, guard! Llegué, pero llegué de horto Pase de largo Pase de largo para que no viera cabrón, no se devuelvan Concha tu madre pase con el carrito alto que es rico ¿Qué pasa hasta el lado, mío? ¡Acelera, camión! Es terrible para los dos ojos Lo que me suele ver ¡Es duer! No, no llegué Casi llego del vuelo ¡Está caí! Ay, perdón Casi llego del vuelo, menti, we Pero ¿qué hace un camión parado ahí, weón? ¿Son estúpidos? ¿No tienen cerebro, imbéciles? ¡Oh, camión! ¡Oh! No, casi pasó la primera, weón Quío un camino y me fui derecho a la basura ¡¿Cómo?! Era el flip, el feliz ¡Uy, el silencio! ¡Ese es triste! ¡¿Qué es el zoom?! La verdad, mi velocidad ¡PERO NOOO! No, hermano, la aspa me taigna Exacto, la aspa me tiene... Me trivido pero preciso, weón Oye, esta weá no acelera Hermano, no tiene un motor Que un auto se enrolla con chulo En la weá de los picapiedras Este va con rampa ¡Penty! ¡Penty! ¿Por qué? ¡Yo no te he hecho nada! ¡Penty! ¡Yo no te he hecho nada! ¡Penty! ¿Cuál fue el mal que yo hice? ¡Penty! ¡Sale, weonao! ¡Aaah! ¡El penty culiao! ¡Mira la weá que me esta haciendo! ¡Yo no le he hecho nada, weón! ¡El bueno y feliz! ¡Aaah! ¡Penty! ¡Yo no te he hecho nada! ¡Aaah! ¡Mira el de mi lado! ¡Mira el de mi lado! ¡Mira el de mi lado! ¡Dale, big woman! ¡Por favor! ¡Por favor, no me hagan esto! ¡Me sacaron! ¡Me sacaron acá! ¡Me sacaron acá! ¡No alcance a tocar, weón! ¡No se agarró! ¡Escuchando! ¡Lo pobre cristo enfermo! ¡Jajaja! ¡Sale ser lejos! ¡Quiero atacar el de mi tonto! ¡Gabó! ¡Gabó! ¡Oh! ¡Van a caer acá! ¡Ese tiene que bus, Strypt! ¡Voy! ¡Pero ta! ¡Pero si me he hecho un buen infeliz, weón! ¡Pero Fra me sale la pasada! ¡Pero Fra me un infeliz, weón! ¡Noooo! ¡No! ¡Ay, bueno, saltando en la vieja, weón! ¡Sale! ¡Ah, merci! ¡Me partió por esto! ¡Ay! ¡Pero el aspa de mierda, weón! ¡Noooo! ¡Mi mamá! ¡Noooo! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Aspas! ¡Pero big mamá re culiao! ¡Bueno, pañato, weón! ¡Noooo! ¡Noooo! Tiene ese autoculeado que manda toda la mierda y me manda la chucha. Te había pasado toda la aspa, weón. No puedo creerlo. El weón es infeliz, weón. ¡Ahh! ¡Por favor! ¿Fra me puedes pasar el aspa, por favor, como no? ¡Sale! ¡Sale! ¡Nooo el weón! Me pegó la vida y casi me caga para ser un auto grande, weón. Una autorampa me di 50 volteretas. ¡Voy a la meta, muchachooooon! No llego. Agárrate. ¡No! ¡Estoy pasando! ¡Chao! Hay un rampa Oh, Rock salió a la mierda hermano Casi no agarra a la hueca Ay, me aplanó la hueá de nuevo Camión Deslava con rampa, lo asqueroso ¡Sale! No, 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 no Diemex, recuenche tu madre hermano ¿Para qué entro de jugar, hueón? Había pasado, me cagó la vida Me llevé un carrito de puro maldado Y salté la super chucha con el bus ¡Están recinando! Uy, huele feliz, hueón No No Pero, hueón ¿Pero quién es el enfermo que va derecho a chocarme? La gente culea no tiene ni intención culea de jugar la hueá, hueón No quiero jugar, no quiero jugar los hueones Aquí otro ¡EDUARDO! ¡Sale, hueón! ¡No, que me botáis a mí! ¡Infeliz! ¡Infeliz! ¡¿Qué chocada?! ¡Ah, concha de la lora?! ¡Clovia el sol, también! ¡Uy, el bueno infeliz! ¡Elefanto reculeó! ¡Sale, sale! ¡Vamos a comer el aspa de mierda! ¡Aaaaah! ¡Sale Mercy! ¿En qué está ahí? Un auto que quedaba a un fondo de carro La factor de control del camión fue muy largo ¡No, weón! ¡No, pasa! ¡No! ¿Lo habiste visto siempre llegar a la meta con ese carro? ¿No llegué? Ah, no, no he llegado No, al frente le digo que lo veo al frente No, choqué con el primer áfago No, choqué con el primer áfago Pero hueón, un auto chico me hizo Pero... Ojo, reciente Reciente pasó primero puro rotoneando No No Pente me llegó dos veces hasta botarme Te caíte, Pente Chato madre, unas porreculiado Esta vara tiene poder Oye, el aspa es mi contra Es natural Empújalo, empújalo No, me caí Uy, por... Que me había botado delante No No Oye, la aspa re conche de la lora, hermano Ah, cambió el Ñao, ¿no? Si la hice es el de rampa, ¿no? Bicho Chau, reciente Volví a la carrera Conche tu madre, casi me cagan la vida No El rampa, cualquier cosa No No Esa es la rampa que me choco Ay, me agarra la hélice cuando estoy enderezando cualquier cosa y en el aire la wey me toma No Servicio rox El pente de mierda anda cruzándose con el auto, la wey Y riendo así con la manito en la boca Sí, 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 sí No Aquí está Por favor Sale Sale, Edward Pero bueno, hay forma más, vale ver la pasada, wey Ah, wey Me dolió calentado, casi caí con el vacío Por esa weyada, muy feliz No, por favor, por favor Yo te vi a vos, Flip, que tienes que tirar contra un auto que venías, cabrón Y cachaste que era una rampa y te aplanó No, 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 no No Te vi con la maldad Que te enderezaste cuando viste venir un auto en contra de mi diártelo a tu él No, Peti No, Peti No No No, weón ¿Qué me hicieron? Me cago a la vida ese weyada infeliz ¿Quién fue? 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 Voy en la piola, weón, voy en la piola ¡Víteatelo a todos si tiene una rampa! ¡Vuén la piola! No No Me sacaban las ruedas, weón ¿Qué pasa, Street? ¿Qué pasa? Estaba muerto Tiene ese miedo, viene echado el auto, weón Sale, 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 salga, 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 salga ¡No! No 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 ¡Tu madre! Y era una buena me vino a rematar al final En serio Oh, que infeliz, infeliz Oh, la lora El bicho me pone Cuidado Gente de mierda, ¿crees que pudo cagar la vida? ¿Dónde está el rock, su vez? ¿Dónde está el rock, su vez? Ya me la cagaron mucho a mí No, no, no Cambie, no Voy a explotar, voy a explotar Me cae el vacío después de cambiar del auto ¿Dónde va a ser impulso, güey? Oh, ¿estaron un loco a volar ahí? No Me va a tocar justo la wea Me cortó por la mitad la aspa El aspa lo partió en la mitad Mira, ven ti, te van Pero, coño Camión culiado, zanahoria Oye, tiene el Twitter que hace Está adelante Está adelante Pero no así, no así Hay un camión de bulto aquí ¿Por qué no reiniciáis? Estáis dado vueltas en un APA, weón ¡Sale! ¡Sale! ¡Mercy! Uy, el weón está ahí para caerle la vida a la gente, weón Huele infeliz De la gente pero lo va enfermo, weón, enfermo, enfermo Vayan por un lado, loco, vayan El weón del Mercy está enfermo, hermano Están haciendo zig-zag por toda la pista, weón Ni me empuja el tarado del residente, mierda, weón Enfermo Vayan por un lado, vamos a ver, me sirve ¿Dónde? ¡Frente! ¡Sale! ¡De repente, weón! ¡Mira, mira lo que me hacía! Si... ¡Ayuda! ¡No! ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¡Pero que te vas con todo! ¡Oh, ho, ho, ho! Es la wea atribuete Wueh esta cuando el juego vamos a llegar El campeonato tiene que ir por el без de la Y. Porque hace lo dos... En serio... Me retipteado ¡NOOOO! ¡Llame! ¡HUJOOOO! ¡NOOOO! ¡Me caí! Tanto es la misma hueá que yo, weón Uy, me casi quedo arriba y me choqué con la orilla, weón Uhhh, que cagá quedó ahí ¡No me tiré ese chancho pa' acá! No me carga de nuevo Oh, la hueá Ay, ay, ay Este es loco, güey, ya estoy re enojado, babay Pa' rodoma a… ¿Ud empresas ilustratadas? Ya amigues Lo puede llegar a la puerta de DB, ya abasmante Tot, hop raw No, pero no me choqué, no me choqué, no me choqué No me importa nada, loco No le importa nada… V져 en este videojuego, bebé Ay, yo un camión a chocarme, weón Que cosa da $$$$ ¡Aaah! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Mira! No sé si fue el desvelado en Soda No sé si fue el desvelado en Soda ¿Qué vas a hacer? El que me botó al final ¡No me metí! ¡Vaya! ¡No me metí! ¡Maldadoso! ¡Maldadoso! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Uh! ¡Justo! ¡Señor! 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 ¡Reciente! ¡Con lo que me hizo esto! ¡Oh! ¡Loco! ¡Fue la zona! ¡No! 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 ¡Acelero! 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 ¡Que me viene a ir a chocar! ¡Conche tu madre! ¡Cuando voy llegando! ¡Si ya no voy a correr dentro del colegio! ¡Va a salir un culiao más! ¡Vamos a trolear con esta hueca! ¡Encima! ¡Conche tu madre! ¡Que hueón! ¡Que hueón! ¡Más desgraciado! ¡Me pasó el Soda más encima! ¡No! ¡Frame! ¡Frame! ¡Felic! ¡Que hueón! ¡Que hueón! ¡Que hueón! ¡Que hueón! ¡Que hueón! ¡Tengan de parar! ¡Y la hueona me choca! ¡Conche tu madre! ¡Sale! ¡Voy a matar! ¡Que hueón! ¡Que hueón! ¡Que hueón! ¡Reciente! ¡Que hueón! ¡Fue un trabajo! ¡Zanahoria! ¡Infelic! ¡Se me había tocado la hueá todavía! Me caí solo ¡Hala! ¡Uy! ¡Este carro completo es culeado hueón! ¡No! ¡Pero me cago en todo lo cagable hueón! ¡Ay! ¡No! ¡Dame rebufo conche tu madre! ¡Un residente que te llevó tanto daño! ¡Pim! 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 ¡Que hueón! ¡Ojulto! ¡Joder! ¡Mira que reconozcan los autos! ¡Cuidado! ¡Cuidado frame! ¡Pim! ¡Pim! ¡Fue octavo hueón! ¡Yo entusiaba en otro lube! ¡Pero como justo! ¡Soy un auto de mierda! ¡Que hueón! ¡Que hueón! ¡Que hueón! ¡Dame el Petit! ¡Estoy emocionado! ¡Zanahoria! ¡Apetit! ¡Pim! ¡Abre un saco de hueá hueón! El venido esta apagando el track con esta bola y permanente Eso no puedo dar vuelta weon, no puedo dar vuelta Se que iba a pegarle weon Cuidate pelado Es conche tu madre weon No puedo Uhhh, el suave es con el carrito hermano weon El residente cuqueado Es el residente, dale el color, dale el color Es un camion gigante azucu weon Cuidado Aaaaaaah No me levanto el residente weon Esto esta quedando pegada weon Que se ponga toxico No, yo que la aspa Lo que de nuevo es que era el residente por la c... Me si llame de atras tu hijo es que... Acelera, 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 acelera Uno, dos, tres reinicio El residente, el residente, el residente No, vamos, vamos Vamos, vamos, a la vuelta, a la vuelta de la guerra reinicio Permiso, voy con una, una daña Está limpio, está limpio, está limpio, ahora está limpio Esto reinicio no me esta cargando Espérate No por favor Gente, Penty no, no Penty yo no te echo nada Penty no te echo nada No te echo nada A ver, a ver Te espero, te espero Ya fué Ya fué Ya fué Aparece a Stray Te iba a tener que reírnos, fué Espérate ¡Sincroniza, sincroniza! No fué, no tenes que reírnos, fué No fué, no tenes que reírnos, fué No hay quien quería jugar Estás echando pa atrás en reversa, conche tu madre No, el Stray no quería hacer la play de Tron Stray mal la oso, fué No se vaya enras Este es el pertene infelive guay consulting Este es el pertene infelive guay El pertene infelive guay Y al menos... Chau, falta de invoke. Aguarde todos los conches de tu mare. Estoy y cada uno lo esperando a mi memoria. Se acabó, se acabó. ¿Qué me botó? Se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Uy, por fin llegué a la carroza, güey. Se acabó, acuérdense. ¿Dónde vas, concherón? ¿De quién me botó? Por fin llegué a la carroza, güey. ¿Al uno carga o no? Ah, estoy con un carrito de gol ¿Pero por qué reboto? WTF Oh, soy rox Aspa de mierda, weón Dale Pasa, concho, te maré y troleé toda la partida, hermano No No por qué Lo siente, limpia por el camino Mira el mal dado Limpia, limpia el camino, limpia el camino No me presioní 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 No, no No, si nunca apreté el turbo, infeliz Y de hecho frené caleta para que no para que ocuparte de de esa, weón Uy, va a ser el carro completo, weón Chepare la aspa de mierda Chepare la aspa de mierda La chucha, weón Chepare la aspa de mierda T quan Chepare la aspa en liebe Chepare la aspa en vote Chepare la aspa de mierda Chepare la aspa de mierda Y la aspa de mierda Chepare la aspa de mierda Hoy produce se duele al descendiente Chepare la aspa de mierda Acuada Haciendo salida Dulce Me cayó con una aspa, la conchia Vienen dos camiones de frente, vienen dos camiones de frente, y yo soy un completo patacitador ¡No! ¡Me aplaní! Yo fui al vacío Ah, listo, soy un imbécil ¡No, señor aspa de mierda, weón! ¡Grapi la concha! ¡Sale el del helado! ¡No es esta wea señora Trior en salir de la base, weón! ¡Que la base, weón! ¡Sale el salido de la capacha, weón! ¡Me maté todo! ¡Me agarró el vuelo que no tenía tu humor! ¿Qué? ¡ZANORIA! El weón infeliz, weón ¡Yo soy tu lobo, weón! ¡Miré con la colita! ¡Miré con la colita! ¡Aaah! ¡Me guía todo el lado acá! ¡Ayuda! ¡Pudiera sentirtear igual! ¡Ya fue el puesto! ¡Ayuda! ¡Street! ¡Empújame! ¡Pero me entra el otro tontito weón! ¡Street! ¡Mira! ¡Aquí! ¡En el aspa! ¡Al lado! ¡Estoy aquí! ¡Me chocame un poquito! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí mani! ¡Me quedé sin rueda! ¡Estoy pelado! ¡Como! ¡Pero de rosa! ¡Como! ¡Como! ¡Las veces! ¡Como! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nos mandan! ¡Mira! 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 ¡Venga! ¡Yendo! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! No podemos gente, no se puede No se puede Me toca una ruedita, una ruedita ¿Pero el mismo weon de nuevo? Desde que se dieran que apiadarte el carrito Esa ha piado el carrito Esa ha piado el carrito El pente paso de largo lo que le hicieron Un banquillo le hicieron Este es cuidado Este es cuidado ¡Pero weon estupido! ¡Pero weon estupido! ¡Pero weon estupido! ¡Pero weon estupido! ¡Gira la weon estupido! ¡Pero si hay un bus de velocidad! ¡Pero gira la weon! ¡Pero lo jode! ¡No el solo! ¿Cómo va a pasar? ¿Pero no? No iba a disfrutar tu auto ¡Ah! Yo en cuarto ¡No! ¡Uhh! Casi ¡Apiadate de mi! ¡Apiadate de mi! ¡Apiadate de mi! ¡Apiadate de mi! ¡Jajajaja! ¡Este es como a bruca darle la vida! ¡Uhh! ¡Echa la loraaa! Es el moradito weon ¡Demente! ¡Júrate! ¡Es que esperadé! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿No carga? ¡Euuuh! ¡Por favor! ¡Se bien queriendo hacer la maldad! No voy a estar aquí hasta mañana... ¡Pero cómo?! ¿Cómo el timing siempre le pega las... ¡No, no puede ser! ¡Mio con el ajuste abajo! ¿En qué punta, güey? ¡Las, Patriz! ¡Viene! ¡Noooo! Apegarte, apegarte Intente frenar, güey Alza, güey, como pone al frente de él No, no va a ser quinto Soy lleno, ¿no? Ahora ya soy lleno No Pero de nuevo frente en soda, ¿por qué? ¡Fleem! ¡Infeliz! ¿Qué? ¿Estás feliz? Me mandaste a volar con tu camión Pues yo estoy chocado, no puedo mandar a volar a nadie Yo soy un patarrito de golpe ¡No me choqué! ¡No hay peso pluma, güey! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡No puede ser! ¡Noooo! ¡Oh, la hueá estresante, hermano! ¡Listo! ¡Oh, la hueá estresante, hermano! ¡Oh, la hueá estresante, hermano! ¡Una vez al día, nomás! ¡Una sola! ¡No son tres rondas, güey! ¡No son tres rondas, güey! ¡No le he tomado ahí al director psiquiátrico como volar al bloque! ¡Tres rondas, güey! ¡Mira! ¿Y a quién tiene que llegar para que termine? ¡Tiene que llegar tres! ¡No sé para qué va a estar todo! ¡Ah, tiene que llegar la mirada! ¡Ahora salte, mira! ¡Ahora salte, mira! ¡Ahora salte, mira! Me voy a tocar la música de algún momento, tal vez. Yo andréis un boom volando por ahí arriba en los aires! ¡Mírenlo! ¡Pero mira! ¡Jajaja! ¡El aspo me destruyó! ¡Me destruyó! ¡N.T. ¡N.T! 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 ¡Oye, Venti! ¡Jajaja! ¡Está ahí en mi rango de saca de chucha! ¡Ah! ¡Qué huevo! Un par de kilómetros. Un par de kilómetros no más. ¿Qué tal? ¿Qué es el Discord afuera? Eh... La salca y el... Entren ahora porque son más. Ah, pero parece que el viste es de 14, ¿no? ¡Ay, dos espectadores ya esperando! ¡Mira! ¡Conéctense ahora! Trincola como hace... 40 minutos. Ya, eh... Sácate a... a dos... ¿Qué fue? ¿Quién voluntariamente se puede ir gente del chat? Si no, sacamos la sal nueva. ¿Qué quería tomar once? Sí, tal, o así. ¿Dentren los cabros? Yo me voy. ¿Dentren los cabros? ¿Dentren los cabros? El vigo también se va a salir. Ahí está los dos. ¡Esto! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Para, deja ver qué carrera es! Tienen que entrar ahora... El vicio me dice... ¡Mentima, una, 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 trescientos y siete online! ¡Para bañaron! ¡Ah! ¡Esto es todo! ¡Esto es solo! La última y me voy. Entré el número. ¡Esto es lo que dentro! ¡Para, dejo de ahí! ¡Esto es solo! Up to the moon ¿Como do que coi? ¿Electriz siempre se hace rico? Es super... No hay que comer ya Si no hay que comer Tomate Oh, que rico Es bueno para los cara a cara de los rally Si de guerra Lo que viniste al auto Oh, weón, la sufrí, weón, que la sufrí, weón De verdad no había llegado volcado y te remolqué Vos cállate, no, no, Belén ¿Lo remolcaste para afuera? Ya estaba en la weá Y al flip, y al flip también Y cuando el loco producció no sé si era el de... El de Belalzo También tiró al flip para afuera en la meta, ojo El loco se devolvió y me empezó a empujarle a poquitito Y me empujó para abajo A ver, no va Christopher Uhhh, maldadoso que estáis vengando Porque yo pilaré a poquitito Gracias Me recordaba de tipo De ayer No hay pida por 9 Esto es Ya, voy a caer la cagada, voy al último stop No, alejarte de todos los guenes Que no se dan conducir Como era Edu Pubix Mira, mira el Edu, mira el Edu, mira el Edu como va por meter esa cosa ¡Baje la pista! Quiero ver ahí que pase Pasa, pasa los caballeros hermano, los caballeros, los caballeros Me coloco a la derecha, pásalo, pero no me choqué porque si no soy vengativo Pasa, pasa Pasa Ojo Cuidado suave que hay mucha gente para delante Pero peligrosa Los que no son caballeros Cuidado con ti ¿Que esto es pelado esta haciendo la maldad? ¡ELH Siempre lo ganó! EL COCHO TOBIER ME LA întrOO ¿Cuál es la maldad? Me aflano contra la pared fErg Nooo, no tomé ese bus Cuidado Pero vete con cuidado paso, paso, paso Ya ¿No te choqué yo? No, 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 cheque yo Aaaa, quien fue ese? Por que no estamos en el que explota ahora porque aquí se cambian los lugares El presidente fue Fue sin querer, amigo fue sin querer Aaaa, pero por que se queda parado? Fue sin querer Ni perdón ni al pico, ni perdón ni al pico Ni perdón ni al pico Jajajaja Aquí voy sin querer Esa no me voy sin querer Ya si ves sin querer Dura Oh estoy volando No ¡No! ¿Quién me tocó en el aire? Ah, ese loco cae ¡Aaaaaaah! Ah! ¡No! ¡No! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¿Quién eres maldadoso? ¡Eso es maldadoso! ¿Es la maldad en persona? La maldad en persona lo que me intento botar se cayó y después llegaron al otro guano de botar Oh, me veo como la gente se cae, güey Oh, la curva que se viene Claro, tienen que pasar los caballeros aquí ¡Los caballeros! Mira, el weón maldadoso intentó botar y se subió a la cresta No, lo utilizaste, weón Tampoco me preocupa, weón, la curva que veía Oh, si viene, weón, pega tus ruedas contra el suelo, weón No veo nada Oh, no se ve nada, ¿verdad? ¿Estaba a alguien de gente muy cerca? No, no, estamos los dos, tenemos ventaja ¡Lapre un poquito, Mike! ¡No, no, no, no! ¡Te pasa, te pasa, te pasa! ¡Edu! ¡Miré para atrás, weón! ¡Miré para atrás, weón! ¡Miré para atrás! ¡Qué último! ¡Está a chocar! ¡Uhh, la weón peligrosa que se te llegó en el lugar! ¡Más peligroso, cuidado! ¡Qué pasa! ¡So! ¡Qué afuera! ¡Estoy frenando! O, si viene gente, me pasaran ¡Pido! ¡Uhh, se caigo encima, weón! ¡No te caigo! ¡No te caigo! ¡No te caigo! ¡No te caigo! ¡No! ¡Nooo! ¡Si! ¡Nooo! 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 Eso es Residente intentando hacer maldad Eso le pasa a vos ¿A quién le hiciste? Me empezó a chocar ¿Te encargaste? Ya me golpeé los genitales Yo venía de para atrás de Ludo y de repente veo que será solito para la derecha Se tiró solito Me puse a ir para atrás Puede ser una buena hora para cortar Me fui a la chucha No, pero si quedó una carrera Todavía no El Fenty fue con alevosía Yo estaba en la pila y me pasaste Me puse sin querer Ya, pero es que ni siquiera me avisaste que venía de atrás Vamos Mándalo al toque Voy con alevosía Y ahora quedan cosas exóticas ¿Voy primero vos? Nooo Las cosas exóticas son los dados al aire A ver Ahora si está la salca Abrete la boca Me lo acaban el timing por Ah no, no están No se compren chalecos No se compren chalecos, no se compren nada No se compren chalecos, no se compren nada Nooo No, no puedo No se compren chalecos entonces No se compren chalecos No se compren chalecos No se compren chalecos Full Traeger Oh, yo también tengo una de Sniper vs Runners Mándala, mándala, mándala ¿Cuánto dinero? No hay mucha que hacer acá Tampoco Mira el Marquiló Tiene todo el full Triatleta, fuerza, conducción, vuelo Todas las weas al full Joder, este se psico Ya vente El residente En mi arsenal tengo una cantidad de armas, rígula, soy un militar. Vamos a dejar pasar la sensibilidad del Batman. En este juego tengo mucha sensación. ¿Qué hay que hacer acá? Matar a los locos o a los runners. Este es bueno, los locos tienen que esconderse. Y esquivar los balazos, joder. Voy a dar un cárcel ahora. ¿Dónde están los locos? Abajo, abajo, están avanzando, están avanzando. No. ¿Abajo? Sí, abajo, abajo, la primera fila está escondido. ¿Dónde están los snipers? Al fondo, muy lejos, muy lejos. Muy lejos, hermanito. ¿Mate uno? ¿Se cayó uno solo? Se cayó uno de gratis. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Abajo, todos. Están abajo. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. No lo veo. ¡Vente, Teoban! ¡No! Te va a tener más ases. Yo le saqué. ¿Cómo se lo sacaste, Teoban? ¿Tienes dragas? ¿Estás cuestionando las balas? No, no tiene, no tiene. No veo a nadie, ¿por qué no veo a nadie? Calcula el viento. Uh, lo maté. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, voy a pasar al piso arriba. Al piso arriba. Estoy, estoy, estoy. Ah, ahí está. Uh, uh, veo el nivazo a pasar, muchachos. Cuidado. Uy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pegaron una. Me pegaron otra. Me pegaron otra. ¿De qué? Uh, me están haciendo cagar, güey. Llega uno rezagado ahí. Ay, ¿qué onda eso? ¿Tiene un tiro de una? Me quitó la vidita ese, güey. No necesitaba yo, güey. ¿Está en el tercero o no? ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Uy! ¡Es un loco que tiene! ¡Uy! ¿Quién es pelotó allá? ¡Me estoy! ¡Pelote las cosas, pelote las cosas, pelote las cosas! ¡Está en el viento! ¿Es una pared invisible o qué? Sí, una pared invisible. Ahí a mí no me cargaron nunca los... ...los tipos. ¿Esta viva no tiene zoom, cierto? Sí, viva. Me imagino. No, vos, pero aparte la mira. Aparte la mira. Viva, sí tiene. No, no se las que a. No se las que a. Están pasando los de ahí, güey. Uhhh, que llegaron al primero, güey. ¡Uno muerto, ah! No, no. 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 Tengo como 10 mil sensibilidad, güey. Tengo otra vez. Acabaron las balas. ¡Otra vez! Tienes que recorrer más. ¡Otra vez! Buena, buena, buena. Voy a cambiar la sensibilidad que ahora confía en usted. Jajaja. Jajaja. La sensibilidad de él rotando. Tengo demasiada. Con un píxel se me muevo caleta. Ah, y van saltando. Oh, oh. Ahí van. ¿Van arriba? Sí. Sí, van arriba. Otra vez, otro muerto. No, que es el puro Marquito. ¡Corre, Marquito! Están pegando en las patitas, güey. Sí. ¡Lauto, auto! ¡Furió! ¡Lo mataron con la explosión! Está interesante esto. Está exótico. Uh, MVP. Tiene uno que rico. Yo creo que la van a disfrutar más de disparar. Sí. Ah, está imposible llegar. El trayecto infinito. Tienes que baitear. Fue como cinco pisos. Subieron como dos. Hay que baitear o hacer full rush. Vamos a hacer clavón. Sí, yo. Ya le tuve que dejar la sensibilidad. Movia un poquito y se movía un montón. Demostrame lo que valemos. Hay que correr. A ver que no llegue uno a la loca. Ahora, recién de acá vió donde nos veían ustedes. Como nunca estoy tan seguro. Uy, empezaron. No puede pegarme Vamos a pegar a la gente Oh los locos son bonitos Aaaaaaah Aaaaaaah Se lo despidieron de queche Ooooo Ooooo Lo que le paso Oh le pego a uno Le pego a uno Este loco fue a... ¿Vale? Oh me pegaron Me mataron Nunca Ja 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 El rock me mató No maremos nada Es lo que se ponen contra la pared Se lo rejuega Aaaaaaah Tienen que ponerte contra la pared Voy a agacharte Ooooooooo Lo pego a uno Lo pego a uno Creo que esta usando hack Es igual El Marky locura Estas hackeando Estas hackeando Estas hackeando Estas hackeando Acaba de llegar un tiro Exactamente en la pared Estaba cubierto el Japo ¿Como lo matan? A ver si le pidió a otro mal Full ¿Donde? Está citando parece o no Bote aquí ¿Como lo matan? No hay 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 ¿El otro qué? Ah, viva. Un calete de piso. ¿Dónde van los reos? ¿Qué piso van, muchachos? ¿Qué sacaste ahí de velado? Una pistola. Tira, tira, humo. Es humo. No, no le diría en la valla, porque tira un poquito más allá. Una pistola, hermano. Ah, para que te los maté a los locos. Ya, pero va en el último piso. Eso es lo bueno. Seguro. Uy, ¿esa basada secreta? Lo buggeo, bobo. La hizo, a ver. Easy win. Cuidado. Está re bien. Puro rey, no está cuestión. Entonces, vemos cómo va terminando. Sí. Le voy a dar al botón ON. Hecho. Ya murió uno de nuestro equipo. ¿Cómo se murió? Sí. Se cae yo, bobo. ¿No? ¿La rueda? Sí. Tienes que apuntar, creo. Bueno, apuntando y salto. Necesitaba un objetivo, creo. Se le hagan el tiempo. Es como 5 minutos, por favor. ¿Se gualean las paredes? Creo que no. Ah, de hecho, ustedes ven como que es pared transparente, pero... Son como un timer, po. Ah, ahí lo he hecho. Se cayó. ¡Alo! Uuuh, la me ha volado, we. Bueno, entonces es una lista de carreras, ¿le parece? Sí, pero no, pongáis 17 carreras, po. ¿Tiene el desempate? Ponte unos 2 parkour y 5 carreras. Esa es la playlist perfecta. ¿Exótica? Oye, el Markylords. Deja el cheat, po, hermano. No maté a nadie. Tampoco. El loco en un segundo lo prendió abajo a todos. Sí. Y después unos que han matado a nadie. Y yo escuchaba los... Yo escuchaba los... Los balazos ahí en la pared. Al principio eran todos juntitos. Pégale, los balazos ahí. No. Esa sería un cheat. Sniper versus runners. No puedo bajar. Los balazos. Cuba de. No hacer caso. Dejad. Cal... No. 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 No, no. No. Agu... No, no. Se han desagunado Enseñale a ese basuro Se la viñe Pensera No, no lo mataron Baja, se que tía Vuelto, que Van arriba ¡No, no! ¡No lo he disparado eso! Hay un rezagado Te voy a dar el rezagado ¡Oh! ¿Quién le hizo explotar el tiro? ¡Oh! ¡Me morí! ¿Qué le pasa a ese huevo así? No, ¿qué fue el desespero que explotó esa cuestión? ¡Vamos a poder! ¡Escaró! Me están tirando fuego No están haciendo explotar eso ¡Cayó! ¿What? ¡Aaah! ¡Fol! 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 ¿Aló? Le pegué otra ¿Te quemó o no? Ah, es una pared transparente ¿Pero no le disparan a eso todavía? Nooo El fra me le dispara al... ¿Es una pared transparente? Si po Otra vez le pegué Le pegué otra vez Te ha tocado el nar... Te ha tocado el otro, uno pasó ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Qué es el otro? No, aquí ando, aquí ando ¿Muerto? Ahí está, le pegué otra vez Pero no, se murió Le pegué, ¿no? Le pegué, ¿no? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¡Se cayó! ¿Esto es el otro? Le pegué ¿Qué? ¿Murió? Murió No, mentira No, mentira No, mentira Queda porque está arriba, el tercero Ah, el que murió fue el que se cayó ¿Dónde moró? ¿Está tan alto estamos? Si, si, si Un locador de tiempo Le pegué una, ¿eh? ... ¿Eso? Hola, me ha volado, si lo podíais volar, ¿le podíais volar ahí arriba? No, pero no... No, pero no... Da igual, hermano Ah, ya mueren ¡Todo mi viejo! Jajajajajaja Era por si pasaba Con razón, por principio yo no veía nada, no le había hecho zoom He ganado No Desempate Hay todo este rato esperando sin zoom ¿Sonadores? Eso Ganamos, eso Estaba exótica Ah, la última No, bro Vamos, ¿qué es la última? ¿Qué pasa? Gracias a todos los que nos fijan ¿Por qué? ¿Qué? y está bien por equipo también altura giles que son los kilos la última me voy es la última? es la última de hecho sí la última, ¿otra con equipo? oh volví ¿otra sorpresa? ¿otra creativo? otra exótica sí, rey de la colina ¿qué hay que hacer acá? hay que mantenerse arriba de la colina mantenerse el pulso o no debe ser el centro hay que defender una vez hay que quedarse ahí hay punto ah listo, no llegué hay que volver a subir por favor ¿por qué bajé? voy a reponear voy a reponear vamos a reponear ahí es el mismo que reponear el otro me bajé el auto, gracias yo me giran los puntos, porque estoy peleando solo aquí tengo dos puntos yo solo sigue gracias desde que llegué en mi bota desde que llegué en mi bota no hermano, ¿cómo reinicio con la G? sí, con el mismo eso bien, bien, todos para afuera no, me botaron a nadie tenemos tres puntos nosotros no, me están botando eso, no 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 van ganando van ganando los tienen todos hermano, por revisión no bueno, mi team va ganando yo voy a ganar vamos a darle mucho vuelo está exótica así no 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 ni siquiera ni siquiera me puedo ganar no a ver si me puedo ganar me puedo reiniciar qué raro no 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 se mete arrepentido que va oh no me no no i je Bajo son cápita de tiempo Por fin pude revolucionar, me tuve que ir a salir del rango del juego No? No ¿Estás excesivo este modo? Ay, pero el que me voy a tener en equipo amigo No están alcanzando, no están alcanzando Las colillas que están atrás, cúbalas nomás, pónganse adelante, para el lado de ellos Que no conocen Fuera Nice, tenemos todas, tenemos cuatro Oh, tienen cuatro ahí ahora Pero me botaste a mí No alcanzaron Bueno, 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 le quito esta de acá No Muchachos, la gotita está reñida No, no alcanzaron No pasaron No, al final, no creo No, iba con toda la manta Bien, 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 nice, 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 nice Oye, hermanito Hay que mantenerlos juntos No, no quedan en el pueblo No estoy listo Nioste, sale Eso No tenemos igual La hueá mala Tú es exótico, ¿no? Tú es exótico ¿Sí? Exótico gameplay ¡Eso! ¡Caucho! Flameo, ¿eh? Como la ola, ¿eh? 30 puntalos saqué ahí, ¿no? Cuidado ¿Cuán bien, eh? No, ahí saqué 18 Gracias ¿Dónde va ahí? ¿Otro que está? Ahí va, vamos a editar una hueá ¡GANÉ! ¡Buena, hueá! ¡Oh! ¡Buena, man! ¡Tan, tan, 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 tan! Último día, ¿no? ¡Va, en verdad! ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Según mi... Todavía pueden ser cuando es mi último día, hueón? La gente dijo que tenía... No, a ver, si te creaste la mejor pista, ¿no? Eso... Lista exótica Desvelado, Tim Es verdad Minion del desvelado Estoy pensando Estoy pensando Ahora, Tim no volvió más, pues, hueón Se puso re triste ¿Qué le hicieron, hueón? Tenía que ir a comer No, no, termino Le aviso jueves por mientras Vamos a estar trabajando en la próxima lista Pero el Petey tiene una lista, hueón No, 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 no Lista ¿Una lista lista? Sí, hueón No tengo lista No tengo lista Sí, o sea, ya sabemos La playmama estábamos esperando la otra Si, yo no tengo lista Porque ya la jugamos en la última lista Que jugamos Pero si era cuando estaba En la innombrable, hueón Ya, pero es que vamos a tener que jugar Esa carrera, hueón Esa es cortita Dale Este, hueón Si ese no es Un problema Vamos Es la de los Monster Tracks, ¿no? Sí Pero no sé ¿Quiénes puede ser? ¿Dale la hueón? Nunca lo subimos, hueón Ya Lista de partida Lista de partida Lista de marcar Ya Lista de partida ¿Dale? ¿Dale están bajando acá? Te coloco menos vueltas Poli, esto lo tenga a 15 segundos Ya, una vez a no más Uh, el Resident está abriendo Lo mataron Oh, ¿se puede colocar a destruir Cada, la última misión Cada vuelta? Sí ¿Y vos podemos jugar eso, no? Y colocamos dos vueltas Está bueno No se van a morir ¿Ah? Se van a morir Están malitos buenas Sí, por eso Oye, le colocamos cada 30 Cada 30, pero termino rápido Vale Vale Tranquilo ¡Holy Christmas! A ver si me voy a dar el matchmaking Ok, creo que se puede ir cualquier No sé si me voy a dar el matchmaking Eh, no sé si me voy a dar el matchmaking ¿Qué más te? Ay, sí Sí, 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 sí ¡Sabaquita! ¿Qué más falta? Eh, voy ¿Se le puede cambiar la cuenta? O sea, el nombre de la cuenta O... Ya está en la carrera ya ¿El Phil le cambió el nombre de la cuenta? ¿Cómo? Dile cómo se cambia el nombre de Phil En la página de Rockstar En editar perfil Se puede cambiar una vez al año ¿Me están hablando a mí? ¿Qué tipo? Es que voy a... Sí le intenté Pero no me... Me decía que no se podía cambiar ¿Me va a estar ocupado tu... No, hombre Sí, por eso me puse flip-flops No se puede inscribir, po No se inscribir, hija Mira Te voy a montar una foto El flip falta ¿Flip, no vayas a jugar? No, déjame, no Ya, gente del chat Una sola más Estamos todos Una sola más gente del chat Ah, están desesperados No tienen nada de delay, po Ya, ¿cuántos días? Van a ahorrar Y hay un nivel 7 Eh, eh, eh Buena, compadre No sepan, están morfeando No me diga ahí Mándale más Ah, se están uniendo 3 Ya, pero... Deberías poner un límite Que no supere el nivel 7 Mira, mano El auto de tu sueño ¿Qué lindo es esa, güeya? Oye Está ahí roleando Sí, sí, sí Imaginen los pago ahora No, aquí queda la cagada Esta es la mejor lista Porque le creo al pente No la creí yo esta Pero si es buena la creí yo Yo recuerdo que se descargué el puño de parque Antes de subirse al avión Ah, tengo que buscar mi cocodrilo Que tira pinta, güeya Y si tú es turista, ¿no? Miraste de las bocas De cosas por llegar Que sí o sí No se van a olvidar Sí, la tengo hace tiempo No creo que tendrá tres escaletas ahí No, güeya Simple la chequeo Es para la derecha, muchachos No empujan el que va primero No, es mentira, traleada de ropa Derecha, derecha, recta Va a empujar, va a empujar No, me choquen Tengo que ver que no me puedo recuperar No, 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 no Pero, hermano, es para el otro lado No me ves No me ves Es tonto O ciego No estoy sin lente No, no veo nada Ya, cabrón, nos vemos Ahí está Ahí está Mucho gusto Monster truck Ya, me pasaron ¿Cómo no, güeya, ahora? Pero, güeya, deja de empujar Con porto de... Ay, club, mira, poneme tú Está tan desgraven No te importa No voy a estar pasando todo Entró bien Nah, por favor Se va a hacer yo Rucho Qué gewea, güeya Pasaron todo Ah, pase de largo AH Pero me imagino que viene toda la gente y ahí la... que amigo, explota un huevon que rico, que no me Zabka por favor, por favor vamos a explotar, avanza explota para que no puedo ver esto ay que hombre es buenísimo wey y agarra que se me fue, tengo un poco de tiempo wey el de vida pero ven me ha atrapado una casa que... beba conche tu madre sueltame hehehe todo eso esta ahí jugando tengo un problema ahora pero donde es, me perdí ve el minimapa ve el minimapa jajajajajaj jajajajajaj uuuu pero no puedo ser ah... me aseguro de pandacob dimi ruta jajajajajaj nooo jajajajajaj jajajajaj se mueran cabrano todo claro nooo, 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 nooo pero no se que esta pasando vuelto vuelto edu para de ser un desbultoooooo Me metí en el mapa Es un problema Leo Voy a explotar we, voy a explotar Está saliendo Voy a explotar ¡Sale! ¡Sale! No porque se ve al pit ¡Noooo! Estoy en peligro, estoy en peligro ¡Sale! ¡Sale! ¡No me lleve el solete que me voy a morir! ¡Déjame pasar hermanos! ¡Sale! ¡Sale! ¡No! 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 ¿Por qué pude el solito de nuevo weón? La hueá es poco incontrolable eso ¡Eso te pudo el solito! ¡Eso te pudo el solito! Me voy a morir ¿No puedo ir muriendo en finita? ¡Cinco segundos weón! Desde ahí pasa alguien, mirá, calla, oh, se explota el otro weón, tenemos el sonido weón Es una paja de tener esa presión weón, que bueno que explote Jajaja, que maldita, que maldita, que maldita Puedo agarrar el mazo weón No hay nadie cerca del pentimo weón Ay, viva Plotó Tuve una sorpresa Ya, ahora vamos a cubrir si era buena o no, pues bueno Viva Tantantantantan Willy's Ahí viene un puro punto ¿Te dieron un punto? Es un punto Parece que me hubiera muerto del último Es el primero Me hubiera forzado The King of Creators Sígueme el canal de YouTube Dragon Ball Z ¿Distruir cada 30 segundos una vuelta? ¿Está bien una vuelta o dos vueltas? No, dos vueltas Ya, dale 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 Ya Uy, moto Quimera Lo jugamos, creo Ah, te lo sé de memoria Es donde aparecieron los titos chiquititos Y invadieron la pista Ah, pero es donde choqué con un pilar y morí al toque Jajaja, ese bingo ¿Ya es 40? ¿Ya es 40? No, con bicicleta, no, con bicicleta, no, con bicicleta No, con bicicleta, no, con bicicleta, no, con bicicleta Que rico el primero, guan No, que también la uf ¿Ya han jugado esta? Ah, no, ah, sí Se lo alcanzó, ¿cuál es? La tequila, la recuerdo como si fuera ayer No, pero, mire No, pero, mire No, pero, mire Aló Escuchalo Que tontera, guan Rételo 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 Ya, pero yo no voy a explotar Cómo no me va, dale Tengo que empujar ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Qué es? Que puso de recupresiones ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo explotan gente? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Ahhh! ¡Pero! ¡Está mirando para atrás! ¡Está mirando para atrás! ¡Está mirando para atrás! ¡El hueón! ¡Dallino! ¡Ah, me he vuelto ya! ¡Me trae el lego currupo! ¡Me trae el lego currupo! ¡Pero tenía que frenar! ¡El lego currupo! ¡Este es así! ¡Le le dio todo el dolor! ¡Pero mire ese hueonado! ¡Quieres pasarlo a todos! ¡Oh! ¡Desesperado, bro! ¡Se cayó por un hueón! ¡Bicho de mierda! ¿Qué tiene a Ronaldo? ¿Qué? ¿El bicho? ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡Nadie! 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 ¿Quién explota? ¿Y cómo lo hacen? Unos barriles que hay por ahí ¡Nadie! 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 ¡Ah! ¡Listo, fujernos! la madera ha mandado a dos ahí estoy siguiendo, para que me esfuerzo cuidado aquí muchachos por favor cuidado aquí muchachos por favor cuidado aquí uuuuuh como hace eso de tirar el deito para atrás va mirando para el deito me pasaron no sé como hace eso de acá el deito va teniendo clic derecho ay la gente esta explotando acá en 3 segundos o no? espérate en 5 segundos dice que el deito porque si vos jugabas uuuuuh jaja hay se cascó o no le casas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me quitó el rosado? ¿Quién me quitó el rosado? ¡Todos pegados! ¡No! ¡Ya fue! ¡Respeten! ¡Respeten! ¡No me dio el rosado que es! ¡No me aplacen po! ¡Ya estaba la chance que salga bien! ¡Ninguna posibilidad de que se organice esta gente! ¡Es mi turno! ¡Tení que pasar intangible! ¡Tení que pasar intangible! ¡Le he dispuesto que explotaran! ¡Oye que ni malo! ¡No! ¿Hay que irse al suelo? ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Fue mi única oportunidad de desperdiciar! ¿Dónde? ¡Fue mi única oportunidad de desperdiciar! ¡Ah! ¡El respawn malo que tengo! ¡Pero hay un lobo que no respita! ¡No respita! ¡Son animales! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No! ¡Es para el niño! ¡Y! ¡Caía arriba de la drua! ¡Tocase justo! ¡Tocase! ¡Está difícil! ¡Por favor! ¡Llega! ¡Por favor! ¡Llega! ¡Por favor! ¡Llega! ¡Por favor! ¡Llega! ¡No! 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 ¡No está bueno! ¡Qué peta! ¡Ya me dije! ¡Vale! ¡Llega! ¡Vamoo! ¿Llegaste a la primera o a la segunda? ¡A la segunda! ¡Pero weón! ¡Mira ese lobo! ¡No respeta! ¡¿Quién es lo voy a quillar?! ¡Era yo! ¡¿Va a quillar?! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Pero se ha ido de respeto weón! ¡Lo logré! ¡Un poquito! ¡Ya no! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Listo! ¡No! ¡No hay chance que pase esta weón! ¡Gente! ¡Yo vi 16, 16! ¡Va a hacer video glim! ¿Pasan de ir a la primera, la segunda, la tercera zona? ¡Ah! ¡Ya terminaron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Respeta! ¡Jajaja! ¡Si! ¡Es muy igual! ¡Llegué! ¡¿Llegaste?! ¡Si! ¡Tiene que tomar primero las pitas de la levanta! No Ni puede dejarse llegar Tenías que tomar con una rueda de rampa y con la rueda de rampa Para que te levantes en el ángulo preciso A ver Te veo en secreta Al toque por ver No sé con sabiduría Me pasa el punto No puedo creerlo No, no alcanzo Que rico Me están haciendo videoclip Siento la música documental Me pase No tome el punto No tome el punto arriba No Me está haciendo documentalario No Lo pase bomba Nice try ¿Te sale en el T? Si Si Entity xf Está difícil esta Más que difícil era porque hay mucha gente Esteban Hombre si esta es imposible ¿Dónde que es? 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 Demolation Derby ¿Le coloco eliminación o sin eliminación? No, sin eliminación no ¿Es por triste la loca? ¿Dónde que es? Me quiere hacerそれでは ¿Ya sale último? ¿Acelero un rato? ¿O un choco a otro lado? ¿Y? ¿Y? ¿En el choco a otro lado? ¿Y? Un futuro auto Qué lindo ¿Y vos? No ¿Qué dura? Mire Sí Sí ¿Puedes elegir en rojo o...? Lo tengo yo en rojo No, shokin ¿Eso puedes llevarte para aquí? ¡Ah! ¡No! Edu Ya Tranquilo Ya, se te pide a todo Como me está hecho cantor Ah, la troleé ¿Estoy igual también? Gracias ¡Felicidades de Madrid! ¡Guestiónense mierda! ¡Felicidades de Madrid! ¡Felicidades de Madrid! ¡Felicidades de Madrid! Espero que no puse a destruir igual ¿Vas a corte? Te voy a alcanzar, pero... No hay chance ¡Estoy en el lado tuyo! Es lo que se rindió ¿Te sientes primero? Ah, va a segundo Uhhh, la mea lo esperé ¡Ya la mea bola! ¡Buena Resi! No me gustó, por tu parte Correa en la vida, se va a traer a su tipo ¡Me vienen pisando los talones, wean! ¿Qué hacen los talones, porfa? No, los talones no, wean ¿De dónde quieres? No, no Porque para allá no se va a quitar Para el otro lado Para el otro lado ¡Ah! Me doy vuelta ¿Qué es el talón? ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Pero Pepi sale! ¡No! ¡Aaah! ¡Yo no fui! ¡Pacarajo, perra! ¡Eh! ¡Nada! ¡Joca! ¡Alguien! ¡Pero la zapca! ¡Pero no puede ser! ¡Pero no puede rozarlo! ¡Oh, mira! ¡La huega! ¡Chau! ¡Sabequita! ¡Ven pa' acá! ¡Te voy a chocar! ¡Aaah! ¡Qué onda vuelta, po! ¡Aaah! ¡Me pasan todos! ¡No pongo el 2! ¡No! ¡Oh, ve! ¡Vente, wean! ¡Pero mira! ¡Qué clean! ¡Qué clean! ¡Pim! ¡Uy! ¡Una ronda forzada! ¡Me cortó la carrera! ¿Qué lugar quedaste? ¡Pim! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no puedo! ¡Sabequire! ¡No! ¡¿Sale rosado?! ¡No que no me pase ese rojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso rojo soy yo! ¡Respeta! ¡Ajá! ¡No me pase ese rojo! ¡Rojo cubrió malos! ¡Hey! ¡Hey! Tú eres azul. Tú eres azul. El azul es el otro. A ver. Ah, pero era otro. ¿Estás de capo, güey? Me sorprendió bajar la lista. Es que calentaba. Pero este me lo cubre. Me viene a hacer compañía. Ah, pero cuatro puntos cada rato. Hay un terrible G en el último logro. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Rusia? ¿Se llevó? Si hace ruido. ¡Oh! ¡Magicalita, güey! ¡Oh! ¡Ah! Pero esta es la lista de la vez. Todos los delays los voy a guillar. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Me metí tanto como esperaba, güey! Me sentí amenazada. Cuarto, pero me voy a ser que el segundo y el tercero. ¡Jajigalita, güey! ¿Estamos en el residente ahí? ¿Vamos los tres? Sí, pero estaba a diez puntos medio todavía. ¿Imposible alcanzarte? Tienen que ganar uno. ¿Imposible? ¿Qué? ¿Imposible pasarlo ahí, güey? Pendiente de calificación. ¡Jajaja! 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 Tengo tantos veces que me voy a apostar, Lucas. Yo siempre voy a apostar. Siempre pierdo. 17 victorias, 126 derrotas, eh. No quiero apostar mis derrotas. Y alguien me golpeó la... ¡Pip, pip, pip! ¡Oh, soy exótica, eh! ¡Nooo! Para la izquierda. ¡Jajaja! 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 ¿Qué me hicieron, hermano? ¡Cuando ya los de la lora! ¡Pero! ¡Me di vuelta! ¡No, pero me di vuelta! ¡Jajaja! ¡Lo que me hicieron en el game! ¡Noooo! ¡No me ha caído esta, wea! ¡Hermano! ¡Jajaja! Igual la hicieron ahí mis años después. ¡Está exótica esta, wea! ¡Pero, conchito madre! ¡Todos los weas se frena! ¡Aaaaaa! ¡Uy, la wea tintea! ¡Están papas de aquí! ¡Nooo! ¡Si, el tinteo real, wee! ¡Pero mira los weos! ¡Voy último! Voy último. Voy 15. ¡De nuevo me di vuelta la misma parte! ¡No me jodian! ¡El truco es chocar a los huevos para que le pase lo mismo que a ti! ¡Suscrí al truco! ¡Pero pein clubita sin choco! Me jodias que seeeeen ¡Yo! ¡¿Quién sea?! ¡Yo es catorce! ¡Haz dolorado! ¡Ahhhh! pero wea no podes conducir decente ni siquiera bien ni siquiera bien decente oliva primero choquenlo no 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 estaba full callao cuida a muchos chicos cruzando aqui y el unico weo en el que tenemos todo el espacio el marco es el marco es lo que esta es el marco es el marco es el marco es el marco no va a ser el marco es el marco es el marco es el marco es el marco chao chao tukéame punkey en adelante se va a quitar NO pero zanahoria malo lo se male no ¡No! ¡Ven! ¿Pero por qué tú me escuchas? No te puedo abrir ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Oh! ¡Como pasé de lado! ¡Maestro! ¡Sale! ¡Pete! ¿Quién viene de frente? ¡Váyanse! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Por maldados! A ver si lo había pillado Me di vuelta, me di vuelta ¿No? ¿Cómo nadie está volcán delante? ¡Nievo y catorce todavía! ¡Me pasó otro! ¡Listo! Pero honestamente hay que ir mejor Creo que lo que voy igual Creo que lo he hecho bien Sí, el desempeño ha sido bueno Después lo que esto me ha hecho con Erli ¡Ay! 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 ¡P! ¡Ay! 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 ¡Sale! ¡Noooo! Me quería chocar ¡Sales! No, me chocan nada en la última vuelta ¿Qué vuelta, güey? La 4 y 4 ¡Uy! O 3 de 3, no sé A mí no me han dicho nada de nada Oh, cómo chocan ¿Sony te has dicho algo de algo? No, no estamos dando vueltas sin progreso Ya, me chocan todos los güey ahora Parece que nosotros solamente hacemos el factor de esta güey ¡No! Estamos locos ¡Aaah! ¡Oh! ¡Pasa el 12, güey! ¡No, no puedo! ¡Vamos a pasarlo! ¡No, ven! ¡No voy a quedar! Desde Michoac no se recuperó nunca ¡Dale, dale, dale! ¡Sale! ¡Salgan! 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 ¡No! ¡Qué sustituto! ¡Pero perdón! ¡No, es payaso máximo! ¡Sale Saka! Apulto ¡Va para allá! ¡Ves para allá! ¡Ves para allá! ¡Vamos! ¡Ves para allá! ¡Sí, baja, güey! ¡Abre! Llegué 12 ronchis Vamos a hacer un documental ween Trato de ayudarte ween Y hay para otro lado Esa curvita ween Me gustó este Me trolea en early, nunca me puedo recorrer ween No Esta como exotic esta wea Exotic playlist Quede 15 No entiendo como llamaron tampoco Por reirte de mi cuanto iba 15 Sexto Lo pase el loco venia pasando al rebufo Y le dije que hay que tomar el camino izquierdo a derecha Y el loco iba pasando por la derecha Y lo empuje hacia el lado equivocado Lo mande por el otro tubo Como le escribo a todo o no No voy a escribir pato No bajé a quinto Voy sexy Ya Vamos Ya pero Nuna no vamos a pasar el primero ¿Qué se pasó? ¿Penti? ¿Penti? No una ¿Casa? No una Solo tenia miedo de decirme algo Solo tenia miedo de decirme algo jajajaja Ya 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 Dejo el Thunder Y Let's go Ah, falta uno Pero lo dejo ¿O la tiramos nada? Ah, sí La última Claro Oh, ya Bote el Uca Es verdad Esta se ve Sobria Oh, eso Hay que ir para ¿Se ve como que ahora se cae ahí? Una puta Voy, voy Voy a irte en el pitón Quiero enviarme de todo, por favor Ya, listo Me dieron vuelta ya Me está A la primera, por favor No me estoy ¡No te acerques de meter ahora! ¡Si estoy yo! ¡SALORIO A WEAO! ¡NOOOOO! ¡El salario es tonto! ¡No le cae en la cabeza! ¡Que no pasan dos autos por ahí! ¿Por qué forzada? ¡Es ridículo! ¡No, wey! La guanta re exólica la wea No están a sobrio Me decía que estaba sobrísima, wea No están a sobrio ¡Vamos, pasera, wea! ¡Ah, weón! ¡No, no pasé! ¡Qué costumbre! ¡No! ¡Naaa! ¡Te creo! ¡Es tuve al lado! ¡Me separé de la gente, weón! ¡Oh, pasé! ¡Quiero separarme de la gente, por favor! ¡Oh, hermano, weón! ¡Puro honga honga atrás, weón! ¡No! ¡Estoy bien, aquí, me los coló honga honga! ¡No puede ser! ¡No, no sé cómo! ¡Llegué! ¡No sé cómo, pero llegué! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Viene honga honga atrás! ¡No sé, honga! ¡Honga honga honga honga! ¡Ja, ja, ja! ¡Dowleve! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero, o sea! ¡No! ¡No, ahí con los honga honga, weón! ¡Troqui, traigo! que lugar vayan yo insecto en el cuartillero que no soy tan un gas y el bicho me echocó de frente ay señor no ya no respetan para que lo respeten sí no sé qué tal ella me lo vea como van a dar a puerto Pero mirá este honga Jajajaja ¡Sí! ¡Aaaaa! ¡Uy blanco que se cuso! No, ven esta parte de vida Un árbol tangible, bueno Honga parte ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Oh, lo toqué weón! ¡Qué rico! ¡Oh, lo toqué! ¡Qué rico fue tocarlo! ¡Qué rico que lo toqué! ¡Ah, que soy muy weón, hermano! ¡Soy weón! Me van a pasar todo, weón ¡Dale, dale, dale, porfa! ¡Viene la honga! ¡Viene el residente! ¡Bien! ¡Se cayó, weón! Hay una vuelta más que yo, weón ¡No toqué la weón! ¡Tiene la oportunidad de pasar, weón! ¡Vuelta 2! ¡No! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Ese otro juega, se lo sabe todavía no! No sé si lo toqué ¡Cómo chaval! ¡No lo toqué! ¡No! ¡Lo toqué! ¡Lo están pasando! ¿Por qué trole dos veces en esa parte? ¿Tú sabes que todavía no pasas la primera? No 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 Gente se queja Pero Siempre Siempre hay gente que está peor ¡Ja ja ja ja! Miren humildad a usted Miren Ya Lo pasé Dime que lo pasé Que le quité el quinto lugar Le pido la planta De un tanque La planta de un tanque Si, pata de la arena No, por eso es que tengo una ranchera Así como te rechen De radio Pero así se aprende Gustavo, llegué, weón No, no, documental, no ¿Está la beta ahí? Esa es la pregunta de la gente ¡Eh, eh, eh, no! Llega la prueba ¿Quieres buena hora para cortar el stream? Tengo que ducharme, tengo que hacer mi maleta Tengo que no olvidar cosas ¿Cuántas horas te faltan de aquí para eso? ¿Mi avión? ¿Te espero? Sí O 10 por 5 ¿Con qué tenía 3 horas? ¿Con las 2? Considerando que me quedé al aeropuerto como 40 minutos 4 horas Para que hay doble check Con calma, todas tus cosas No, po, ¿no? Si quiero jugar también Hasta la 1, po, ¿no? A la 1 El Uber llega acá a las 2.10 ¿A las 2.10? Sí ¿Y por qué está temprano, güey? ¿Quiere que llegue? ¿Puedo preparar el aire? Puedo llegar un cuarto con las 3 y llegar con 2 Si se piden 3, yo llego con 2 Llego con 2 Llego con 2 Una vez me retaron Una vez me retaron por la misión Pero yo no llevo la maleta para que no haya llenado Ah, si ese es el problema Cuando tienes que llevar la maleta En la bodega, si tienes que llevar con tiempo Claro Estoy emocionado Se retaron como un niño Si, me retaron que no Tengo que ir tarde No subimos más Pero fue vagabundo porque no me comí nada en la cola, güey Ah, si todo, güey Llega de sur Ni la base Ya, era bien Ya, la lista era épica No merece tener... Ah, la tía lista no merece, eh Esta lista se esforzó durante las últimas 3 horas Haciendo la lista legendaria En la de la isla que... En la de la grande viaje La voy a recordar Ponle la lista definitiva de nombre al toque Definitiva de list La última de la cual recordarás en tu viaje Recordando Recordando Todos los momentos que va a dar esta cuestión Mientras vaya hablando ¿Qué te lo están protestando? ¿Qué te lo están protestando? ¿Y paro en las calles, tío? ¿Cierto? ¿Cierto? Estás viendo como medio descontento el país ¿O como el paro de camiones? ¿Qué te comiste? Un dinadarte bajé abajo Creo que uno va a ver en el... No se va a bajar por arriba En Concejitía Y el local de Concilia dijo Ah, este es el presidente Lo vamos a sacar igual que el del Perú ¿Ah, sí? ¿Así estaba comentando? ¿No estaba furioso? ¿Fue un chirulo? Si, si, si ¿Hace todo el despacho? ¿Fue un disconforme? ¡Fue un disconforme! ¡Fue un disconforme! Concerque Chileno Con brazo Pero, Suada te va a perder la primera lluvia del año Acá ya llovió El domingo No, pero... El suazo a saltar todo eso Ah, pero cuando llueve allá quedan las escobas, ¿no? Mejor que se las salen Sí, es el que se roban las balas Se te hubiera cortado la luz Allá es como tropicón, se llueve siempre Es verdad, casi siempre Lleven todo eso Lo bueno es que acá no pasa nada cuando llueve, ¿no? Todo eso no tiene armas Hermano, está la pura escoba Se robaron la pala Oh, mira, quedamos todos en el mismo lugar, mira Mira, un frabe Hola Subo y matalo El frabe tiene armas Es su Es su Yo me voy No, porque se te viene el capo Me tiró una bala y listo, mori Ah, verdad Ya sabes que eso es ¿Cómo se queden los combitos? ¿Todavía no se pelear con el espacio? Con el espacio Con control No sé Voy a meter los torres para que... Para retirar la pelea Pero tenes que esperar que el te pegue el combito Sí, pero esperate Y le spameé el espacio El de salto al espacio, ¿no? Sí El de salto Pero tenes que tenerlo apuntado en el clic derecho mantenido Así como tarjeteado El buen se murió ¿Y cómo tarjetea alguien? El clic derecho manteniendo Que ahí como que... Como que lo... Lo focusea ¡Ah! Tenés que apuntar y dodge ¿Con cuál se apunta en joystick? No sé con cuál se apunta en joystick ¿Qué te parece? ¿No? ¿Puedo practicar? Sí, sí, sí Te ve como que hace un meón, ¿no? ¿No? No Espérate, voy a Aris Puta madre Para Full unga ungas No, 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 no No, no, no ¿No? ¿Cuándo volváis al en su rola o no? ¿Ooo? ¿Quieren eso algo? Sí, sí, sí Vale Sí, yo a pez ¿Vieron como para pasar un roquetazo? ¿Dónde está como otro? Ahí viene un buen Buenas noches, Lely Ahí está el gaito, dale tira uno Tira uno, tira un corinete, tira un corinete oh que placer destruir ¿se lo que hace? no tira uno, tira otro, tira otra vez eso esta la apuñalando hermano, ten cuidado ah, la apuñalada me lo voy a decir tira otra vez tira bro a combo, juntense todo a combo al pego de la vista tengo como un pancito ha sido un battle royal el club te la beleado que esta la señore... que esta la señore que sea combo que esta la señore carabinero No me parece que la tenis lista A no ser El avión Mira el loco Eso mate El pobrecito Ya creo que donde está una vida Ya me guarden la arma Ay, es difícil que guarden la arma Mi propietud es el avión Listo Ya, voy a lanzar a... Eso parece que activas con otra gente Punga Ya está abajo Ya está abajo No, te vas a cerrar el aeropuerto, güey. Loool. Tú te vas a ir en el momento preciso, ¿no? Tú vas a ir a vueltas. Después de tomar una decisión de ya de nunca vas a regresar, güey. Ah, pero el No Mercy fue una carrera para ocho personas, güey. Oye, esto lo planificaste todo el tiempo, güey. Ya entren, cabrón. Son ocho personas. Date el Discord. Lo que nos hizo el No Mercy, güey. Lo ojo que está el primero, ¡corran! ¿Soy la play legendario? ¿Y el No Mercy va a jugar? No, somos siete. Somos seis, de hecho. No me dejaste seguir al pendiente. Yo ya entré. La modifico así, güey. Ponle 16, güey. Cometí un error. No. Cometí un error, güey. Pero ve... La va a hacer de nuevo, la va a hacer de nuevo. Voy a hacer un poco en el campo. Quedé en bucle. Pero es Bike Parkour. ¿Hice Bike Parkour? ¿Cómo se ve re buena esa, güey? Esta se ve peligrosa. Se ve como que no tiene Jaspin hasta el final. Sácanse, sácanse. No, merece mi esfuerzo. No. 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 Y la lista se llama Profe, no me putee. No. 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 Oh, pero lo juegue ¿No se puede jugar aquí con esta gente? No se puede jugar con los pinochetes Oh, entonces vienen con los pinochetes Ahí está el número 6 ¿De qué es el número 6? ¿Qué te hagas? Pancito No, no, no Oh, que te arreglé el lobby Llegaban los pacos El Presidente mató al Presidente Cuidado Hay como un rayo de láser Cuidado Dejó su billete ahí En serio, policía encárguense de todo esto Hay más de grandes billetes Me invitó ¿Estás listo? Me invitó, ahora se mueve unido Vale Carrera acrobática Ya, ahora sí entran los discos, ¿no? Entra Respeten 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 Y sacó las otras que estaban al toque Sí Parece que esa era de 8 Profe Profe no me apuntes Ahí es Ahí es Miraco ¿Qué falta? El Frames Frames El... Edu Te voy viendo Frames va mejor El muteado Porque dio Sí Sí, muteado Frames Frames a la una Frames Frames a las 2 Ya entran ¿Al agua? Al agua Entran nomás chat Dije lo fueron nomás 10 cervezas Pergamos Tal vez Acabas No 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 Ah, bueno Un minuto, yo hago ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Pero te has ido? ¿No te gusta decir mentira? ¿Ya? ¡Ay, qué lindo mi moto! Café Charco ¡Vamos por el culo! ¡Ya! ¡Hola! Bueno, chico piti ¡Ahí va! ¡Pachanguero! ¡Vamos muchachos! ¡Claustrofobia! ¡Vamos! ¡Vamos con una carrera máscara! 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 ¡Estoy último, último! ¡Último, último! ¡El que me chocan ya! ¡Estoy último serían los primeros! ¡No te la ganas de salud, por favor! ¡No te la ganas de salud! ¡Oh, lo pasaron con Rufo y el Mueve! ¡Vas a salir el final 7, pues! ¡Oh, enzalto! ¿Por qué me voy empujando a huevonado? La huevada peligrosa huevón ¡Ay! No, las paredes no se tocan ¿Sabes que el monke a full recta? ¿Cómo que se interesa? Como uno que va hablando bien ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Saltó! ¡Oh! ¡Volaron como tres! ¡Saltó como tres vueltas, ¿no? ¿Esta es la primera? ¿Qué no va a pasar a la primera vez? Que ya la pasé ¡Vuelta dos! ¡Ah! 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 ¡No, pero es con la maldad lo que hay o no! ¡No! ¡No! ¡No le voy a saltar! ¡Me trolearon! ¡No! Me tuvieron que trolear ¡Me tuvieron que toquear! ¡Suscríbete! No hay juego Pero ¿Qué hay FATW? ¡Yo eres culiao! de repente que hay como octavo después que estoy primero hay un monje que viene de frente, ¿lo viste? ¿la sabka? ah no hombre, así la parte de la pista el no es el el que quiere que lo viste es el pobrecito el que esta porzo le ando La concha me trolearon Hermano, los palitos, los palitos son peligrosos No te voy a ver lo que me hicieron Te hicieron, me hicieron Me hicieron los palitos, wea Qué sad Esa es la última vuelta, ¿no? ¿No ha quedado una? No, está bien No, está bien No, me va a salir diario, wea Hermano, me sacaron justo, wea Activamente el tío estuvo A ver No 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 Ronda Esta es tan sencilla esta, voy a ver Voy a hablar, toco Toco, toco, toco Toco No, equipo Va, vamos de equipo ¿Qué equipo somos? Ok, esta bien, Yari, Monkey Wato, Bichi, Halu Presidente, Edu Ah, están todos ustedes juntos, yo estoy con 12 H ¿Qué hay que hacer esto? esto es fortificación abrigo rojo ya yo lo sigo no chocen pero mira ya el tiro damos todo el dedito me caí como se caí en el toque oye cabro malo como se están matando con que? tírenle tírenle como se explotan los C4 muchachos? ustedes andan a pie? no 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 se puede tirar desde arriba del auto ah listo me explotaron gracias con el click de que? es muy intuitivo tírenle seguro desde dentro esto? edu eres rojo? si 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 o amarillo estoy de tu equipo ufff ufff pero ella son los Transmix pero ella se muestran el Lobos y los rojos tiene el nombre Rojo pero no pero no por que? chalo ¿quien es? ay No pillaron mal Todo lo que estoy parado ahí Llego a trabajar Un poco en rollo que fui yo Ya no sacan armas No, todo el rato fue en el encontro Eso, mentor Creo que están en el segundo piso Puta, en el suelo Saca, ¿por qué ando ahí a pie? No puedo andar a pie No, porque te puede pasar esto ¡No! ¡No corré! Se ponen nerviosas Me caí ¡No! 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 No, porque el bat se subió ¡Oh, qué baja! jajaja está sorprendendo este modo vamos a encontrar algo como una lista legendaria parece que no fui claro dije 5 carreras y 2 parkour y es que estamos jugando insurgente que apretes esta buena idea me mataron al segundo 1 pregunté como se explotan las weas llevo caleta de rato todavía no se como sacar armas yo pregunté hermano como se explotan las weas llevo un loco me tiró un C4 o me lo explotan a mi? todavía no se como sacar armas aquí tenéis C4 lo tengo arriba algo arriba esta arma oye este weas inmersivo a todo un lado si te quiere matar si te quiere matar me encontró es con la flecha derecha nooo se me crachó se me crachó el juego no me decís ooooy se me crachó el GTA muchachos pero métete no? si ahí voy no te me están mandando a volar jajaja jajaja a mi mirar no no es lo no hay que ir de este país culear ay pero no me voy a abandonar malditos comunistas malditos comunistas malditos comunistas bueno ¿cómo se llama? ¿cuál es el país de Bukele? ¿no es ahí? ¿ya es ahí? ¿el país de Bukele? surgió? es suiza no veo ¿cuál es su nombre actual? El nombre actual del país Sí, porque no es eso El saludo ¿Por qué no vamos para allá? Porque hay que esperar un poquito que lo arregle Parece que no está tan bacán todavía ¿Estás en proceso? Está en vías de desarrollo Está tan peligroso ¿Me voy a gastar un gato todavía? ¿Me pueden decir cómo se explota la hueá? Con la G ¿Y ahora hago con el click? Con la G creo Sí, con la G, confirmamos Sí, te vi el puesto de aquí Estoy matando a Michelle Bachelet Dime cuántas rondas le pusieron que tienen que ganar No me digo compañero No No se mató, sony No Hola, Pablo. Nooo. Me caí con chesomare. Este mod está bastante exótico. Si, está full exótico. Exótico game. Exótico mod. No, estoy comiendo un chile sexual. Es horrible. Pero mi team no hizo nada, po. Que se ya. Hay un puro que mata 5. Hay que matar el que mata 5. Ese loco juega todo el día. 1300, po. Se conocen todos los mapas del game. ¿Terminaron ya? Vamos, uno. Por favor, que se termine. De verdad, que otro más. No, no. No, no. ¿Quién se metió mientras yo despequeaba? Me robaron mi slot. Lo voy a descargar. Ah, el huevo es que mató 5. Un level 1300. Ah, va a dejar que se encargue de mierda. Oh, entré. No, pero ganemos, po. Ganemos, po. Poh. Felicero competitivo, po. Ese es el equipo de abrigos azules. Súbete al auto, ridículo. Hay un FK azul ahí. Mira, hay un FK azul. Está mal al medio de la calle. No me choquen. No. 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 No, no, no. Tardamos que huito, pensé que era uno de los malos ¿Quién ponió aquí? WTF Llegó al hacker ya, p*** Llegó al hacker ya, p*** Llegó al hacker ya, p*** ¿Qué fue lo azul? Todo rojo, wey ¿Qué? ¡Qué p*** es el barrio! ¿Tú exhaló? ¿Exhaló? ¡Exhaló! Llegó al hacker ya, p*** Me descargué de uno Bueno, supongo que ahora... se va a poner bueno No, si, ahora viene Llegó, ahora empieza la roya legendaria, eh Llegó, tú sabes quién, p*** No... Es la hora de... Me estás mandando a hablar, wey 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 ¿Esta hace rato? No No... Por favor, señor hacker Por favor, señor hacker Bueno, esto... Esto es mi última hora de videojuego Ah, este Wanderthouse se fue, p*** Señor hacker... No, estoy bien Unos vehículos personalizados, por favor Ya, p*** hacker, la última Deja, no jugar a esta última pista Si después me voy, wey No voy a jugar nunca más a esta, wey Por favor, déjame, p*** No, no... Tal vez el señor hacker Si es una buena persona o no Estoy esperando los... Los parkour No, los veo ni todavía Sentí este calificación Tracks Pachanguillero Oh... Toma salsa Tiene que cargarte una serie, weón Playlist, le musigaban No, 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 no ¿Hay unos timones para curar? ¿Cuando despega? ¿Cuando aterriza? Hola, weón Hay que ver el destino final ¿Qué me puedo ver en serio de viaje, gente? ¿Qué me gusta? ¿Qué estamos a ver? Ah, listo ¿No va a desaparecer mi ojo? ¿Por qué es mi cara tan fría? ¿Qué es un cómic? Ese me gusta Me dejaron a pie, weón ¿Sí? No, el loco no está disponiendo la boca ¿Qué te pone a pie? No, me queda a pie A mí me hace tanto daño para hacer así Bueno, no me dejamos tanta diversión Sí, quitimos el toque Vamos, aquí vamos Vamos, vamos, vamos a ir Ya Giteado Sí Caram Estuvo bueno a cheater, te divertiste, te crees Tu casa Pobre chido GTA online Anda, no es GTA Y la próxima vez cuando volváis te da una solución Dale Definitiva ¿Pero la ves que era él? Es interex No Eso quiero, porque no creo que es aquí él ¿Qué teníamos antes de GTA? ¿Dónde fue? Ya Llegó el Xeater Al menos se pudo jugar Sí, jugamos bastante ¿Sabes qué hace? Hay que quitarle el toque a los payasos, Julio Ahí luego tiene que hacer una tarea Nos lo dejarán con el tercer Total, después volvemos a la una y el weoná va a estar durmiendo A las 4 de la mañana ¿Y por qué no mandan a acostar, po? Eso mismo Nada más Pajarón, Julio Oye, si nos juntamos a las 3 a jugar después ¿Sale ahorita? ¿A las 3? ¿Sale eso? Uy, si solamente actuamos natural, weon Dale Obvio Uy, a mí miro No, pues weon No, no A las 3 vamos por carrera Ya, 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 me lazo Ya, me voy Ya, no, me voy a caer una noche Ah, listo, ya querían todo Chau Chau ¿Cuántos somos? Uno Uno menos No, dije, contar Pues no te enseñaron Un Somos 4 con cueva, po, weon ¿No somos 5? No Se fue el Edu Ya, mirá, tenemos dos juegos en común Tenemos LOL y tenemos Valoran Oh, está difícil, perdón Ya, vamos, Valoran ¿Para vos? ¿Para vos? Lo voy a matar vos feliz, po, weon ¿Pero esa que fuera supongo? Si, ponía 50 Ahí ya Me sorprendió su respuesta ¿Te hijo atraso o no? Ahora te sorprendió Vamos, ya, nos vemos mañana Pasado No, dibujos, pero si somos 4 personas, conchito madre Dibujar, me da 4 El fin te venía ¿Ya va el fin? Y luego van corriendo, po, weon Nos falta uno, ¿no? Que venga el cheater a Valoran Porque venga, a ver Cagón Carre El loco lo van a aportar, weon Era Valoran, po, cagón Podrían poner ese sistema anti-chats De que no podís minimizar Como el fijo, weon Era Eiaris ¿El cheater era Eiaris? ¿Por qué decías eso? No creía No Es que lo vieron Estaba confiable Escucha como te llamando el estribo, ¿no? Va a venir corriendo Ya, pero es que el estribo se da la moneda Con todos los cubriados No quiere ser carriado Así jugamos Nosotros entramos corriendo los cuadros Sí, nosotros Nosotros La distracción ¿Más de subir mortal? ¿Sándwiches de potito? ¿Tienes sándwiches de potito? ¿Eiaris por qué me están funando, man? ¿Tienes sándwiches de potito? ¿No es ningún o no? Un hacker, ¿no? Yo no soy Reciente no tengo agregado en esta cuenta ¿Cómo te llamas? Yo lo tengo agregado Pero no te veo a ti ¿Cómo te llamas? Me llamo revivido No, no sé si ¿Earía? Revivido y tu saco Hashtag 2, 2, 2, 2 ¿Cuánto 2? ¿Cuatro o dos? Sí, 2, 2, 2, 2, 2 Ahí me llamo a agregarlo así Ah, la mía no No te digo Sí, igual me llamo Para sentar No me llamo No me llamo Y ahora tengo una 12, 12 Como dos partidas 12, 12, sí Oh, qué pasión Oye, tenía algún truco para la hueá, ¿no? ¿Vas a dejar? ¿Cuáles tienes que tomar ropa? ¿Ese lulito? Hay una que ser lulito Pero pido una promo Que me dejan llevar Que le tengo sabor O sea, como una maleta llena Y sin... Como sin límite de peso ¿Sin peso? O sea, no sin límite de peso Pero como 10 kilos más de lo normal Y me voy a echado en 180 grados Full executive Lo único difícil Va a ser llevar la maleta De donde te bajás Hasta la línea culiada De carrocer Eso va a pesar como 40 kilos, ¿no? Tiene roedita Imposible que se rompa Tiene roedita y es rígida Sígueme ¿Cómo jugo a esta hueá? Este, yo tengo que empacarlo Que no se me olvide Este, tú Te vas a poner encima del pasaporte Te vas a poner Te vas a entrar en cosas en el nodo Te vas a poner en hueá Pero déjalo al lado Déjalo al lado, güey ¿Por qué no lo encendí Y lo dejabé al laido tuyo? Sí, pero... Todavía el tiempo No me baño ya Ya, pero ahora sí tengo que ver un oso perezoso Esta va a ser mi misión del viaje Va a ser ver un oso perezoso Y grabarlo Y acariciarlo Yo quiero Debería grabar Debería grabar Debería grabar ¿Debería grabar qué? Reels 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 Me va a bajar Un tiktok Me va a bajar Me va a bajar un tiktoker, güey Uy Me se maneja un tiktoker, güey ¡Invita! ¿Invite ella? Yo no tengo ¿Me parcheamos con alguien de chat o le ha tirado no? Revivido ¿Van a jugar normal? Sí, pues Cuando damos el level 7 Ok Te ha tirado dos Ah, listo No carrega ¿Ya la tiró? ¿Qué la tiró? Traigas un oso No, pero el El sábado va a haber un festival de music ¿En serio? Sí La guabuena ¿De quién está? Va a estar el marcene Me encanta ¿Te gusta vos? ¿Pues o qué? ¿Cómo se llama suena? ¿Cuál me gusta? A ver, déjame ver Déjame googlearlo ¿Tienes otra? Eh, eh Ah, no sé cuando Esta hueá se llama Picnic Costa Rica Picnic Festival Costa Rica Lucio Jara ¿Qué tiene un Instagram? Fue lo va a poco serio ¿Dónde está el diablo? ¿Es como un Lola Palusa? ¿Manuel Turizo va a estar? Poban Sábado 23 de abril Va a estar Manuel Turizo Eladio Carrión Jake Cortés O Sech Rauw Alejandro Ah, la guabuena Poban ¿Farruco también? No, Farruco Sí, es como un Lola Palusa Rauw Alejandro Son los dobles Están todos los que están pegando Y poban No, me gusta Maburiki también Ah, no, pero No, Rauw Alejandro está el sábado 30 No, el sábado 23 Rauw Alejandro Rauw Alejandro el que más en las perros Tendrá No, pero Sech está bueno No, Sech No la está rompiendo mucha hora Pero sí es bueno Sech tiene temones Y Motomami Pero ahora no Motomami Me va a evangelizar con Sech Y Jake Cortés va a llegar a Mia Califo ¿No? ¿No va a ser el paseo? ¿Verdad? ¿Y viene el Caribe igual a las playas? Eh, no, parece que es la capital ¿La capital? Sí Es como Santiago en tamaño costarrita, ¿no? No, no, no Ah, Costa Rica completo Si es como el Puerto de Santiago Ah, ya Partida encontrada No, porque te demora ir 4 horas a la costa Y acá dentro de Santiago no hay 4 horas a ningún lado Ah, porque parece que ganan carreta No, mapa de mierda Eh, te sech Y aquí hay que ir con este, ¿eh? Sí, adelante, yo me encargo ¿Pero el Fenix? Si hay de las cartitas no me termino Me va a hacer mucho mal Es que es medio pasivo, ¿por qué? No es el dog ¿Cómo se tira la bomba a la izquierda y la bomba a la derecha? Clic izquierda o clic derecha Ahí Ahí se van a tener que jugar a farmear hasta los puntitos Cuando escucháis que van a los seis Y no van a los seis Escucháis un poco y salméis el punto Todo el rato Alcance Farruko Todo y humo Cultura profética ¿Qué? Cultura profética también No tengo reina aquí Ah, pero le tenemos Estamos bien ¿Qué me falta? Falta uno ¿Y están cerca del escenario? Falta acecho No, no creo que sea con slot de asiento ¿Alquilla primero? Como el aire libre, la huevo No sé, yo no voy a darle la balusa ¿Como un festival, por no? ¿Estoy a agarrar el aguate? Uy, pero el 30 de abril va a estar robo Alejandro Rey Mow y Rey ¿En nuestro día? ¿Vuelve a estar hoy? ¿Vuelvemos a estar hoy? ¿Vuelvemos a estar hoy? ¿Vuelvemos a estar hoy? ¿Vuelvemos a estar hoy? ¿Verdad? Todos los días Mejor Julieta Venega, por favor ¡Oh! 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 ¡Carlo, pibe! ¿Tenís la lista de completar lo bueno que hay hasta el sábado? Sí A ver, dime Dicta ¿Cuál sábado? ¿El que va a estar yo por 23? Uzi o G Queen B Diego C Christian Gisté Johnny C Byron Sala Álvaro Sala Álvarito Sala Álvaro Sala Ventados Cabo Bombo Cat Dj Max Ash Bombo Fica Ojos de buey Chie Ojos de buey Eso es lo que son los que en Lollapalooza los ponen letra full chica al final Sí Sí Sech Juanes, Manuel Turizo, Faye, Dalex, Tarrus Rileo Ah, Dalex igual tiene su testimonio Si, es que tiene como que salen varios feed Arruco, Yel Cortés, D-Pain, Fesh ¿Soy de tu feed alguna vez? ¿Eso voy de electrónica o no? No Oh, es de Barcelona, de Paragon ¿Se hubieran puesto Manuel Turizo, Rick y Mau Ricky juntos? ¿Sería la verdad? Mau y Ricky, buen Ah, son buenos Mau y Ricky Los montaneros, oye Vienen B A mi me gustan Bien, van Escuchan medio Si, si, hasta donde pisan Una llena ahí, efectivo eliminado Arriba está pasando gente esa, y abajo igual Ganan Bajo uno más Debe estar todo acá abajo, rompamos, rompamos, rompamos Un enemigo sigue Un enemigo sigue Te estoy sanando Te estoy sanando Te estoy sanando Clásico Buen trabajo ¿No tenemos una de las pistolitas buenas? Pero voy a cantar la camisa negra Nooo Nooo Una camisa oscura Lo hice triste ¿Es que se compra, no? ¿Aquí se compra, no? Si se compra Espectre y lo... Y armadura y todo lo que Espectre y armadura y después todo de tu habilidad Aprete la cun ahi esta que vas a ir ahí? que me frio? no se quiere esconder abajo la sala viene en a si viene en a esta mano derrucho el punto en el toque por tanta desesperada te voy a meterlo ahí eh entró ya en esa está el chamber que todavía no entró ya tengo todo pasamos aquí pasamos aquí están plantando man estoy brincando pero no no lo que está no lo que está fui chamber no es que te había visto ir chamber impecable bravo lucieron de maravilla de maravilla vamos a matar a nadie ahora viene la zona donde iban a comprarme y estar complicado enemigo en B se dice que una cuba aquí se la haga todo no? si vale es buena lo bueno es estar piqueando ahí cruzados si es que están ahí esto si está es muy bueno no hay gente aquí hay gente en medio en medio aquí Aquí ¿Van pasando por cuerda o por acá? Cuidado con los ojos Es malísimo buen Ya pasaron a B los otros Pasaron por medio hacia B Pueden robar el arma a ese buen que mataron ahí ¿Qué tenían? ¿Ni hubiera tenido una Phantom? Ah no tiene Spectre Pasaron a B o si fuera una A No sé No escucha el Spike Creo que tiene Bandar de eso Un enemigo sigue en pie Dale izquierda ¡Ala mataron! ¡Buena! ¡Sácalo a la luna! ¡Sácalo a la luna! ¡Anda a robarle! No están a la altura Yo te hiciste calentado que ahora tenis como 7k ¿Tiene forma que me quede pobre? ¿Qué? ¿Qué corta de esa economía? Mi murito lo puedo direccionar ¿Cierto? Como la bolita de la jet Sí Igual es buena play Tira el murito ahí al toque Si es que no hay nadie y toma ahí el punto Pero igual te la fue ahí ¡Vienen acá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rampas! ¡Ah! Me siento ¿Están todos bien? ¡Hazos arriba Resi! ¡Me tengo! ¡Están full! ¡Ah! 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 El Resi le puso 1 ¿Tanto de nada? ¡Sí! ¡Sí! Bueno sí sí entraron ¿Dónde será bueno tirarme OK? ¿Más adelante? Sí más adelante ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Jumper! ¡Sí! ¡Estoy muriendo! ¡No! ¡Estoy muriendo! ¡No! 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 ¡Ultea! 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 ¡Te puedo ir a buscar! ¡Te puedo ir a buscar! ¡No! ¡No! ¡Te puedo ir a buscar! ¡El Resi te lo mató! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Me pudo ir a ver! ¡Vale! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No esta! ¡No! 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 Lion me puso a bravo, me mata el tiro También me voy a matar ¿No ven que vos? ¡Delo todo! ¡Recargado! ¡Maya! ¿Me flashe solo? ¡Fuera de mi camino! ¡Fresh! Me flasheé otra vez solo, si es buenísimo ¡Enemigos detectados! ¡No, me quedé sin bala, güey! Dos veces me rebotó la güey ¿Qué? ¿A uno hay en el túnel? ¡Mira 101! ¡Pero roten! ¡Si está el Spike! ¡Horrendos! ¡Sí, exactamente! ¡Gracias! ¡Ya tomar el Spike! ¡Hablando por el tono! ¿Cómo te va a tomar la gente aquí, güey? ¡Como el pot! ¡Con el...! ¡Tenés que confundirla! ¡Ah! ¡Blasarca! ¡Por eso está diciendo lasarca, güey! ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Está del otro lado ¿Puedes ponlearlo por si me dices algo para prender el toque? ¡Con la V! ¡Con la V! ¡Con la V! ¡Pruéba! ¡Insúltalo! ¡Aprende el botón sin hablar! ¡Y si se prende en blanquito es que estoy hablando como pato! ¡Ah, sí, sí, sí! Si se prende como en verde es que estoy hablando solamente como pa... Yo lo voy a putear, pero justo estaba prendiendo en verde. ¡Jajaja! ¡Iga putearlo usted! ¡Él no voy a escuchar nada! Yo todavía estoy tranqui. Vienen. Ahí cuando el SOA adelanta tanto... Ahí cuando adelanté de ahí y se hizo que ya no están ahí. Por lo que ahora es que están viendo medio... Todavía está en el hangar. Varios enemigos en A. ¿No han pasado todavía? Nos vemos. No, no, no. Nadie. Está en el cuello de ellos. Estamos siendo como rollo. No, no. Y se va al chip de todo todavía. ¡Vamos a la casería! Entonces es que nos maten. ¡Ahí! ¿Habien ahí? Buenas. Queda uno más, queda uno más. Cuidado. Si te voy a dar la vuelta para 10 no es para nosotros. ¿Dónde está? No está en el pasillo, no está en el pasillo. Puede habernos dado la vuelta por medio. Me siento. Le pegué 117 pero seguro. ¿En cuerdas? No, no te vas a tomar puntitas. No, no. ¿Qué tengo para reír, hijo? Bien, dime adónde ir. Me faltó uno o dos más para el auto. Te puedo comprar, tanti. ¿Te peorás? ¡De nueve loucas! ¡Gastias! Sí, sí. Puede ser que haya en vera Pero tiene operator Oh no lo seguí Tiene operator Muere Ay mira y tu No quiso Me dio uno Tengo la spike Me dio Me dio Un enemigo sigue en pie Fue No No, esa es mi arma Escuché la cuerda Está en B ¿Sí? Escuché la cuerda Me puedo decir que está en B Igual me conviene Porque puedo revir a uno Está ahí ¿Lo mata? Creo que no A ver No, menos mal No, menos mal No, menos mal No, menos mal Hacer la baita Nomás como que voy rápido ¿Cuánto? ¿Cuánto? Último jugador en pie No, es No, no, no Ah, shit ¿Sabe profesional? ¿Sabe profesional? ¿Sabe profesional? Pum Dejen que intenten pasar sobre mí No, no Me había pegado 88 No sé cómo No sé cómo No, no 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 Te coloco el muro, te subo arriba del muro. Y después te tiro una flash desde arriba del muro. Para la derecha. Suerte arriba del muro. Pero desde más atrás. Toma como vuelo. Ahí tiré la flash. Y después piqué. Un poquito más arriba de la flash. Veo. Te puedo. Pega. Te muero. Me dejaron solo E. No. 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 Te lo he hecho. Tengo el spike acá. Aquí está el spike. Está a la izquierda uno. Mejor super tocado. Hay uno a la izquierda de la caja. Están por ahí. Mejor a la izquierda. No me voy a cagar tanto en medio. Oh. ¿Y esta? Sí. Oh una bulldog. Bonita aún. Me la robé. Había flechado todo. La viper justo pucho. Y estaba que tocó en los ojos. Sega. Sí. Los dos detrás también están. Bueno. ¿Kerías tema para la defensa, Bobón? Voy a ver aquí. Acá aparece. Por ejemplo un chico en el chico. Tira un hielo para allá. Tira un hielo ahí. arriba. Donde? Ellos. Después yo tiro slow. Están pasando, corriendo. Tira un hielo. Otras corriendo. Se está corriendo. Ah... Añale. No te a la que corrió. Hay una Jete en el site Me paso el site Le quite 75 Hay una Jete en el site Entonces hay dos en el site Dos y el chamber hay algo Si exactamente donde estan Tenia un oso ahi donde te marco Te va a marcar de nuevo como por ahi Ah y te vio con la camara Ah Come on vamos Aqui Enemigo detectado en A Enemigo detectado en A Ah Ah hermano le voy a senta Último jugador en pie Talos de dentro del site Quiero jugar Viene a salir Mátalo Mátalo Se va a marcar la bomba sale no Cuanto ahorro? Mátalo Manténganse firmes Somos valorados Somos guerreros Mátalo Vamos 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 No les tiro humo Pero espera que me suba el murito yo primero Me avisan si necesitan humo Alastará su corazón radiante Uh Va a tirarlo al toque Chifteo? Viene NADA Perdón Viene Bienvenido hasta mi MUNDO Demata Algo medio? Nada? Bana entonces Fula Sí, 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 dije Ayuda No doy más La orillita Ahorita 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 Ahí A tu aéreo Buena Easy Cuatro Cuatro Nooo Se lo salió Se te agregó en la F No llego Uuuu Se agregó en la F Espera Se te agregó en la F Te vi Pensando que boton La de medio no? Dale Quiero despeñar Ahora se hubiera apurado No, está igual que la madre Ahorita Una de pisa, al medio de las partidas Ahorita Jajaja Hasta que rotemos Hasta que rotemos Cuidado con los ojos Uy, saliste sin el alma ween Un cuchillo ween Vamos a meter el slow y tienes preso no Donde pisan La recogieron ¿Tiene que ir a un spike? ¿Por qué? ¡Mate con el fueguito! No te traería nada, Juan No, no, no sé Oh, no se llegue a travesar esa mulea No, te la he Puchamoslo por medio ¡Está ahí, en el muro! Te recogió el otro armado ¡Dale, no, gente! Ahí se desahueaba porque tenía la Spectre Por eso corre y disparé, Juan Corre y disparate, ¿qué? Deja de medio Voy con el Aperator ¡Dale! ¡Ah, es el primer ángulo! ¡Ah, es el primer ángulo! Ahí, tú tenés el primer ángulo, Juan Y el de ahí Igual te pueden salir de la derecha Pero tenés que estar como bien cerrado Te tiro un humo a un lado Vienen ¡Ah! Trata más rota, no, trata de tomar arriba las cuerdas rápido Las cuerdas, mira ahí hacia rampa Hacia tu derecha Ahí tu derecha, fue tu derecha ¡Ayuda! Pobre ahí no, yo te voy a ver a Sight ¡Oh, mate uno, valeo! Voy a meterle Slow Y empiezo a tomar el pick de acaso ahí Yo tomo la derecha Trata de sacar algún pick de la ventana Yo te tomo la derecha ¡Puta! Me tiró el humo ¡Puta! ¡No te pisan! ¡No! ¡Un enemigo sigue siendo! ¡Vale! ¡Ganamos! ¡Voy! ¡Venme! ¡Ganamos! ¡Voy! ¡Ni Dios puede ganar! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado donde pasa! ¡Cambiando de lados! ¡Ya! ¡Ahora se me ha complicado! ¿Aquí te compré el Ghost o no? Eeeeh... Si tu querías comprar el Ghost ¿Por qué ya? O sea, es buen arma Es que yo tengo que comprar la muralla La muralla es muy cara Vale como... 400 Pero eso ya no te alcanza la dos ¡Vamos! Pero la cosa es buen arma Siempre la compro cuando pueda ¡Mira! ¡Está parada a tirar la casa del recibo! What the fuck? ¿Qué veas que veas esa weá? ¿Cuál es el trigger? ¿No? ¡Losotos! ¡Tiene en el fondo! Ahí ¡Está parada a una scat! ¡Hay cable! ¡Espasado! ¡Ya está parada! ¡Oye, queda de viola! ¡Haz! ¡Qué dublad! ¡Qué dublad! ¡Voy a plantar! ¡Cuál es nomás que a mí no has que ancho! ¡Eenigo detectado el ar! ¡Va exploradora! ¿Dónde pisan? Una arriba Son dos arriba, ayuda uno Yo voy atrás No, 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 no mataron Yo tengo por la espalda Está el otro ahí en las cuerdas Te pegué una Me dio Arma, güey, no te tengo una pistola Oh, este es lo que tiene una cherry Estas armas están bien, pero Si no ofenderás también Ahora voy a comprar Spectre Sí Horre, carleta ¿Con los compañeros? Ah, la sabía que se compró una banda No haces nada, pero voy a esperar que perezca Si, bueno, ya saben Voy a esperar que perezca Y me voy a robar su banda Qué baro Tiro uno Oh, le puso una Oh, le puso una Bueno, el otro hasta el fondo Igual le levanta a fondo a pelearlo al fondo Encima tiene marcha, ¿no? Le tiré humo Yo diría que no vayamos, aquí van Rote en mi torre Saca el orden El otro jugado Y voy Yo me toro ruido de aquí Mientras Siguen acá Roten, 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 roten Antes, roten Su madre vivió, hermano Sí ¡Notaaa! ¿Cuánto falta para ulti son? Ya lo debes Ah, no ¿Cuánto falta para ulti? Dos puntos Dos puntos Eh... Tenía ya el chamber Toma el punto, toma el punto Seguro que... No te... Toma, toma el arma Está... Te quedo de ahí Quedan 30 segundos Ya que loco murió y ya pasó Debe tener cable el buen Métela Ay, no Ah, estaba recargando, man Spike, suelta en B Guarda tu... Tu banda, no Corre, corre, corre Corre, esa vaquita No te vayas Ya saben que tengo Suelta nueva en la banda Reciente roto La elección de un arma es tan personal, ¿cierto? El arma que eliges me dice quién eres ¿Quién sabe? Tengo muralla, Simon Tengo muralla, Simon Agarro la Spike, la YET Y la hemos flameado F*** La va a plantar ¿Lo estamos a tomar medio? No tienen en Sage No, no, pueden colocar muralla Ya dejo tirar la Spike ¿Qué hijo de esa basura de juego me pillaron? ¿Sobre, muchachos? Está trolleando la YET Aquí Mira, mira, me hizo Mira Yo me voy abriendo hacia la izquierda Creo que hay una ahí donde te dije Voy a picarla ahora O voy a esperar que se caiga el muro mejor Aaaaah, me mato Te veo que... Tiene humo Ahí te veo que la matis con chatisban Tiene va Tiene va Si no no te vio, espera que pase no Y la agarre por la espalda Oh, Dios Ahí va Entonces es medio, Fenix Si ya estamos pasando Ay, eso es horrible Último jugador en pie Oh, está el Fenix Ay, Fenix, eso es horrible Cállate, conchetumar Un rato Si estáis jugando una normal Basura de mierda ¿Qué tanto te la vivís? Soy nuevo en el juego culiao Argentino conchetumar imbécil No se te escucha aún Nooo Le pegué la puta de mi vida La cago La desperdicie La desperdiciaste La desperdiciaste, güey Ella se escuchó Queda buenarda Ehhh No se Configuración, audio, chat de voz Y ahí te sale GTK Ah, ah ¿Se escucha aún? Escucha muy fuerte, güey Va a puchar Buena Buena resi, güey A su casa, Luis, el tóxico Jejeje Bloqueando visión Lanzando humo Recargando No, le robó el armito ese güey Está a la izquierda Buena resi Baliza activada Oh, estaba ahí ¿Qué le pasó? ¿Tiene arma? ¿Qué tiene aquí? No, no, no Un enemigo sigue en pie La baliza le envió Se acabaron las dudas Se acabaron las dudas Estamos listos ¿Viste cuál era tu tecla? ¿Pero me dice ahí? ¿Hola? Debe serlo, güey, pero quizá el micrófono no estaba configurado Pero ahí me dice que... ¿Hola? ¿No me escucha ahí? No Escape, audio, chat de voz Sí, ahí tenés que elegir como micrófono Después las cositas abajo No existes... Ah, chat de voz No existes Cúrame, 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 cúrame Miren, esto Miren Voy a... ¿No? Enemigo detectado en B No más veneno Au revoir, compa No más veneno No más veneno No más veneno No es un profesional No es otra vez No me acerdo No me acerdo El cajón No me acerdo ¿Dónde está el cajón? ¿Dónde está el cajón? ¿Dónde está el cajón? No me acerdo ¿Dónde está el cajón? Impecable Ahora ahora están corriendo todos No he visto a nadie como se triplon las cosas Punto y gana Otra victoria y nos vamos por un Tragolands Hay que insultarla antes de que gane un poco No vale, vamos a decir insulta Pero vamos 12-5 Por eso digo Vamos a avanzar de la ventana de victoria Ahí se lo hizo tan loco Voy a preparar mi discurso Tendré toda la web Tendré toda la web Tendré toda la web Ah no, no, no Tendré toda la web Tendré toda la web Ahora dile 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 Chao Argentino culio ha vivido Asqueroso Hola Si se escucho Si se escucho Tendré toda la web Dice carrilas Lo que pasa es que nos hackearon Entramos a hackear las carrilas Llego el trote de peso No, no, no No, no No, no No se queda la última La última No queréis jugar con tu amigo la última partida del mundo No, no Ok Y si el avión se cae La voy a repetir Ah listo No, para que te quede Jajaja 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 Veracall Jajaja Jajaja Leni Tavares Y María Angélica Jajaja No se No lo inventí por favor Jajaja Oye, escuchaste La canción de Tini Con Danny Ocean ¿No? ¿Y tú? No, sentó bueno muerto Le digo al sodas Partida encontrada Es buena Dale la oportunidad Iceback La saquen la que está inventando El ticto Se lo estoy comiendo Le da reproducciones Voy un borde Veamos que elige Y saluda Que tío No, hay que jugar No, no Selecciona a tu agente Hay un ¿Sale su hogar? No, hay su hogar para darle información a nuestro equipo Información precisa ¿Y el soda es el entry? Sí No, no, no El amigo También También Ay, de nuevo El residente igual Entributo Residente social Por lo que les hizo a nuestros Corrección A ellos Y hasta ahí ya Tenemos doble flasher El rodito igual flasher ¿El rodito igual flasher? ¿Estamos defensiva? Estamos tona Si, el residente tiene un flash como el del DCS Con una granadita Un nobe ¿A dónde me pongo aquí? ¿Qué no? No me están parados No los veo Si también eran que no deberían saltar allá Pero Somos cuatro de hecho No, porque lo voy a cubrir en medio No te estaba ahí Te voy a la cocina a esa vaguita, ¿no es cierto? Ahora voy No, 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 no No, 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 no A ver Recién Encendí el chiste Vienen acá No están acá Vienen acá muchachos Te ayudo Enemigo detectado en B Varios enemigos en B Spike plantada RECARGANDO ¿Dónde plantó? ¿Puedo estar a la teatro de amarillo o a la izquierda? Ahí está, ahí Buena Cúrate ese mismo, porque yo lo tengo Hay otro más ahí en la derecha, ¿soy? ¿Mi monta no es piquiosa? A la derecha Hay uno a través de amarillo por ahí, creo Ah, me cuchó de la derecha Tienes que apurarte reciente hermano Último jugador en pie En el plano es buenísimo Está demasiado ocupado con dos personas Es que eran dos, entonces si te iban a ti Nosotros íbamos a poder puchar Pero enti... le pegué una venta con una flecha Un bloco o no A las seis, ¿no? Ahora no es persona No, ahora no compraba Hay que jugar a la rata, con ángulos cerrados Cercanos y... Jugarnos aquí va a matar un Wanda en clic derecho en la cabeza Uuuuy Así sí, tupi ¿Adelanto entonces? ¿Pero no fuiste? Sí fui, pero es que estoy tomándote Sí Me van a ir acá Van allá, van allá Estiré el humo Aguante, me voy a tirar otro humo Ah... Acá sí, se atalia No, no es fíjole No, 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 no No es fíjole Oh... Hace una buena jugada en pie Ese buena fue el profesional Lo que le pasó Esta es la runa que no deberíamos perder, y que si los caster ven que la perdemos y vean en que hombre ellos se metieron, el equipo defensor. Si la perdemos, la trolleamos, sin presión. Ahí quedamos pobres de nuevo, podemos comprarlo. No, pobres, full pobres. Y le regalamos armas a ellos. Y ellos ganan full en economía. ¿El peor escenario? El peor escenario. La de trollear toque. Ellos van a venir con Spectris y seguramente los ángulos cercanos donde pueden correr y disparar les va a encantar. No, se va a quitar el FK, parece que tiene que ir al baño demasiado urgente. ¿Cubre a mí ya? Ay, me mató igual, ese buen es profesional de la wea. Creo que hay 40. La de trollear a loco. Escuché y venían por ataron. La de trollear a loco. La de trollear a loco. Uy, chai, chai. V7. Andes, eres de... Se van, se van, se van. Uno había comprado ellos. Una de trollear a loco. Último jugador en pie Te acordás, tienen peores en él, ¿o no? Creo que a esta no hay que perderla El ZOA de ella es profesional Este juego, culo 7-0-1 Vamos a guardar mi Phantom Uh, ¿dónde va? Uh, casi ¿Cuál es la escopeta buena? ¿La Buggy? La Yuch Si voy a jugar con la escopeta, yo te recomendaría la Shorty para esta ronda Porque si no, no voy a tener para comprar la siguiente ¿No puedo reembolsar? Sí, con el derecho La Shorty es como la Euka Pero tiene dos balas Y no hace toc, 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 toc Dispara el tiro De ahí ande, te voy a disparar con la Shorty en buen ángulo, y ahí Justo aquí Fueron suprimidos Viene en cocina Una La reina Voy a dranear Hay uno medio, voy a la matar No hay nada, no se ve nada Cuidado, medio Ah, voy a pasar a la reina Me hizo taleta de tiempo Sufrimiendo Están pasando por cocina Enemigos suprimidos Están entrando a B Cuidado de la guerra 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Último jugador en pie ¿Qué viste ahorita? La Classic La Classic nunca se pierde Sí, pues sí, es cometa A ver, te lo pones y no la teníamos Ah Creo que se compró la Shorty Tiene un espectro Si no me hubiera matado ¿Alguien tiene fondos? No la ha matado a nadie Esta partida Ya está en nuevo Hola, lo que decía Con la Shorty Que era bueno Era ahí Porque cuando los locos Tienen que plantar Plantan aquí Como un parratón Y arriba en una esquinita Entonces te quedas con la joven aquí Y la matás De nuevo me viene la reina ¿Estás ahí segura? Solo la reina No la canse de marcarla Todas van a pasar Buena, buena 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 Lo voy a usar en ambas situaciones Buen chance mis amigos No están acá Cuidado en medio Cuidado en cocina voy a derrubar para allá Ay me mató, estaba ciego Vamos a tener que ir a jugar al redake No hay nada acá en cocina Cuidado el rey Ah, está ahí Aturdiendo La reina es súper fallada Dardo eléctrico Spike plantada Dardo eléctrico Lanzado Granada aturdidora Esperame recién, un poquito Suprimiendo enemigos Revelando zona Fuera y suprimidos Enemigo muerto en combate Enemigo muerto en combate Espérame un poquito Nooo, qué golpe hay Un enemigo sigue en pie De hecho lo estaba esperando No tenía parada De hecho lo estaba esperando No tenía parada Si el chamber te compro, si no te compro yo Si Se acabaron los juegos Gracias Esperando a ver si el chamber se Se da cuenta que está forró Ahí está Sácame la oficina de resi, para atrás No pueden ni escapar Si Un enemigo Se cañando el terreno Ahí estoy ¡El encantador! Ahí está Donde en marcha La reina está ahí En tubo Puede que suba la cocina Así que cuidado, por ahí atrás Ahí está Esperemos que pase, ¿no? Bueno, todavía no pasa Están entrando, pasión entrando Están droneando Espero que el drone nadie ve Que no te marque En 5 segundos tengo flecha y hacemos el rodake Ultima la Viper 3 segundos 2 1 Vamos a tirar los flechas atrás 3 De arriba Bueno Me dio uno Está ahí Me dio uno Cuidado con los ojos Me sigue yo, ¿no? ¡Ay! 117 de la Viper ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué falso! Me hizo ir para la otra pala y me mató Estoy inquieto ¡Empecemos ya! Ah, tengo que ser ecológico yo Ah, pero ustedes tienen para comprar Comprar, no Yo voy a ir forzado Ahí te mató recién el... El ultimo, ¿no? Necesito refuerzo No hay nadie a ver Bueno, véndete a U Voy para allá Voy para allá No, o sea, aquí para que no me voy a pasar A los dos mones que mandaron para acá Voy para allá, voy para allá Igual, voy a bajar el chamber allá Ah, voy a cubrirme ahí, voy a bajar ya ¡Vumo fuera! ¡Venga! 126 de la chamber ¡Ay! Están los reyes de cocina No la vi... No la vi pasar ahí Sí, por ahí está Digo, colocar a un humano Último jugador en pie No son buenísimos, man 106 de la tyres Spike Brandada Fuerra No Vamos, revela, 3 one Va No confundan mi sonrisa, me tomo todo esto muy en serio Que te vaya, cuento el cuidado Van para allá muchachos Oh, lo siente apuradísimo Va volver a tomar esa wea Te pego un headshot, está tocado Para atrás no Me mató el headshot Ah, me voy a lio Te debe haber visto la puntita del arma yo creo No, me veo que me tire el fuego para gilearme Uy, si loco se compró Ay, que bajado Oh, le pegue Minus 80 el chamber Ese es un buen lugar Último jugador Impecable Ah, estamos buenísimos Dale esto para ir a Reykjave Esta es la guerra de Lolo Pero sin ofender también ya trae las mías Ya muchachos, tenemos que empezar a ganar ahora o no? Si parece que este mapa de ataque Si Mira a Reykjave lo que aprendí Con la Z Mira, déjame pasar ahí a Reykjave Si Jaja Jaja Ay, venem Ay, me sentaron a mi también Puchando enano Todas se están resintiando, po' bueno Para Estoy viendo Ah estoy viendo el recién Perfecto Un respetador de los enemigos Enemigo suprimido Vamos arriba recientemente subió El enemigo detectado en A Bueno Aaaaaaaaaaaaaa Ayyyy No No Debes serte por Tienes que están pegando muchos pales Estoy fallando mucho Los locos están jugando cordillano Ahora estamos jugando al choque no. ¿Le fue el buchamante todos juntos por otro lado? Dale, nos sirve. Tiremosle por acá, por allá. Voy a tirar una flecha para allá. Y le corremos para allá. Hay que estar atento que uno... Corremos no más o corremos? Corremos, correo, correo. Ya están muertos. Revelando zona. Aquí. No están escuchando eso. Me pego 80. 82. Enemigo en inicio atacante. Es que me topí con la esquina del mapa. Tengo que hacer maletas. Yo no puedo alargar más estos sufrimientos. Esto ya me va a hacer maletas, Juan. Oh... Tengo Dora. ¿Dora y no soy? Dora de time. Último jugador en pie. Spike plantada. Acerca tu clutch. Tienes que montar a la cabeza de los tipos. Y un click. Listo. Solicinado. Cache. Uno. Y no estás. Y se va. No, no. Ando a robarle la arma. Ando a pelearla. Osca. Ando a pelearlo. 8 balas. No tengo balas. Otro Última ronda de esta mitad ¿Quién fue? Esta es la última ronda muchachos Se compren todo lo que se pueden comprar Si no es mucho o bueno Creo que no A ver, el chamber tiene plata Si, el chamber tiene plata Si, el chamber tiene plata Si, el chamber tiene plata Cuchillo destruyó ¡Lanzando homo! ¡No podrán desgaparse! Uy, me pareció que era robotín, güey Esta es bien residente, ¿por qué te botan el piso? ¡Enemigo está! ¡Ugh! Casi me era Me está esperando hermano ¡Vamos! ¡Dato eléctrico! Último jugador en pie ¡Spares suelta en pie! Le pegué a varios y en medio, 70 y 90 Son todos suyos, aguita ¡Qué vecinos son! Estoy viendo sin plantar aquí Eh, no ¡Comienza la cacería! ¡Bienvenidos a mi mundo! A ver, este año Ya está el último Iba a reír hasta uno Las seis tienen para reír a una en medio ¡No! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Oh, Dios! Dale Delinquere, delinquere a uno Tira tu usé, tu usé, tu usé No tengo ¡Ojo! Tenia ulti, wey No, el otro se fue La tengo una nueva oportunidad de hacer Se desconecto el loco Si ¿Nuestro amigo? Que uno noveno Ah, listo No, en el chat dice Farr se desconecto Un picota se veía tan amigable ¿Los ha convertido en punto el toque? No, en la siguiente ronda lo van a convertir en punto ¿Donde vamos? Vamos juntos Vamos juntos Tiro flechas al fondo Entramos todos juntos, matamos a todos y plantamos Ya Se nos da el ataque No 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 Ese es el Soh Un lado en el curao Un lado a tu izquierda Te voy con la igual Tenis 5 galitos Y un sueño Es que esa guaya esta de arriba Es la guaya que esta antes del chamber en el niebla O de que? Si Te le llenan la mente Si Oh no se como no pegas con esa guaya Lo único que se le llega a la caja Tiene una a tu izquierda y la otra en la caja que ya sabe Ah esa guaya Uno salve Último curador en el niebla Corta spike caido en A Acá se va a pegar uno o no? No, nadie pegaba antes 51 Oh Ya empezamos con el pie izquierdo esta ronda Quedan 10 segundos Ya a ver Cloth No A ver si esto es alucinante Disparenle a los malos Ese es el... Ahí farmete el punto sa? Mio Está ahí a 4 Si nos farmemos los 2 puntos tenía ultima Igual esta 3 calculo el tigón En ronda de... De pistol B A ver Igual puede ser B o? No No Volvio Igual no sirve mas como punto El loco tenito Que verde Voy a revisar primero si hay alguno en el fondo Espera un poquito No hay nada, no hay nada en el fondo Voy a tirar flechas Espera un poquito Hay que revisar todo aqui a la izquierda Toma el punto sa No veo a nadie No veo a nadie Esta uno arriba Esta la Viper no No Te vi de casco Estás cajado Nos mató a los 2 Nos pusimos en linea Nos pusimos en linea o no? No tenia arma No tenia arma Ah no estoy Último jugador en pie Quedate ahí no me arriesgo Que juego muchachos Que buen juego Se me dan ganas de volver aqui todos los tiempos Que buen reto Que buen reto Punto y gana Apunta y luego dispara Ya No nos compliquemos Apunta No muchachos Una última ronda antes de que se acabe la partida Mi última partida del mundo En verdad Oh Que quita la GTA El Valorant Ya ahorré si tenia un monitor nuevo No pero el Valorant no bueno No, por fin No ¿Cuál es el? con... Robbo Jajajajaj Tengo uno arriba a la izquierda Ahí No No la matamos Voy a dronear y les doy info Bueno matamos a otro El ultimo medio Ah no hay dos medios ¡Planta! 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 Hay uno que está subiendo por arriba ¿Está arriba? Sí, la 6 Cuidado con la otra puesta Tengo flecha en 2 segundos ¡Revelando zona! ¿Es verdad que ya te escondí? Ahí tengo uno arriba ¡Volta! ¡Volta! ¡Está atrás! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Good job! ¿Solamente nos quieren ganar? ¡Nueve rondas más! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Puede! A ver qué pasa ¡Vamos! ¡Vamos por allá ahora! ¡Eh! ¡Ve! 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 ¡Que si sale! ¡Solo es que... ¡Esperenme si un poquito! ¡Voy a dronear! ¡Ya iban avanzando con el drone! Cállate, cállate Ya no hay nada ahí Arriba no hay nada, a la izquierda no hay nada Bien pasando, bien pasando, nada Reviso otra de amarillo Nada, pueden pasar a ti Tire humo, planta... Eh, soda Oh, chas, se te arregla, ahí también somos Plantan a las cuatro Ya voy a escondernos Te voy a ver acá atrás Ah, listo No, estamos muy lejos los otros Hay que ver los spades Todavía no están desfijando así Bienvenidos a mi punto Ahí está Tira el lele A la spike No, no, no No, no, no Bueno, bueno, la otra, a la izquierda Ahí, a la... Oh, le pegué 80 Nooo No sé, la ganamos La ronda Se me fue la ronda Veamos que nos tieneンパur pow Quiero sacar un anmen en el salír Ehh Se ganaba una de su nueve Jajajajaja Tengo de salvarhal Te he echado a verte rápido en ese pasado Que ramo, le amó Hola Chicos Y la spike Con confianza Tengo que tirar la flecha porque se me le tira la flecha Tengo ulti Acá arriba Ahí está No soy profesional Vale, yo voy a hacer lo mismo Lanzando uno, revelando zona Hay uno ahí Cuidado Ah Voy a empezar a dronear desde aquí Les doy info Voy a ir hacia la izquierda Hay uno arriba, lo marqué Voy a tirar para limpiar y plantar Se puede palar Cuidado Un enemigo piso en pie No, le tiré mi baliza Bueno Cuchillo Estaba atrás mío, luego de que se me mire Hey Nada de descansar, tenemos discapacidad Ya muchacha, la jugada es la siguiente Eh, cambiamos a B o no Voy a probarme Vale, la jugada es la siguiente, decente Satka Humo Aquí Vamos a ir por medio muchachos Vamos a pasar por el tubito abajo Y nos vamos a ver Bueno, tomen cocina, vayan por cocina Yo voy a dronear y voy a ver si matan al de medio No, no, me refería a que voy a tirar humo en cocina Que no nos quedan de ahí Dale, pero sí, ahí al medio Y pasan por medio Yo voy a ver si puedo matar al que esté cubriendo ahí en medio Vayan, vayan, vayan Tiene de humo Corran Tire Acúbranme que necesito plantar ¿Pero voy ruchando a plantar? Te voy a curar Escucha, 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 escucha todo No hay tipo Fuera la espalda de arriba Yo te miro allá No revive Y ahí no pasa Hay una arriba Hay un amarillo Tanto de aquí Tanto de aquí Tanto de aquí No, no maté nada más Tanto de atrás Tanto de detrás amarillo Tanto de atrás amarillo Más o menos Resinito que me cubre ahí no más Que no me maten, que no me maten, que no me maten, que no me maten, que no me maten Tanto de aquí Bueno gente, ganamos la ronda, ganamos Reykjavik Ganamos un mundial Yo me asomé para verlo en el país y estaba todo el mundo en amarillo No sé cuándo lo voy a hacer Ya, se me quedó la idea Lo toque usted ¿Dónde tengo algo largo que voy a piquear con el Operator? Arriba ¿Ah? Ah, sí, ahí arriba Y piquear hacia el fondo Y ahí te pueden piquear de arriba o de abajo Pero lo más probable es que esté de arriba A ver si querés te droneo Y después te asoma ahí En caso de que tenga Operator Porque el Chamber tiene ulti, mira Queda trasladito el pique Y espérame que mi drone pique primero Cuando mi drone pique, toma ahí pique Ya tómalo, tómalo El Chamber tiene el TP ahí Puede ser que esté cerca Puede ser que esté cerca Puede, te va a piquear de la izquierda el Chamber Estoy casi seguro de que es como por ahí No detectó a nadie No Voy a tirar el flash al fondo Ya, no, sin vida que el Chamber... ¿Hay que uno? Ese lo puede igualar, eso Voy a sacarle el TP del Chamber Planto No importa nada Más Vigil atrás Vigil atrás Sí, sí, por atrás, por atrás Anda viendo el mini-up así Porque aова ahora tenemos Ya sabemos que hay uno adelante Dos Vengamos a uno más acá ¡Tala, las tres acá! ¿En los 120 Kus? Las tres más te la oso Apuntala acá, no está ahí tratables hasta el fondo hay un poquito a tu derecha la pesta cámara y a no se ve la pestaña no te la dejo usar no voy a verla ahí ganan los defensores gracias está presionado la planté rápido la gente me voy sale mi vuelo mi vuelo sale en dos horas más ya fue al toque la gente nos vemos chao chao ya no me voy no porque como hace tu voz no tienes que volar a ningún lado yo me voy yo soy el que maneja el avión es verdad yo tengo que probarte el avión